¡Buen día! Así arranca el domingo de Turismo Carretera. ¡Hola Argentina! ¡Qué gusto saludarlos desde el autódromo hermanos Emiliosi de Olavarría! Llegamos a un domingo especialísimo. Los 500 kilómetros de Olavarría se van a disputar en este momento. Quinta fecha del campeonato. Verdaderamente una cita especial, absolutamente inédita en el historial del automovilismo argentino y en particular del Turismo Carretera. Pilotos titulares, pilotos invitados, el regreso de buena cantidad de las mejores figuras del Turismo Carretera. Con Marcos Di Palma, con Esteban Guerrieri, el regreso de Tito Besone. En definitiva, debutantes, muchísimos. Una cantidad nunca vista en cuanto al historial de esta categoría que ya está cumpliendo 80 años de vida. Y estamos abriendo esta transmisión junto a quienes son mis habituales compañeros de escudería. Los presento a mi comentarista, a Sergio Tenaglia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Realmente es un placer estar con todos ustedes. Estamos en el corazón de la provincia de Buenos Aires. Sexagésima primera vez que el Turismo Carretera se presenta en la ciudad de Olavarría. Desde el año 98 lo hace en este escenario. El perimetral, el hermano Semiliosi. Un circuito con mucha historia. Con la chicana, en este caso, con la horquilla corta que se ha elegido en lugar de la larga como para preservar un poco en esta carrera de larga duración tanto los frenos como la caja de velocidades. Todo está dispuesto a una carrera especial, una transmisión también especial. Así está presentada esta transmisión en cuanto al escenario. Esta es la carátula de la carrera. Y por supuesto, quien nos va a acompañar, como en cada transmisión del TC, es nuestro piloto invitado, nuestro especialista, el Bocha Santini. Bocha, bienvenido como siempre. ¿Qué tal, Marce? Buenos días para vos y toda la audiencia. Y bueno, con muchísimas expectativas. Una carrera distinta donde los pilotos la piensan de otra manera, la van a correr sin lugar a duda de manera distinta a lo habitual. Y bueno, un gran espectáculo por verse. Por supuesto, es así. Y en la mesa, buena parte de las figuras más importantes que tiene este Turismo Carretera hoy. Están con nosotros Marcos Di Palma, Matías Rossi, Tito Besone y el campeón, Omar Martínez. Le voy a tirar la primera pregunta a ver el hijo. En este caso, a Matías Rossi. Y aquí anda un Di Palma también, dando vueltas por la mesa. El más chiquito de todos. Que no lo choque al Guri, por favor. Exactamente. Matías, bueno, competencia especial. Absolutamente inédita. Tu compañero Guerrieri. ¿Cómo la van a correr? ¿Qué tal? Buen día para todos. La verdad que en la previa, muy interesante. Muy lindo todo lo que estamos viviendo y lo que estamos pensando en función de esta carrera tan larga. Creo que se van a dar una serie de situaciones inimaginables para nosotros, producto de la extensión de la carrera. Hemos hecho un gran trabajo con Esteban. Tenemos un buen auto. Ha funcionado muy bien el Chevrolet. Hemos hecho un buen cambio de piloto. Así que la prioridad es llegar. Pero bueno, también nos ilusionamos, lógicamente, con ganar por la velocidad del auto, por la posición de largada. Que estamos en primera fila. Y bueno, esperemos hacer un buen papel. También en primera fila, desde la Polpo Sillo, en este caso favorecido por el ranking, estará el gurí Omar Martínez. Ya decidieron que inicias vos la carrera. Me imagino cuántas cuentas, cuántas alternativas, cuántas reuniones en los últimos días, gurí. Sí, sí, así es. Buenos días a todos. Feliz día para todos. Sí, con mucha expectativa. Una carrera diferente. Diferente, donde ya desde el día viernes se viene trabajando para lo que va a ser esto. Y bueno, con un Nico Pesucci, compañero de equipo, que vamos a estar cambiando allí por la vuelta 40. Así que esperemos de que se haga todo bien. El auto viene funcionando bien. Y bueno, esperemos de ver la bandera cuadro. Y si es posible, lo más adelante que se pueda. Muchos pilotos, muchos invitados y muchos campeones en pista. Y un ex campeón que vuelve y con Ford es el señor Ernesto Tito Besón. Un poco el gusto, el sabor que te faltaba, Tito. Volver al TC y con un Ford. ¿Cómo estás? Buen día, feliz día del trabajador. Feliz, la verdad que tener la oportunidad de volver después de tanto tiempo a la categoría y poder hacerlo con Ford me llena de alegría. Gracias, por supuesto, a todo el equipo que me convocó. Estamos muy contentos. Hice un muy buen trabajo el viernes y el sábado pensando en lo que es esta carrera, que es muy distinto a todo. Ojalá podamos terminar la carrera y hacer realmente lo que el equipo necesita. Insisto, muchísimas gracias. Pasé un fin de semana fantástico. Marcos, me imagino tu cabeza por donde andará. Pensando en algún tipo de estrategia para la carrera o simplemente viendo si esta vuelta al turismo de carretera tiene continuidad a lo largo del tiempo. Bueno, muy buenos días para vos, para toda la audiencia. Feliz día del trabajador. También este día es muy especial, primero de mayo, creo, para todos nosotros. 22 años que partió el gran Ayrton Senna, por eso mi humilde homenaje de usar el buzo que él usó en su última temporada, año 94. Así que, día muy especial. Hay que ver, puede ser mi última carrera en el turismo de carretera como puede ser el principio de una nueva etapa. La voy a disfrutar de la misma manera. Y mirando la mesa, a decir, estoy del lado de los jóvenes porque de aquel lado está Tito Besón y el Gurí Martínez. Los dos cincuentones por allá. Y acá estoy con Matías, me hacen sentir joven. El Gurí y Tito me hacen sentir joven. Así que por ahí, ¿por qué no podemos volver? Señores, está lanzada la carrera. Aquí están los protagonistas que ya se van hacia los autos que ya se están formando en la grilla. Pero antes, vamos a abrir los boxes de Olavarría. Se vienen los 500 kilómetros, será un lugar clave. Allí está Guido Croseri. Hola, Guido. Bienvenido a los 500 de Olavarría. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo, para vos. Buen día para toda la República Argentina. Mucha expectativa en la previa de esta gran carrera. Quizás una de las carreras más importantes de la temporada. Y me voy a dirigir a Facundo Arduzo, que está debajo de su auto. Va a alargar Valentín Aguirre, finalmente. Buen día, Facundo, ¿cómo estás? Buen día. Feliz día para todos. Sí, así es. A último momento decidimos que largue Valentín. Así que, bueno, esperemos tener una gran final. ¿Te cambiaron el chip todos los pilotos para esta carrera tan especial? Totalmente. Es una carrera muy diferente a la que estamos acostumbrados. Hay que correrla de manera diferente. Así que, bueno, con mucha expectativa. Con muchos interrogantes a la hora de la largada. Vamos a ir resolviéndolo a lo largo de la final. De acuerdo al comportamiento del auto. Así que esperemos que la disfruten y poder, digamos, avanzar. Tenemos dos grandes rivales por delante. Facundo Arduzo. Y ahora vamos a seguir ahora caminando la zona de boxes y la zona de la grilla, donde estaba Guido Croceri. Y ahora es el turno de Nicolás Neus. Hola, Nico. Bienvenido. Buen día. Hola, Marcelo. El placer de acompañarte en esta transmisión, que sin duda será histórica. Los 500 kilómetros de la barría ya son una realidad. Y estamos cerca de Agustín Canapino, el puntero del campeonato. Agustín Canapino, ya está decidido. Larga tu compañero Alonso. Sí, ¿qué tal? Buenos días para todos. Feliz día del trabajador, para los que trabajan realmente. No para vos ni para mí. Así que, muy contento de estar acá. Creo que ninguno es consciente realmente de lo que va a pasar hoy. Me parece que vamos a vivir una experiencia única, irrepetible, por ser la primera vez. Creo que nada va a ser igual después de esta carrera. Así que felicitar a la CTC, felicitar a toda la categoría. Agradecer a todo el público que vino, que es mucho. Estamos por vivir un día histórico, porque son 500 kilómetros por un turismo carretera. Y yo tengo unos nervios. ¿Estás nervioso? Nunca di el auto. Está mi auto parado ahí, no me tengo que subir yo. Estoy muy nervioso. Y son sensaciones inexplicables. La verdad que estoy viviendo un momento difícil de explicar. ¿Una carrera para ir a fondo o para regular? Me parece que hay que ser muy conservador. Son 500 kilómetros. Es una eternidad. Son cuatro carreras sin parar. Me parece que hay que ir conservador, administrando. Pero bueno, uno cuando se sube el auto también tiene sangre y quiere ir para adelante. Así que hay que buscar un equilibrio entre ambas cosas. Agustín Canapino. Ahí estaba el líder del campeonato, que va a compartir su auto con, como bien dijo, con Federico Alonso, que será el que va a alargar estos 500 kilómetros. Seguimos recorriendo todo lo previo a estos 500 kilómetros. Y ahora le doy la bienvenida a Sole Solaro. Desde la pasarela, en este caso, o desde la calle de boxe, vos dirás Sole, bienvenida. Estoy en la grilla, chicos. Muy, pero muy buenos días. Ya palpitando esta gran final de los 500 kilómetros aquí en Olavarría. Una final que va a quedar para el recuerdo. Y estoy acá acompañada a mi derecha con José Regino, con el jefe de gabinete de Subsecretaría de Deporte de la provincia Olavarría y el presidente de la ACTC, Hugo Mazacanes. José, muy, pero muy buenos días. Hola, buenos días. Muy contento de estar acá, Hugo. Buenos días. Bueno, muy contento de estar en este evento. Muy novedoso para nosotros. Igual ya están acostumbrados ustedes, porque el turismo carretera desemboca cada año. Sí, sí, muy contentos. Estamos nuevos en la gestión y la verdad que el automovilismo es algo que queremos llevar. Ramiro Jiménez, el subsecretario de Deporte, quiere llevarlo a toda la provincia con mucha fuerza. Y un marco de gente impresionante para vivir esta gran final. Hugo, las expectativas. Buenos días. Un saludo a todos los trabajadores. Gracias, José, por estar aquí. Gracias por apoyarnos. Y, bueno, a toda esta gente que hoy nos acompaña, este marco magnífico, un saludo a todos ellos. Una fecha especial. ¿Cómo la estás viviendo? Muy bien, realmente esperamos mucho esta carrera, trabajamos mucho para ello. Y, bueno, hoy tenemos el pago. José, te veo que tenés algo en tus manos. Sí, un reconocimiento, Hugo, a su labor, a la CTC, desde la subsecretaría, con reconocimiento de todos sus logros. Bueno, felicitaciones. Gracias, muchísimas gracias por este presente. Y, bueno, tendrá un lindo lugar. Bueno, muchísimas gracias y éxitos para esta gran final. Nosotros nos vamos con ustedes. Ahí estaba la presentación, entonces, junto a las autoridades del turismo carretera. Vamos a invitarlos a todos a entonar las estropas del himno nacional argentino. Vamos a invitarlos a todos a entonar las estropas del himno nacional. Vamos a invitarlos a todos a entonar las estropas del himno nacional. ¡Gracias! 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 El libro nacional argentino, ejecutado por la banda municipal juvenil Hugo Bazano, dirigida por Silvio Manuel, es la antesala de la largada de los 500 kilómetros. ¡Está en la pausa! ¡Señores! ¡Se larga la quinta del turismo carretera en Olavarría! En Case IH, estamos junto a los productores, con los tractores y cosechadoras más avanzados producidos en Argentina. Encontrar la última tecnología en máquinas de campo en la red de concesionarios oficiales Case IH. Para más información ingresa en caseih.com.ar Viví conmigo la pasión del turismo carretera. ¡Gracias! 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 Torneo de Primera División. Lunes, en vivo. Televisión Pública Argentina. Un canal. Todas las voces. Adentro del motor hay una carrera muy exigente. La ciencia y la lógica se disputan a punta en cada curva. Y el secreto es la precisión, no la fuerza. En YPF, competimos todos los días contra nosotros mismos. Y no existe más exigencia que la propia. Ni el motor más potente a miles de revoluciones puede más que la mente humana queriendo superarse. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra División Competición. Y está preparado para la máxima exigencia. En la calle. Como en la Victa. Porque la competencia no empieza con la carrera. Empieza mucho antes. Ciencia y pasión. Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia. Eso que sentís. Es la combinación de inteligencia y potencia de la nafta de YPF. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor. Anda mejor. Hasta si. Hasta si. Hasta si. allowed ¿Cómo suena esto? Seguí escuchando el sonido de los motores del turismo carretera. Se viene la final del turismo carretera. Los 500 kilómetros de Olavarría ya están alineados perfectamente en la grilla todos los que van a alargar. Y el presidente de la CTC, Hugo Massacanes, pide a su costumbre, saluda piloto por piloto, puesto de largada por puesto de largada. Los boxes empiezan a organizarse, a acomodarse, porque será buena parte de la carrera allí dentro, cuando venga el momento de la recarga de combustible, cuando venga el momento del cambio de piloto, si es necesario algún cambio de neumáticos que deberá hacerse en el sector interno, dentro del box de cada equipo y no en la calle de boxes. Por lo tanto, 50 y 50 para la pista y para los boxes. El campeonato que va a tener una importante suma de puntos en esta carrera, larga así. Agustín Canapino, líder, 126 unidades. Guillermo Ortelli, escolta, dos puntos. Facundo Arduz es el tercero, a 13 puntos y medio. Cuarto, Sergio Oloa, 14 y medio. Quinto, Santiago Mangoni, a 15 puntos y medio. Sexto, Mariano Altura. Séptimo, Mar Martínez. Octavo, Llenel Pernia. El noveno se llama Juan Pablo Giannini. Y décimo, Mariano Werner. Un décimo, Mauricio Lambiris, puesto 12 para Juan Martín Ponte, que está a 35 puntos y medio del líder. Recuerden que esta carrera no tuvo clasificación, no tuvo series. Todo es la final con puntaje doble. Exactamente, y 80 puntos para quien se lleve esta victoria para el piloto, más su piloto invitado, que se lleve en este triunfo especial, en esta quinta fecha de la etapa regular, en una competencia especialísima por todas las alternativas. Empieza a moverse la grilla, comienza la vuelta previa, comienza el prólogo de los 500 kilómetros. Así se forma esta carrera. El larga, el titular, el gurío Omar Martínez, desde la pole position, largada por Rankin. Segundo, también el titular, larga Matías Rossi. Tercero, en el auto de Arduzo, lo hace Valentina Aguirre. Cuarto, en el auto de Canapino, Federico Alonso. Quinto, larga el titular, Guillermo Orteli. Sexto, también el titular, Josito Di Palma. Partirá séptimo, Mariano Werner. Puesto número 8 para Juan Pablo Giannini. Largará noveno, Lionel Pernia. Partirá décimo el titular, Santiago Mangoni. En el undécimo lugar lo va a hacer Luciano Tapa con el auto de Altuna. En el duodécimo, Constanzo con el auto de Ló. En el puesto 13, Nico Bonelli. En el lugar 14, el titular, Julián Santero. En el puesto 15, Angelini. En el puesto 16, Craparo con el auto de Truco. En el puesto 17, va a alargar detrás de Craparo. Lo va a hacer Ruggero. Décimo octavo, va a alargar Ponte. Décimo noveno, Federico Pérez con el auto de Ponce de León. Luego, ya Lombardo con el auto acompañado por Reynoso. Hortea con el auto de Moriarty. Fontana Larga es el titular. Larga Catellano también titular. A continuación lo hace Juan Martín Bruno con el auto de Espataro. Jonathan Vázquez con el auto de José Manuel Urcera. Lionel Sotro larga en el puesto número 26. 27 lo hace Próspero Bonelli. Lugar número 28 para Lionel Ugalde. 29 el titular, Laureano Campanera. Puesto 30 para el invitado. Maximiliano Juan con el auto de Nolesi. 31 Gastón Rossi con el auto de Echevarría. 32 Ruto Serrano. 33 Cristian Dizcala con el auto de Gentile. 34 Tecarlo. 35 Gini. 36 va a alargar el Mago Barlín. Ahí está el auto del tubo. Ahí viene el auto del Mago Barlín que va a compartir con Juan Pablo Baruca. Luego con el puesto 37 va a estar largando Nico González con el auto junto a Iván Ramos. Dinoto Rama con el auto de Jalaf. Maxi López con el auto del Nacho Sabino. Marcelo Videle. Y Sierra Dani Nespa con el auto de Gastón Masacane. 23 pilotos titulares y 18 invitados. Según la estrategia de cada uno de los participantes. Hay 28 pilotos que debutan este fin de semana. Hay 13 invitados que ya corrieron alguna vez en el turismo carretera. De ellos, 4 ya han ganado. Y uno fue campeón, Tito Besone, en el 2013. Por supuesto, te vamos invitando ya a votar quién puede ser tu favorito. A través de lo que es el favorito Toyota. Votá tu piloto. Arroba CTC Argentina. Hashtag Mi Favorito Toyota. Y el apellido del piloto, en este caso titular, digamos, de quién se puede llevar estos 500 kilómetros de la barría. El Pace Car, el Toyota 86, ya cerró las luces, ya apagó las luces. Y ahí está la votación. Bueno, gran favorito, Matías Rossi, que aquí lo vemos en acción. Amati va a compartir con Esteban Guerrieri lo que viene. Los 500 kilómetros de la barría. 123 vueltas o un máximo de 3 horas de competencia. Se larga por ranking, que es la suma de los puntos del 2015, más los puntos logrados en esta temporada 2016. Señores, aquí están en la grilla de largada y aquí están ya en la recta principal. Ahí está el semáforo rojo. Lo miran todos y a partir de ahora, los 500 kilómetros que se vienen. Se larga esta final. Viene el Gurrieri en la primera fila. Verde, verde, meta verde nomás. Y picó en punta el campeón. Ahí se disparó el Omar Martínez. Y detrás se acomoda allá. Matías Rossi viene empujando por la tercera colocación Valentín Aguirre y Federico Alonso. Se la queda el chico de recibe. Dobló a Aguirre delante de Alonso. Y ahí se va el culo en punta el mando. A partir de ahora, señores, 500 kilómetros de carrera. 123 vueltas. Al frente, el campeón Omar Martínez. En la persecución, Matías Rossi y toda la hilera que empieza a acomodarse de uno en fondo para una carrera que tiene mil y una alternativas. Nadie se hubiese perdonado cometer un error en la primera curva. La largada tranquila porque lo amerita la carrera. Lo amerita la estrategia y la extensión de esta competencia. En el cuarto lugar viene disfrutándolo y lo va a ganar por afuera aparentemente. Guillermo Orteli sí lo hace sin inconvenientes Orteli para superar la línea. En ese trance de Federico Alonso que lo vio venir Orteli dijo que pase nomás el séxtuple. No hay ningún apuro. Se va a cerrar la primera vuelta de carrera. La primera de 123 vueltas. Con Omar Martínez en la punta. Con Rossi segundo. Y en el tercer lugar, el debutante en el TC, Valentina Aguirre. Recién en la tercera, cuarta, quinta vuelta, vamos a comenzar a ver aquellos que han apostado a un ritmo más veloz que el resto. O aquellos que salen con una estrategia más conservadora. Porque esto significa girar entre un segundo y medio y quizás dos segundos más lento que aquellos que van a imprimir con otra estrategia un ritmo más veloz de entrada. Señores, la primera vuelta se fue. El primer apunte del Bocha Gentini. La largada fue bastante, fue muy prolija. Nadie arriesgó nada. Hay mucho por delante, Bocha. Cuando se quiere, se puede. Respetaron las distancias entre las filas. Hicieron una primera vuelta muy tranquila. Y bueno, como dijo Sergio, se empezará a ver a partir de ahora quién marca el ritmo. Estamos viendo ya algunos sobrepasos que generalmente se están dando entre los pilotos titulares que están sobrepasando a algunos indicadores. Y mirá lo que significa para Valentina Aguirre estar tercero. Mirá los espejos y atrás lo tiene a Guillermo Ortega. Y a Martí Aguirre es el segundo más joven de los que están participando en esta competencia y le ganó el lugar. Exactamente. La frenada de la horquilla corta le gana la posición el piloto del JP a su compañero de equipamiento. Matías Rossi empieza a ponerle presión a Omar Martínez. Se va encima. El subcampeón del campeón ataca el Chevrolet. La posición del portmuntero. Martínez y Rossi se escapan. Y ahí vemos por encima volando con el dron como es el de tránsito final de la vuelta, de la segunda vuelta de carrera. Hay que acomodarse en la hilera. Hay que empezar a plantear la estrategia. En plena recta lanzados Martínez y Rossi. Ahí están casi a la par. Pero ya Martínez prevalece. Primer plano de la toma para el combustible. Que ahí lo tenemos en la parte trasera derecha de todos los autos. Podíamos ver en el primer plano la cámara a bordo del Gurí Martínez. El lugar entonces para la carga de combustible una vez que lleguen a la zona de boxe cuando sea necesario. Minuto 19.3 para Martínez, 19.2 para Rossi. Es muy alto el ritmo. Muy, muy rápido están girando estos dos autos en la primera vuelta. Ahí va Di Palma superando la línea de Federico Alonso. El coce Di Palma está, cosito, al volante del auto. Lo supera, le gana la posición al piloto Belcebro. Le avanza el torino mientras se pone a la par de Federico Alonso. Lo veíamos a perría. Y hablando de ponerse a la par, Martínez Rossi empieza a presionarlo al Gurí. Le cuida la cuerda, no le dejaba el pase. Pero ahora salen prácticamente juntos. Martínez herido la cuerda. Rossi haciendo un recorrido más amplio. Ya lo pasó. Ahí va. En plena recta principal. A la par el Furi, el Chevrolet. Como si fuera una alargada. Pero ya estamos en la tercera vuelta. Y desarrollando la cuarta. Ahí va a ganar la cuerda Matías Rossi. Va Rossi por adentro. Se va a tirar en la frenada de la uno. Rossi va a tomar la punta. Martínez ya lo sabe. Se tira a Rossi. Pasa Rossi. Cambió el puntero. Los 5 metros. Y queda claro que a Rossi no le convenía el ritmo que proponía el Gurí Martín. Ese minuto 19.5 de la vuelta anterior estaba por encima de lo que había planificado el subcampeón de la categoría. Lo pasaron arduzos tanto Mariano Warner como Josito Di Palma. Pero esto no significa gran cosa a esta altura de la carrera. Recién tenemos tres vueltas cumplidas. La cuarta en desarrollo. Altan 120 vueltas todavía. Por lo tanto pequeños cambios, pequeñas variantes. Por supuesto le puso picante a Rossi en el ataque al Gurí. Sí, Guillermo en un ritmo muy rápido. Tres décimas por debajo de lo que giraron Martínez y Rossi. Así que sin lugar a dudas Guillermo también va por la punta. Y el Pato Silva con Ruggero en otra sintonía. Minuto 20 alto. Minuto 26. Minuto 26 está en el puesto 17 seguramente apostando a otra estrategia. Una nueva pista aérea. Todo lo alto posible con la cámara puesta en el dron. Para ver cómo es el tránsito de esa variante que va cerrando una nueva vuelta a la cuarta de carrera. Con un nuevo líder establecido. Opa, ¿qué le pasó al auto de Espataro? Venía con una bloqueada fuerte. Venía envuelto en humo. Parada de Moriarty. Moriarty es otro. Exactamente, llevo para adentro. Pero paradas por problemas evidentemente. Sí, me da esa impresión. Esto no parece ninguna estrategia. Mientras tanto el duelo renace. Rossi y Martínez. Pontón a pontón. Prácticamente no hay una luz entre ellos. Rossi guarda la cuerda. Martínez le propone un mano a mano. A Matías Rossi ataca al campeón en la posición del Chevroleti. Le va a recuperar la punta. Y sí. Va Martínez, señores. Lanzado el gurí. Va a recuperar la punta en el tendido vueloso. Ahora esta cuerda le queda a Rossi. Veremos si la potencia del Ford puede por la resistencia del Chevroleti, señor. Ahí está otra vez en la punta Omar Martínez. Ha empezado el duelo particular entre ellos. Y se prende Guillermo Ortele. Ya que en pelea se mete al duelo también el Guille. Ahí están doblando a la pare. No hay casi ni un centímetro de diferencia. Ay, hasta un pequeño roce. ¿Qué pasa, Bocha ahí? Gracias a Dios. Estos chicos vienen a hacer la carrera entretenida. El gurí y Matías dándose todo por el espectáculo. Haciendo maniobras muy interesantes. Fijate, con la experiencia que tienen, han apostado de movida a este ritmo. De la vuelta 1 a la 3, lideró Martínez en la 4, Rossi. Vuelta 5, el puntero. Otra vez el gurí. El problema de la presión de aceite afectó en este arranque al Ford de Leonel Soto. Por eso lo vimos ingresar a Bocha. Veremos qué le pasa al auto de Moriarty. Es como corresponde toda tarea de reparación que no sea la prevista. Tiene que ser dentro del box. Y ahí estaba trabajando el equipo, tratando de devolverlo a la pista. Ya con una vuelta perdida y va a perder unas cuantas más. Lamentablemente, no es otro. Y ahí está la carrera. Y ahora Guillermo Hortelli, que ve cómo con el Chevrolet de Rossi pueden tirar en junta. Aprovechando la succión, porque recuerden que en succión no solamente se va más rápido, sino que también se puede ahorrar combustible. Para orientarse mejor, observen en el parabrisas de cada auto una mancha de color. Verde el gurí, verde Rossi, verde Hortelli. Son titulares. Lo mismo pasa con Huérrez, lo mismo con Tipalba. Usted ve allí una señalización en verde. Bueno, es el piloto titular. Y ahora, cuando escambe el piloto, habrá una coloración en rojo. Problemas con un palier. Manejaba Ortega el auto de Moriarty. Por eso el ingreso a la zona de boxeo es para reparar. Pero se puede reparar y seguir. Exactamente lo interesante de esta carrera. Por supuesto, está contemplado el regamento particular de la prueba. Volverá, esperemos, tanto su otro como el auto de Moriarty. Mientras la carrera ya tiene cinco vueltas y vamos para la sexta de competencia. Esos 500 kilómetros que han planteado un buen inicial entre Martínez y Rossi. Fue Martínez el líder en el comienzo. Fue Rossi el líder por un par de giros. Y ahora está otra vez Omar Martínez al frente de la clasificación. Aprovecho y les digo que el Banco de la Nación Argentina es el sponsor oficial del turismo carretera. Y la recarga de combustible YPF. Que es el combustible y lubricante oficial de la CNC. Sí. Y traemos a Decarlo volver a la pista. Yo sigo viendo el tema de la estrategia de Silva Ruggero. Ahora cayó en el puesto 19, pero sigue en la tesitura. Minuto 28 para este binomio. Y son muchos los que han salido decididos a tener ese ritmo en la primera cuarta parte de la competencia. Da la sensación que Canapino y Alonso también se han jugado más por el ritmo que por la velocidad de la carrera. Alonso es un piloto experimentado que podría tranquilamente seguir el ritmo de los de adelante. Y si está perdiendo posiciones es porque están seguramente buscando no consumir tanto combustible. Pero recordemos que cambiando el régimen de motores entre cambios puede haber una diferencia hasta de 400, 450, digamos, medio litro menos de combustible por vuelta a la hora del cierre de la vuelta. Y eso va a cambiar mucho a la hora de... Mientras vemos a Rossi manejando. Rossi lo dejó ir al gurí o se le fue lecamente cuando sale Sotro de la zona de bolse. Y ahora está dando esta lucha entre dos chéveres por el segundo al lado. Sotro los deja pasar a todos con parte de la conducción con Javier Jack. Voy al llamado de Guido Crocer y el jugo de bolse del Guido. Con Esteban Guerrieri. Esteban, cuando uno imaginaba que iban a hacer una carrera expectante, no yendo a la fricción, atacó Rossi. Sí, no mucho igual, pero bueno, se ve que Mati al principio tenía un poco más o el gurí estaba yendo tranquilo en la recta, se ve. No vola bien el auto de Mati y después todavía nosotros seguimos tirando un régimen bajo y bueno, el gurí en la recta fue más rápido. Así que hasta ahora todo bajo el orden que veníamos planificando. Ahora atacar Toeli. ¿Hay que mantener a rajatabla un ritmo de carrera? Sí, hasta ahora sí. Nada normal, así que hay que esperar, falta mucho. Gracias. Claro, gracias a todos. Esteban Guerrieri. Compañero de formación de Matías Rossi que ahora se debate en el duelo con Guillermo Ortega. Esto lo aprovechó el gurí Omar Martínez para escaparse en la punta y adelante está el Ford liderando la carrera. Y después del duelo de los chemoreles que veíamos recién entre Matías Rossi y Guillermo Ortega. Y el otro que ha retornado a algunas posiciones, entiendo que es cuestión de carrera. Es el flaco Arduzzo que ha sido superado por John Pizzanini y por Mauricio Lambiri. Claro, el auto de Lambiri está Santero y el auto de Arduzzo está Valentina Irri. Explicamos un poco la gráfica. Le estamos mostrando al pie de la pantalla y en la parte izquierda también los binomios. Las cuatro primeras letras de cada apellido de los pilotos tenemos además con la letra P en azul o la letra I en verde. Si va a parar al box por reglamento, aquellos que están en Box Park o en Boxing Park. Otra vez Sotro a la zona de boxes. Y ahí en la zona de boxes también tenemos para mostrarles el tiempo que demora. En este caso de Sotro fue una reparación, tiempo alto. Después veremos cuando haya reaprovisionamiento, con cambio de piloto, quiénes en la zona de boxes pueden sacar ventaja. Ocho vueltas cumplidas. La novena que se va a cerrar con el gurío Omar Martínez liderando la carrera. Ahora Sina Premio. El que sí tiene premio es Matías Rossi, que lo tiene encima a Guillermo Orteli permanentemente. Y el cuarto lugar con un rasgo de comodidad en el caso de Mariano Werner y su favor ubicado en la cuarta colocación. Ahí están ahora corriendo juntos, casi acompañándose. No hay ataque a la vista de Guillermo Orteli. El pasaguerna, el pasaparnea. Después lo hace Josito de Palmas, Otego Mangoni. Y el resto de la hilera para completar el noveno giro. Y después de casi no girar entre viernes y sábado de dos roturas de motor, Daniel Nefa con el auto de Gastón Mazzacani es el piloto que más puestos ha avanzado en las primeras nueve vueltas de carrera. Largó último. Daniel Nefa ya está trigésimo detrás de Esteban Gini. Ahí lo vemos en pantalla cerrando otra vuelta de competencia. Gran premio plus par estos 500 kilómetros de Olavarría. Ingresá a la web y enterate de la promo familiar que Plusmar tiene para vos. Ahora viajan cuatro y pagan dos. www.plusmar.com.ar y elegí tu próximo destino. Y quizás por una cuestión de ritmo, Valentina Aguirre con el auto de Arduzo es el que más puestos ha perdido. Largó tercero. Está décimo. Cayó siete lugares el joven de Arrecito. Habrá un nuevo intento de Ortelli. Esa es la impresión que da. El giro anterior se acompañaba. Viajaban rápido pero Ortelli quiere sacárselo de encima a Matías Rossi que está haciendo un ritmo bien distinto al que propone Guillermo Ortelli. Por lo tanto busca a Ortelli la superación. Ahí se va asomando. Algo al costado del auto de Altuna. Ahí van a la par prácticamente Rossi y Ortelli. Va a ganar Ortelli la cuerda. Va por adentro pero no. Mirá, logró doblar, logró cerrar bien la maniobra. Guillermo Ortelli se cuidó de lanzarse. Vio que Rossi cerraba la cuerda entonces para doblar en ese tramo final de la vuelta. Y ya pasó el Gurí Martínez. A ver qué ventaja le sacó Martínez a la dupla Rossi-Ortelli. Porque están prácticamente viajando juntos casi dos segundos y medio. Exacto, y para tener en cuenta son todos pilotos titulares los que están adelante. Menos Julián Santero que es el mejor de los invitados con el auto 82 de Mauricio Lambiri. Está ubicado en el noveno lugar. El diálogo que hay con el auto de Josito Di Palma. A ver qué están diciendo en este momento. Muy bien. No vemos castigando ni los frenos ni la goma ni nada. Aprovecho a ir chupado. Aprovecha a ir chupado del auto de Parrilla como para, digo yo, ahorrar un poco de combustible. Dicho sea de paso. Sí, y el de adelante de alguna manera te va marcando el ritmo. Te va dando las posibilidades que uno tiene. Tiró más rápido Rossi-Ortelli. Esa dupla dos décimas más rápida que Gurí. Gurí viene marcando la diferencia. Llama un poco la atención la diferencia que ha hecho. Es el amanecer de la carrera. Falta muchísimo todavía. Y tenemos que tener en cuenta que siempre está la posibilidad de un auto de seguridad. Que acorta todas las diferencias que se hacen. Una maniobra casi repetida a la anterior. A ver cómo la resuelven. Igual. Rossi viene por afuera. Dobla. Ortele lo mira. No ataca. No fuerza la maniobra. Y está bien. No es momento de definición. Si en vez de ir diez vueltas faltaran diez vueltas. Seguro la maniobra sería distinta. Ya pasó Gurí Martínez. A ver a la par. A ver cómo la resuelven. Rossi y Ortele. Solo la tijera. Lo va a pasar. Dos Chevrolet prácticamente a la par. Están idénticos con dos pilotos de máxima expresión. Y ahí están. Ortele, señores. Va a tomar el segundo lugar. Cuando se metan en la curva uno. Ya tiene la cuerda el séxtuple. Ortele segundo. Rossi tercero. Después de once vueltas. Todo esto tres segundos después del paso del Gurí Martínez. Escapa el Gurí de nuestra pantalla. Y ahí aparece ahora el nuevo segundo que es Guillermo Ortele. Destaco que los primeros once de la carrera están girando por debajo del minuto veintiún segundos para la vuelta. A partir del duodécimo, el binomio Altuna-Trapa ya están girando por sobre el minuto veintiuno en esta primera parte de la competencia. Estamos viendo esta vibrante final del campeonato Río Uruguay seguro de Turismo Carretera. Esta quinta fecha del campeonato. Los 500 de la barría se juntaron a la cola de Ortele. Ahí va a haber una carrera particular cuando recién tenemos el 10% del recorrido. Bocha. Sí, está muy rápido Werner también. Da la sensación como que Matías ha levantado el ritmo. Hay que ver si es una estrategia, si tiene que ver con esto que a Matías le viene ocurriendo. Que después de la vuelta 7-8 pierde ritmo. Bueno, muchas cuestiones para ver hoy. Es difícil poder ver eso precisamente por las estrategias. Claro, si pierde ritmo, quien lo quiera. En el caso de Rossi. Está bueno. Pasó el contor de que llegó a estar cuatro segundos detrás de Guillermo Ortele. Lo benefició el doble ingreso del pasado 86 y utilizando la carrera. Doce vueltas de carrera de 123 y una distancia sideral. 500 kilómetros pasó el gurí. Lleva una ventaja de casi tres segundos. Ahora Guillermo Ortele en dos segundos. Va Werner por el tercer lugar. Sí, señor. Mariano Werner supera la línea de Matías Rossi. Y el ingreso boxe es de uno de los del JP. Claro, estamos hablando del auto de Pedro Gentile que está haciendo su ingreso a la zona de boxes. Entonces, vamos a ver cuál es el trabajo previsto para este equipo. Ahí está el gurí. Aquí viene Ortele. Ahora está tercero y ahí está el trabajo. Recarga de combustible. Vea, operación en los boxes. Ahí está el trabajo del JP para el auto que conduce Quica de escala que va a seguir. No vemos cambio de piloto para nada. Se va de escala. Gentile todavía espera. Recarga de combustible. Repostaje. Y de vuelta a pista. Una carga de poco combustible. Preve. Estrategia pura. Estrategia pura. Uno no la esperaba en la vuelta 12 ya el recambio de combustible. Claro, porque hay equipos que tienen dos bidones de 40 litros cada uno. Hay equipos que tienen bidones de 25 litros. Entonces llegan a poner tres o cuatro. Aquí el tema fue cargar poco combustible. Y de esta manera tener más que dos paradas a lo largo de la carrera. Y ya el Bortelli se separó del grupo. El que lidera este trencito es Mariano Werner con Matías Rossi. En el quinto lugar con el Tanito Pernea, con Di Palma, con Mangoni. Ahí está Rossi al mando. Y esto dice por radio Matías Rossi. Muy mal con la cola. Valor de temperatura 110 de rueda. Datos que entrega Matías Rossi del comportamiento de su Chevrolet. Algo como para destacar, Borja, en este caso. Y lo que presumió. Sí, que está perdiendo ritmo. Me llamó la atención el valor de temperatura que dijo 110 del neumático trasero izquierdo. Evidentemente tiene algún sistema donde está tomando la temperatura. Claro, el trasero izquierdo carga el auto durante buena parte de la vuelta. Es el neumático que más va a estar existido durante toda la carrera. Zona de boxe, Nico Neus, que se cuenta a esta hora. Recién 13 vueltas de 123, Nico. Juan Martín Truco, ¿cómo viene todo con Helio Craparo? Viene todo bien. Buenos días para todos. Hoy día el trabajador para todos. Viene bien. Venimos con un buen ritmo. Hemos perdido un poquito de contraestación de velocidad final, pero venimos bien. Vienen regulando, vienen poniendo todo. Es una carrera para pensarla esta. Venimos tranquilos. Tranquilo, el tema de sacar las primeras vueltas, ahora hay que tratar de seguir con un buen ritmo. ¿Estás hablando mucho a Helio? ¿Lo estás tranquilizando? ¿O él ya está...? No, no, tranquilo. Viene todo bien. Juan Martín Truco. En dupla con Helio Craparo, puesto 22 para el JMT. Mientras hay un cambio. ¡Opa! Le me dieron a Espataro. En el caso de Emiliano, con la conducción de su compañero de formación. En el caso de Emiliano, Espataro estaba al bando Juan Martín Bruno. Bueno, trompo para él. En la entrada justo detrás de Helio Craparo. Esa inconveniente. También tiene la pintura naranja sobre las pajas de parabrisas. El trompo de Juan Martín Bruno. Afortunadamente nadie lo tocó. Ahora voy a un nuevo llamado de boxe. Ejito Cruceri, dale. Con Pedrito Gentilo. Bueno, sorprendieron con la estrategia, Pedro. Ya tienen el tanque lleno por parte de Iscala que está arriba de tu auto. Sí, estamos arriesgando un poco a lo distinto. Sabemos que somos la misma estrategia que todos. Podemos ganar los puestos que avanzamos en pista. Que van a ser pocos porque todos nos cuidamos. Todos los que se terminan la carrera antes de tiempo. Así que nada, arriesgamos un poquito y nada, esperemos que nos salga bien. Una estrategia también que viene asimilada a algún eventual ingreso de auto de seguridad. Sí, sí, todos. La misma también de los que paran hasta que se le gasta el tanque. Así que decidimos arriesgar un poquito más. Pero bueno, hay que correrla. Van 12, 14 vueltas nada más y que faltan menos. Falta un rato largo también para que vos te subas al auto entonces. Sí, ya estoy descansando para que me falte. Pedro Gentile. Ahí estaba el director propietario del JP Racing. Está tratando de volver a pista como pueda en situación bastante comprometida. En el auto de Matías Galapas está Claudio Dinotto Rama. Estaba regresando. Un cambio de posición más. Josito de Palma lo pasó Matías Rossi. Y ahora es el Tanito Perría el que va en pos de la posición del subcampeón de la categoría. Con ese inconveniente o esa situación del neumático. Uy, el motor del Nacho Sabino. En este caso el auto conducido, el auto del Nacho en manos de Maxi López. Se rompió el motor. Un mareda y uno menos en carrera cuando está volviendo a pista Dinotto Rama. Y regalco la tierra. Mirá vos, está en la traza de la carrera Dinotto Rama. Claro, tiene una palada de tierra en los pontones. El gurí ya lo observó. Se tira hacia un costado, hacia la izquierda. Como para no pisar el lugar. Pero bueno, Dinotto Rama ahora sigue en la traza de la carrera. Regando de tierra. Claro, es involuntaria la situación. Pero que genera un problema, lo genera. Exactamente. O sea, tiene que darse cuenta. Justamente él venía de la zona de la banquina. Mientras les cuento que es otro problema de embrague. Por eso otra vez el auto desoto a la zona de bolsa. Lo dejó pasar a Guillermo Ortel y Dinotto Rama. Que vienen tirando juntos Werner con Di Palma. Mientras iba la Toyota Hilux al rescate del auto de Nacho Sabino. Que si pudiera volver a la carrera. Aunque vimos alguna humareda preocupante. Bueno, esto no se llama ayuda externa. Podría volver si la salud mecánica del Ford todavía fuera posible. Señores, recta principal. Ataca Di Palma a la posición de Werner. Matías Rossi mira por los espejos y lo vea el tanito Parnia. Aquí está el líder Martínez, Orteli. Y el que viene rezagado, Dinotto Rama, ocupando el tercer lugar de la pista. Pero ya con vuelta perdida. Lo dijimos todo el fin de semana, pero lo reiteramos. Visto el auto de frente, en el parabrisa, en la parte inferior izquierda, usted va a ver una calcomanía. Si es verde fluo, como la que tiene estos dos autos, es porque maneja el piloto titular. Si el color es rojo, es porque maneja el piloto invitado. Es una manera, también visualmente, desde el exterior, de saber quién está manejando. Por ejemplo, aquí en el auto de Jalap, la calco, color naranja, es justamente porque maneja el invitado Dinotto Rama. Ahí está viendo a Mangoni, que viene a presionar la posición de Parnia y de Rossi. Está el torneo de Balcar, se va a ganar la frenada de la horquilla corta. Parnia ya lo vio. Se tira a Mangoni, se va a intercalar y lo hace entre los autos de Rossi y de Parnia. El Balcarceño gana un lugar, el sexto en este momento en carrera. Orteli va cerca de Martínez. Se puede ver, Bocha, en los tiempos, 1'21.3 para el Gurí. 1'29 para Guillermo Orteli, que está más cerca. Sí, está muy cerca Guillermo y es muy bueno también el ritmo que está trayendo tanto Jocito Di Palma como Santiago Mangoni. Y escuchando lo que Jocito dijo en la radio, es muy interesante. Va al ataque Guillermo Orteli, mientras en plena recta principal Mangoni va por la posición de Matías Rossi, quiere ser quinto. El Sanque va, el torneo de Balcarce, supera la línea, sin la resistencia del Chevrolet, del Toronto Racing. Ya está quinto Mangoni, perría, seguramente va a intentar una maniobra similar. Y un Matías Rossi que estará tratando de recomponer el funcionamiento de ese auto. Y la azul tiene que quitarse porque Dinoto Rama viene siendo alcanzado por dos del lote de punta, por Werner y por Di Palma. Mientras Orteli va al ataque y podemos llegar a tener un tercer líder diferente en carrera. A todo esto Cristian Discala, que ya pasó por boxe, ya cargó combustible, está en el puesto 37 en la general. Cambios de estrategia, modificaciones de clasificador, se abrió bien Dinoto Rama, el auto de Sabino para adentro, podrá volver el Nacho, parece difícil. Y mira los espejos Dinoto y ahora el que tiene más cerca de todos es a Santiago Mangoni. Y ahí está Orteli encima de la posición del Guri Martínez. Hay duelo por la punta otra vez. Y fíjense esto, el ritmo de Orteli sigue siendo prácticamente el mismo, de minuto 26. El que se fue arriba en el tiempo es Martínez, pero está girando en minuto 21.2. Por eso el acercamiento que ha tenido Orteli sobre el campeón de la categoría. Una diferencia que orilló los dos segundos y medio cuando Orteli capturó un segundo lugar. Y que ahora está en su mínima expresión. Se viene el ataque Guillermo Orteli. Vemos como si miramos por el espejo. Esto es lo que ve el Guri, el auto del Guille. Un nuevo duelo del Ford y el Chevrolet. El Ford campeón contra el Chevrolet, el sextuple campeón. Una batalla del dísimo nivel en este tramo de carrera inicial con 18 vueltas. Con la decimonovena en juego, mientras Werner se prende con un cosito de palma. Lo mismo se entra en la reina, Werner tan duro al piano. Y ahora va al ataque el Torino. Por Chevrolet, por, mejor dicho, Torino, tercero. Y por cuarto, esperaba la resolución de la maniobra. Cosito de Palma, nuevo tercero. El más rápido en la pista en este momento se llama Santiago Mangoni, que está quinto. Minuto 24 para el de Balcarce, que está ahora detrás de Mariano Werner. NTN, NCR, líder mundial de fabricación de los relevanes automotrices. Junto a las grandes categorías del automovilismo deportivo. ¿Dónde están Campanera de Palma? Puesto 30 para ellos a 34 segundos de la punta. Así es, así se presenta la dupla del Lausa con Martín. Y en el regreso del Recifeño, que fue emocionado por el público, apenas se lo pudo ver. Y como lo vimos en la previa, pusiendo un buzo idéntico al del inolvidable Ayrton Senna a 22 años de su desaparición. ¿Dónde está Daniel Nifal, que debuta en la categoría? Largó último, está vigésimo cuarto con el auto de Masacani a 22 segundos y medio de Turín Martínez. Ahí lo tenés, el tanque Nifal, una de las jóvenes figuras debutantes en el turismo carretera. El calco naranja fluido identifica entonces al piloto invitado en esa formación. Las paradas, Moriarty con Ortega, con un problema en el palierzo. Otro paró dos veces, Gentile con discala. Esa fue el reabastecimiento del combustible. 27 y 2, el paso por toda la calle de boxeo. Hablando de boxeo, empezamos aquí de Ocrucini, del Guido. Con alguien que conoce mucho lo que son las carreras de la reoperación, en el caso tuyo, Pato Juan Manuel Silva, en el que están planteando quizás una estrategia muy distinta, ustedes conmucheros, pensando mucho en el consumo. Sí, un buen día para todos. Pensando mucho en el consumo y en el desgaste. Cada vez que pienso que vamos a correr más de 100 vueltas, es algo que me dice, wow, no, no, no. Tiene que ser muy, es muy distinto lo habitual. Entonces, desde el día viernes que estamos con un pensamiento y una estrategia de carrera muy conservadora. Cuidando todos los elementos, los frenos, porque inclusive el neumático, yo me arriesgo a decirles que nunca un auto de turismo de carretera anduvo con un neumático con más de 100 vueltas. Porque para nosotros es irrisorio andar con un neumático de esas características. Así que tenemos muchas dudas con respecto al funcionamiento y bueno, por eso somos muy cautos. Y nos propusimos con Alan Ruggero, que está haciendo una gran carrera, de mantener un ritmo muy tranquilo. Es muy difícil, sobre todo por cómo se dio al inicio de la carrera, mantener esa postura, porque viste cómo salieron los otros, los rivales con otra mentalidad. Sí, lo que pasa es que también el segundo depende en qué momento de... en qué situación estés en la carrera. Hay veces que podés ser cautos. Vimos que Rossi atacó, se ve que en algún momento se dio cuenta, volvió a cuidar su auto. Hay distintas estrategias que algunos hasta la van variando en momentos de la carrera. Yo, más o menos, me mantuve en contacto con Alan, fijándome de algunos rivales. Ahí hay algunos pilotos titulares que tienen un poco más de experiencia. Entonces, seguir más o menos el ritmo de esos pilotos titulares que ahora están arriba del auto, los titulares. Cortito, Pato. La última que está atacando el Gurí, está atacando justamente Ortele al Gurí. ¿Vas a correr la segunda y tercera parte? Un sprint seguido, casi 80 vueltas. Hago la segunda y la tercera parte, pero aguante el físico. El Pato Silva, esperando el relevo con Alan Ruggiero. En la vuelta 21 va al ataque, Guillermo Ortele. Quiere meterle presión al Gurí Martínez. Puede haber un nuevo cambio. Fue puntero al comienzo, Martínez. Fue puntero Rossi. Recuperó Martínez. Avanzó Ortele. Ahora el Guille quiere ser líder en un tramo de estos 500 kilómetros de la barría que tienen apenas cuánto recorrido. 80 kilómetros, no mucho más que eso. Excelente el trabajo de Julián Santero con el auto del uruguayo Mauricio Lambiri. Está noveno. Es el mejor de los invitados en este momento. A ver qué dicen en el auto de Norberto Fontana. El diálogo dentro del auto 22. El auto está bastante de cola. En la curva 2 hay que ir todo al ladito del piano. Y ahí hay una diagonal y se gana Grim. Y no se pone de cola. Ahí está Norberto que va a tener relevo con su sobrino, con Niki Troset. Mientras ahí está el Juan Pijanini bajo presión. En este caso el Juan Pijanini del Torino del Coiro, Dole Racing. Nico Neus me llama mientras Ortele vuelve a acercarse a la cola del auto del uruguayo. La primera mala noticia de la mañana, Leo. ¿Qué pasó? ¿Por qué abandonaste? Se cortó el cigüeñal. Lamentable. Tiene un buen tiempo y bueno. Dijo, basta. Volviste a pista, volviste a los boxes y no pudieron hacer más nada. Tenía una vibración terrible el auto y no encontramos qué era. Así que volvimos a pista pero ya era inmanejable. Vibraba todo el auto, no sabía qué era. Desarmamos todo y bueno, se cortó el cigüeñal. No, es irreparable. Lo lamento mucho por Javi más que nada que no pudo cumplir su sueño de correr en la carrera. Pero bueno, ya tendrá otra oportunidad. Leo Sotro. Ahí estaba el comentario de Sotro y vea la que se armó adelante. Martínez, Orteli, Di Palma. Josito se conecta con los punteros. Borche, Bruno y Torino. Batalla de marcas en este tramo inicial de los 500 kilómetros de Olavarría. El Gurí, mira los espejos y todos. ¡Opa! Mirá cómo casi se encierran. Orteli, Di Palma. Va, Di Palma para afuera. Quiere insistir, Di Palma se trepa al piano. Ataca, Di Palma. La posición puede ser segundo. A ver si gana la cuerda interna pero no. Se cierra Orteli que logra proteger el segundo lugar del ataque del Torino de Di Palma. Momento de frenar en la última variante del circuito. Martínez, Orteli, Di Palma. Este trío se disputa a la cabeza de la carrera. Cuando vamos a cerrar recién la vuelta 23. Va a faltar 100 giros todavía para el final. Y eso le habrán dicho desde los boxeos. Muchachos, faltan 100 vueltas. Y casi se tocan los tres. En la recta principal del trazado, hermano. Seminio se dio la barría. Pasó la cabeza de la carrera Martínez, Orteli, Di Palma. Después viene de auto a Werner, Maconi. El gurí líder. Mira el espejo. Y los rivales son dos. Así se veía el puesto de mando del campeón de la categoría. Con la presión de Orteli. Y ahora Orteli bajo presión de Di Palma. Mirá cómo se vino Jocito. Después del duelo transitorio de Martínez y Orteli. Jocito se prende también, Bocha. Sí, sí. Se ve que viene muy rápido Jocito. Ya lo habíamos marcado. Y vamos a ver qué hace Guillermo, ¿no? Si lo deja pasar a Jocito para que vaya y haga el desgaste. O intenta buscar la superación del gurí. Que creo que es lo que está tratando de hacer. Algo para resolver en este caso para Guillermo Orteli. Tratar de superar a Martínez para sacarse de encima de Di Palma. Como bien anticipaba el Bocha Centini. Y ahora se le mete Di Palma. Y Di Palma será segundo. Y casi se apoyan pontón a pontón. Vea. Hay un centímetro de diferencia. No entraba la luz. Entre el pontón del Chevrolet y el del Torino. Pero se vuelve a linear. Porque esa curva demanda ser cuerda y cuerda. Ahí está Martínez. Ahí está Orteli. Acá viene Di Palma. Y se han robado este tramo de carrera. El Jorge del campeón. El Chevrolet del sextuple. Y el de la cuna de campeones de Recife. Jocito Di Palma. Y por ahora no está dando resultado esa estrategia diferente de Di Cali y Gentile. Porque no entran dentro de los mejores 35 de la clasificación. La neutralización les vendría bárbaro como para acercarse. Mientras tanto, una platea. Sí. Una platea preferencial en cada uno de los boxes para ver esta competencia especial. Ahí viene Mariano Buerrer ubicado cuarto delante de Santiago Mariano. Y en el quinto lugar. Después el Calito Perría. Sexto. Jocito Di Palma. Y pasa rasante Dodge del pinchito Castellano. Que lo va a compartir cuando le toca el turno con Diego Berrielo. Claro. Y es el que más ha avanzado Castellano hasta el momento. Porque 11 lugares para seguir avanzando en esta fila india. Castellano con Berrielo. Auto 26. Ocupan el puesto 12. Están a 16 segundos de la punta que tiene el gurima. Va a ir Guillermo ahí. El autódromo de la barría repleto en cuanto a cada sector perimetral del trazado. Me dice el Bocha. Va a ir Guillermo. Guillermo vuelve a estar abierto en esa entrada. Di Palma por adentro. Me da la impresión de que Di Palma va a lograr colarse. Pero no logra cerrar la maniobra. Opa. Mirá. Jocito le dio la tierra. Y de qué manera. Mita Mangoni. Lo pasó a Mariano Buerrer. Nuevo cuarto. Tu paisano. Bocha. Sí. Ahí quiere llegarle cerca Guillermo. Y está buscando intentar hacer la tijera a la salida de la recta. Que es el lugar donde ha superado el ejercicio. Decíamos vueltas atrás. Mangoni uno de los más rápidos en la pista. Bueno, Mangoni nuevo cuarto. Lo ha superado a Mariano Buerrer. Y Mangoni está ahora en la cuarta posición. Girando en minuto 24. A esta altura de la carrera está a 3 segundos de la punta. Se estabilizaron ahora las diferencias. Se no están tan apretados. Por lo menos en la recta pasaron a 3 décimas. Uno de otro. Martínez. Orteli y Josito de Palma. La cuenta es clara. Primeros 100 kilómetros. Digamos. Para redondear. Vuelta 25. Primeros 100 kilómetros de carrera. Faltan 400 más. Como ir de Buenos Aires a Mar del Plata. Digo. Como para que usted tenga una idea de lo que falta todavía. Lo van a alcanzar a Cristian 12. Que venía allí en el fondo del clasificador. En este caso es Marcelo Videle. El que está conduciendo el auto. Bueno, en cualquier momento lo alcanza el trío de punta. Ven. Ahí dobla Videle. Y aquí están Martínez, Orteli y Di Palma. Una recomendación. O por lo menos la mayoría de los equipos han optado por trabajar con una comba diferente a lo que se usa habitualmente. En números redondos habitualmente es 4 grados la comba. Una idea de trabajar entre 2 grados inel y 3 grados. ¿Se siente mucho eso en la sensibilidad del piloto trabajar con una definición diferente a la hora de encarar este tipo de carreras? Sí, seguramente. De todas maneras, un dato que no es menor es que va a haber que manejar los autos después del primer reabastecimiento. Claro. Con el tanque lleno y con las gomas desgastadas. O sea, es algo que el piloto no está acostumbrado a hacerlo. Y en muchos de todos estos casos van a ser pilotos que no tienen tanta experiencia en estos autos. Una nueva pasada por la recta principal. Le aprovecho para decirte que Karcher es la hidrolavadora número 1 del mundo. Usted tiene la tarea y Karcher la solución. Karcher, expertos en limpieza. Minuto 26 al Gurín, minuto 25 a Ortel y minuto 24 a Di Palma, el más rápido de los 3 de adelante. Di Palma que ha ganado aquí una competencia especial en Olavarría. Adelante el auto que maneja Marcelo Videle haciendo su estreno en el TC con el coche de Cristian Doce. Ahí estaba el momento de la superación de Santiago Mangoni con Mareno Werner. Hace un par de giros. De Valcar se supera la línea del terreno y se establece como está en el cuarto puesto. Vuelve a vacarse Orteli a la cola del auto Belgrini Martínez. Ahora dobla un poco más cómodo el Guille. No se tienta Di Palma de atacarlo al desalto. El desalto atacan en terreno de Paraná. Y queda claro que de los 41 participantes, 40 han optado por salir con el tanque lleno. Porque solamente el de Discal y Gentiles ya han parado en la zona de boxe. Cuando Federico Raffo charla y ahora llega otro momento clave. O sea, entrar en el momento justo del reabastecimiento. Porque si uno entra anticipadamente, tenés un remanente en el tanque que después puede complicar en las cuentas. Pero si uno se retrasa, puede tener una falla en el motor hasta llegar a la zona de boxe en esa última vuelta. Porque no se puede parar cuando uno quiere. Los boxes pares, dicen que los pilotos en esos boxes paran en vueltas pares. El boxe en par te condenará a parar en vueltas impares. Yo creo que la mayoría de los reabastecimientos va a estar cerca de la vuelta 40. De todas maneras, pensamos mucho en el combustible, pero también, ojo con los frenos. Hay algunos autos que están generando frenadas intensas, haciendo sobrepasos importantes. Vamos a ver si tienen al final de la carrera buenos frenos. Gana una posición Jonathan Castellano sobre Federico Alonso, que maneja el auto de Carapino. A ver qué dicen con el auto del pinchito, el diálogo. A ver. 15.2, 12.1. No hay que cambiar la bomba a uno con la de repuesto porque se tiró a pagar, se bajó la presión. Hablamos del combustible, la cuestión de la bomba, ¿no? Del doble juego que tienen. ¿Pero es Federico Alonso? Es Federico Alonso. ¿Con el auto de Carapino? Con el auto de Carapino. Exactamente. Ahí está la aproximación. Lo recupera Alonso a la posición de Castellano. Sí, recupera el Fede Alonso en el puesto que había perdido un instante antes con Jonathan Castellano. Se tiró al punto directamente Marcelo Videle para no obstaculizar la aproximación del lote de punta del trío Martínez, Ortel y Di Palma que ya están en la recta cumpliendo 28 vueltas. Fallaba. A boxes Jonathan Castellano. Exacto, pero atención porque avisaban de que podía haber una falla en ese auto. Va Castellano, 28 vueltas de carrera. El trabajo de boxes que esperamos en el equipo Castellano Power Team y los, por supuesto, los, quienes trabajan allí, los mecánicos, los asistentes, tienen que tener la prolijidad necesaria por una razón estricta de seguridad. Así que ya veíamos de qué manera lo hacían. Va el ataque Di Palma. Se va a cerrar Ortel y ojo al toque, ojo al roce. Se cierra Ortel y protege la posición. Sigue siendo segundo con Di Palma. Castellano ingresó el auto al box. Esto es porque no era para combustible. Esto era, como decíamos, un problema mecánico. Había avisado que tenía una falla. Ahí va Di Palma por adentro. Pudo cerró finalmente. Bien la cuerda la ganó. Bien. Josito Di Palma para dar cuenta de Guillermo Ortelis. Será ahora el nuevo segundo en carrera. El Gurí hace un buen rato que está encabezando la clasificación. Ahí está guardado, parado. Esperemos que pueda volver el auto de Donatran Castellano con Diego Barrielo. Pero había un problema que evidentemente lo mandó a trabajar. Aprovecha los mecánicos para hacer otras tareas. Pero el problema no está ahí, lógicamente. Mientras tanto, estaríamos en la última vuelta de una carrera normal de tercero la barriga. Claro. ¿Eh? Porque la carrera normal es a 30 giros. Imaginen. Y ahora vamos a tener claramente la exigencia de esta carrera. El equivalente a cuatro finales consecutivas en este mismo escenario. Se va Durín, nuevo segundo. Josito Di Palma quedó tercero ahora. Como lo vemos a Guillermo Ortelis que va a compartir con Claudio Kohler. Cuando llegue el momento del cambio de piloto. Josito le cederá el volante a José Luis Di Palma. Y José a su padre. Mientras Mariano Guerra, ubicado en el cuarto lugar, va a compartir cuando llegue el instante con Marcos Buchut. Y Pernia le cederá el volante en algún momento de la competencia a Carvito Sokulovic. Lo vimos salir de la curva 12, enredados a San Budera. Josito, muy agresivo, buscando la punta. Nuevo líder en este gran premio que tiene el turismo carretera en estos 500 kilómetros de la barría. Anotamos. Fue Martínez, fue Rossi, recuperó Martínez. Y ahora Josito Di Palma con el torino pasa a encabezar la carrera. Me llama Guido Crocelli de Boxes. En el box de Mariano Altuna, por las dudas, también prepararon Mariano a la cubierta para el piso húmedo. Sí, faltan dos horas de carrera, dos horas y diez minutos. Y me está poniendo de al lado de la curva uno, medio gris, pero bueno, por precaución. La verdad que una carrera muy larga. Tipula que en la vuelta 40 harán el intercambio de pilotos y el reabastecimiento. Sí, pero a 40 y 42, tengo que estar haciendo el reabastecimiento y ya después otro reabastecimiento más hasta el final. ¿Cómo viene Luciano? Viene muy bien, manteniendo ritmo y uno sufriendo abajo, pero confiando en él. Mariano Altuna. Puesto 13 para la dupla Altuna y Luciano Trapa, que está al volante en este momento del Chevrolet número 15. Vuelta 30 de carrera cumplida. Apenas un cuarto de competencia. Mientras vemos pasar a Niel, auto de Emanuel Moriarty. En realidad conducido en este momento por el tucumano Pablo Ortega, rezagado. Cuando decidan parar, podrían hacerlo en la misma vuelta, porque están en Box Park, tanto Di Palma como el Guri Martini. Pero tiene que hacer una vuelta diferente, porque es Boxing Park, Guillermo Ortega. Señores, hacemos una breve pausa en el desarrollo de estos 500 kilómetros de la barría, que manda en este momento Josito Di Palma. Por supuesto, no te vayan. La carrera sigue. Los 500 kilómetros del TC están en pleno desarrollo. Pausa y volvemos. La línea de motos que está revolucionando el mercado con su exclusivo diseño, última tecnología y una potencia que sorprende. 12. Powerhead. Con el respaldo de Corben Motos. Aprovechá el corte para seguirnos en Facebook en ACTC Argentina. De pie el domingo, no cala. Obviamente, a partir de las 14.45. Esto viene a ser las 3 menos cuarto. Muy bien. Celebrando el Día del Trabajador. Acá, sí, en la Televisión Pública Argentina. ¿Le gusta el restaurante? Me encanta. Aparte no hace frío. Está divinado. Síguense, síguense. Vengan, vengan. ¡Háganse amigos! Háganse amigos al lado del fueguito. Cocineros argentinos. Horario especial a las 14.45. Televisión Pública Argentina. Un canal, todas las voces. Adentro del motor hay una carrera muy exigente. La ciencia y la lógica se disputan a punta en cada curva. Y el secreto es la precisión, no la fuerza. En YPF competimos todos los días contra nosotros mismos. Y no existe más exigencia que la propia. Ni el motor más potente a miles de revoluciones puede más que la mente humana queriendo superarse. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra División Competición. Y está preparado para la máxima exigencia. En la calle. Como en la Victa. Porque la competencia no empieza con la carrera. Empieza mucho antes. Ciencia. Y pasión. El muchacho es Anibal Lecter. Y la locura nace de la locura. Y ella es Bishar. O comemos. O morimos. El comienzo. Estreno este domingo a las 22. Televisión pública argentina. Un canal. Todas las voces. Batería Sedna. Pura potencia. Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia. Sentís su máximo octanaje acariciéndote el pie derecho cuando acelerás. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor. Anda mejor. Corben presenta su nueva línea de autopartes para tu automóvil. Suspensión y dirección. Transmisión y rueda. Frenos y embragues. Corben, la fuerza de un líder. Soy Guillermo Mortelli. Y esto, este sé. Y los 500 kilómetros de la barría tienen una neutralización inevitable por el abandono, por voladura del motor del auto de Santiago Mangoni. En plena recta explotó el motor, lamentablemente. Reguero, desfluidos. Obliga a la neutralización de carrera. Vistas aprovecha el mago Berlín para su entrada a boxes y para cambiar piloto. Claro, porque ingresó antes de la señalización de que la carrera se neutralizaba. Fue el único que pudo aprovechar esta alternativa. El Berlín que está 33 en la general. Y esto pasaba con Mangoni en la curva buena. El que toma el mando en el caso del auto de Berlín es Juan Pablo Baruca. Se sube al torino número 77. Este torino, lamentablemente, pulverizó la parte mecánica. Infortunio para el piloto de Balcarce, que venía bien colocado en carrera y que lo deja al margen y abajo a Nico Vianta. No podrá subir, una pena. Sí, una pena por Santiago. Venía en un gran ritmo, haciendo una muy buena carrera. Había largado el noveno, estaba cuarto. Con muchas posibilidades. Y atención con este auto. Estaba muy retrasado en la fila india, pero se va a ver muy beneficiado. Fijate, los dos bidones, cada uno de 40 litros. La idea es de llenar prácticamente el tanque. Vamos a ver cuánto fue el remanente, porque todavía... O sea, anticiparon la parada. De manera ideal hubiese parado un poco después. Lo que sí, les ganó a todos. Voy a los boxes a la llamada de Guido Croseri. Vientas el Toyota 86, Máter Liliera, con las balizas encendidas. Guido. Gran parada con José Berlín. Reaccionaron en el momento justo y lo favoreció mucho el auto de seguridad. ¿Qué tal? Sí, la verdad que sí. Sí, teníamos planteado parar en esta vuelta. Y por suerte salió el auto y seguramente estamos adentro. Me va a permitir a Baruca quedar atrás del pelotón y todos los demás tienen que entrar. Así que es un buen comienzo de carrera. El auto no viene bien en ritmo para nada, muy difícil. Pero una carrera sí puede pasar con Guido Croseri. Cambian totalmente las expectativas a raíz de esta situación, porque se gana mucho tiempo, una parada prácticamente. Es muy larga, por lo que vi que cayó en 30 vueltas. Va a ser muy complicado, que nadie cometa errores hasta el final. En el caso viene mucho al cole patinando y cuidándolo. Así que va a ser durísimo. Gracias, Mago. Juan José Barlé. Aquí está la Toyota Hilux, llevando de tiro al torero de Santiago Mangoni. Soles Solaro. Y estamos viviendo el Gran Premio Plus Mar. Y acá estoy acompañada por Laura Teruel, directora de marketing de Plus Mar. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, disfrutando del TC, de este Gran Premio Especial, con los 500 kilómetros. Siempre la CTC dispone para Olavarría, capital del TC. Una carrera especial, importante. Cada año superamos más. Así que el público está muy expectante, con mucha adrenalina TC. Y está esperando ver la final de este Gran Premio, que es lo que pasará. Y para ustedes, como Plus Mar, también es un gran desafío. Por supuesto, hace muchísimos años que Olavarría lleva el nombre de Gran Premio Plus Mar. Y seguro muchos más, porque es una ciudad muy importante para nosotros. Ya que prestamos servicios desde la ciudad de Olavarría, conectamos hacia el sur, hacia nuestra capital, hacia La Plata y muchas ciudades cercanas. Así que el público de Olavarría, seguro, viaja por Plus Mar. Y es la empresa que conecta a la ciudad de Olavarría con distintas ciudades. Olavarría y a muchos puntos más llegamos con Plus Mar. Por supuesto, más de 59 ciudades, muchos servicios. Ahora empezamos con los servicios turísticos de invierno, Bariloche con los chicos egresados. Así que, bueno, trabajando en este 2016, que va a ser un año importante, de nuestro 40 aniversario. Así que ya vamos a tener novedades. Que es un año que para nosotros está afilado en el aniversario, con la responsabilidad social empresarial. Así que va a haber muchas novedades desde lo social. Y la CTC va a estar trabajando con nosotros en algunos puntos. Así que, bueno, ya van a tener novedades. Seguro. Entonces, en la próxima nos vas a contar un poquito más de todas estas novedades. Gracias y felicitaciones por estos 40 años. Muchas gracias a ustedes. Y, bueno, nos seguimos encontrando en el TC, que siempre es lindo. Nos vemos con ustedes, chicos. Gracias, Soli. Gracias a la señorita Teruel de Plus Mar por su participación y su presencia. Recordamos que cuando la carrera está neutralizada, desde que aparece la señalización, los boxes se cierran. Solamente se puede entrar a boxes para reparar cualquier daño. No para una eventual penalización, no para reabastecerse o para cambiar piloto. Mientras en la curva uno se tira cemento, como hace 100 años se tiraba cemento también. Sí. Camas al Laucho. Campanera dialogando vía radio. A la que me parece no le gustaba a Laureano. Sí. Mientras Matías Rossi, en este momento, ubicado sexto, espera el relanzamiento de carrera. El Gurion Mar Martínez y Jocito Di Palma se ponen a la par. Viene punteando el Torino de Arrecifes, de los Di Palma, Jocito y José Luis. Martínez va a compartir con el local Nicolás Pesucci cuando toque el cambio. Después de 35 vueltas de carrera, el Toyota 86 con Rubén García Mayona al volante. Ya apagó la torreta lumínica. Viene el relanzamiento, señores. Di Palma contra Martínez en este reinicio de carrera. Semáforo rojo en sentido. El verde que va a reaparecer. Y ahí estamos esperando el lanzamiento para retomar el hilo de carrera de estos 500 de la barría. Ahí está el rojo, verde. Verde, cambió de colores verde. Y a fondo van Di Palma y Martínez en el lanzamiento de carrera. Valgurí, me dice el bocha, y tiene razón. Valpora a tomar la punta, a recuperar el mando, sí. Bastión con todo el board. Y el torino se la tuvo que aguantar. Doblaron la curva a uno. Martínez delante de Pernia. Orteli tercero, ubicado Werner cuarto. Y así se van alineando. Werner en el cuarto lugar. Pernia ubicado quinto. Y el sexto, Matías Rossi. Muy cerquita con el Juan Pellanini. Estaban mezclados los rezagados. Por eso Ortega... Uno es Baruca, mirá. Claro, Baruca está allí con el auto de E-Barlín. Que está a una vuelta de Di Palma en el puesto 34. Una vuelta ahora del Buri Martín. Y otro que quedó mezclado también es Marcelo Videlli. Lo vamos a ver ahí. El chévere rojo con trupa blanca. Vente atrás de Bonelli. Bueno, ahí aparecía. Ahí, ahí, ahí. Mirá los cerquitas que tuvieron de rozarse el Juan Pellanini con Julián Santero. Que está conduciendo el Torino. Que es de Mauricio Lambiris. Y está Baruca justo por delante de la posición interme mezclado ahí en el pelotón. Bueno, ahí viene el líder de la carrera. Otra vez Martínez al frente con Di Palma segundo y el Guille tercero. Y atención porque ya Federico Raffo le dijo al Buri Martínez de entrar a la... ¡Ay, de costado! Los dos afuera. Se la dieron. Baruca se encontró con el auto de... Lucera, Lucera. Y alguno que salió disparado también por el pasto. Chau estrategia. La de Baruca y de Barri. Y claro, así se complicó la buena y oportuna acción. Mientras se viene parando con algún inconveniente el auto de Ponte. Con el Fede Paoloni compartiéndolo. Relanzamiento de carrera. 37 vueltas cumplidas. Pasa el líder que es Martínez. Y toda de Lera. Y algunos entreveros en cada relanzamiento. Como puede verse, está Juan Martín Ponte entrando al box. Lo espera su equipo. Ya venía con la puerta casi abierta. Carga de combustible. Cambio de piloto. Ahí está el Fede Paoloni. Allí está el piloto habituado al Tese Mouras. Va a debutar en este momento en el turismo carretera. Segundo bidón que le colocan. La idea es tener 80 litros en el tanque. Más el remanente que había quedado en el tanque de combustible. La carga es por gravedad. Y ya lo han efectuado. Cuando irán al boxeo Martínez, Di Palma, Hortelis, Werner. Voy a boxeo. Me llama Nico Neus. ¿Vale, Nico? Pesucci se acerca la hora de entrar, ¿no? Ya. Bueno, que tal buen día. Vamos a entrar. Iba a entrar y, bueno, va a seguir él. Así que, bueno, me queda el turno para lo último. Listo. Gracias, Pesucci. Ahí viene, Josito Di Palma, boxeo. Veremos cuál es la operatoria que hacen los Di Palma. Cierre el reabastecimiento solamente. En cambio de piloto también. Si entra José Luis Di Palma. Muchas preguntas. Respuestas en 30 segundos. Mientras retoma el hilo de carrera, el Fede Pauloni. Entra Di Palma. ¿Qué trae Di Palma? Sí, Ramón se platicó, afortunadamente. No interrumpe la canalización de aire para Josito Di Palma. Aparece el 12, sí señor. Ahí está, José Luis Di Palma. Vuelve al TG. Vamos, Josito. Vamos, 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 vamos. Dice, le va a cambiar el calco. Le va a poner el color naranja. Le va a poner el sticker naranja, Josito. Ahí está limpiando el parabrisas. Una nueva carga de combustible que espera. Y sacarle lo que tiene adelante. Que parece... Sí, una bolsa. Sí, exactamente. Todo el trabajo, la demora. Fíjense que es mucho más rápida el cambio de piloto que la carga de combustible en este caso. El trabajo dentro del box del equipo de Di Palma. Un nuevo trabajo. Ahí está. La que falta. Bien, bien, muchachos. Perfecto. Esto quiere decir que José Luis Di Palma está al mando del Torino. Y como diríamos en la jerga en el barrio, hasta el cobot el tanque de combustible. Lo que podía entrar, entró. Exactamente. Ahí está el gurí puntero. Nuevo segundo entonces. Guillermo Hortelli ante la parada de Di Palma. Ahí está. Vuelve el José a pista, Bocha. Vuelve el José. Una institución dentro del turismo de carretera. Vio la sensación como que fue un poquitito más rápido la recarga de combustible que el cambio de piloto. Esto es un detalle a tener en cuenta para quienes elijan hacer dos cambios o solo uno. Puede decirse que el primero del lote de punta en detenerse fue la dupla Di Palma-Di Palma. Y aquí viene el Juan Pellanini. Veremos cómo trabaja el JPG. Si hace cambio de piloto inclusive le da la oportunidad a Marcelo Agrelo. Viene con la puerta abierta. Da la impresión que sí. Si se va a bajar el Juan P y que va a subir el Chelo. Y mientras tanto, de los que ya pasaron por Boxes, el mejor ubicado es la dupla Gentile-Discala. En el puesto 28 de la General a 19 segundos de la punta. Ahí está el trabajo para ajustar. Bien, pegado el calco. Perfecto el trabajo del JPG. Fíjate los bidoncitos. Estos son de 25 litros. Y fíjate cómo lo querían mover. Pero la gravedad actúa de una sola manera. Por más que muevas el bidón, más de lo que pueda cargar por gravedad no va a caer. Abajo, en limpieza del parabrisas, el propio piloto, el Juan P, director deportivo, propietario de la escudería. Trabaja de estajo, como cualquiera de sus mecánicos, para darle la mejor condición de carrera a su piloto. En este caso, a Marcelo Agrelo, que va a ingresar a pista cuando todo esté caminado. 40 vueltas de carrera va a cumplir el Gurí Martínez. Ahora, pasando por la recta principal, seguido por Guillermo Ortele. Aprovecho y digo, bajé el juego del ACTC Racing en su celular o tablet. Y me vi la sensación de correr como sus ídolos. En este caso, a los 500 kilómetros, a Boxes, pedaloso, va a estar Carapino. Se espera el piloto titular. Máxima 60 kilómetros por hora en este momento. También está el auto de Alcuna. Y de esta manera, siguen los cambios, lo que presumíamos, alrededor de la vuelta 40. En el caso de altura, se va a bajar Luciano Trampa y está Agustín Canapino. Sale rápidamente Pede Alonso, que tiene la misma estatura. Aparece Canapino por los dos. El Pede Alonso reapareció en esta carrera después de haber hecho un bubo en 2015. No estaba activo en el 2016. Pero ahora sí, vuelve a la competición y ahora ya le cede el mando, tal vez hasta el final. Al auto de Alcuna y Canapino. Alcuna y Canapino contra Alcuna. Muy rápido el cambio de Canapino. Sí, muy rápido el cambio de Alcuna. Una dificultad tenía. Viene Matías Rossi. Atención. Veremos la tarea que le espera al Dondo Racing. Seguirá Matías. Subirá Esteban Carrieri. Lo sabremos en segundos. Nada más. Está ingresando el subcampeón por la calle de Boxes. Mientras el enloque de punta y muchos más que se van para adentro para hacer la primera movida fuerte. Usted lo ve que pasa a Dispalma. Pero Dispalma está con una vuelta perdida con relación a Martínez y a Orteli que son los líderes del pelotón. Ahí está la detención. Es a la espera de Mauricio Lampiris. Ahí está el trabajo. Bajó Matías Rossi. Ya está Esteban Carrieri al mando del Chevrolet número dos. Mientras ahí viene Helio Caraparo. Se va a subir Juan Martín Truco. Ajustan los cinturones para que reaparezca en este caso en el turismo carretera Esteban Guerrieri. Ahí está el Dondo. Lo que decíamos, dos bidones, 80 litros en total. De Barlín, Baruca en la detención. Todo el paso por la zona de Boxes. Casi 50 segundos. Canapino Alonso, fíjate. 45-1. Y sin hacer el cambio de piloto. Y poniendo menos combustible. 27-2 lo de Gentili Dizcano. Ahí está saliendo ya Esteban Guerrieri por las calles de Boxes a marcha. Controlada, 60 máximo. Se va a pista Esteban Guerrieri que vuelve de esta manera al turismo carretera. Y se va a encontrar el plan recabinanzado Agustín Canapino. Así está la carrera planteada. Empieza el juego de estrategia fuerte. Y atención porque Helvedor ya notó hubo derrame de combustible en el reabastecimiento de Alonso y Canapino. Y esto involucra una penalización. Es seguro el informe del veedor. Entonces después llegará un recargo de tiempo para ese binóquio. Atención con Canapino el final de la carrera. Hizo muchos sobrepasos a la hora de entrar a los boxes con respecto a quienes ya han parado. El que iba para adentro era Martín Serrano. Iba a ingresar la binóquio. Están las detenciones casi constantes. Ahí se detiene el auto del flaco Arduzo que va a subir a conducir su auto titular. Se va a bajar Valentín Aguirre que fue el que largó la carrera. Ahí sale Valentín y está por entrar el flaco. Ahora espectacular lo de Aguirre manejando el auto de Arduzo y lo de Santero manejando el auto de Lambiris. Porque son pilotos debutantes del turismo carretera y lo han mantenido los autos de los titulares dentro de los mejores días. El lote de punta lo alcanzan a Norberto Fontana. Ahí estaba a punto de verse superado por el Gurí Martínez, por Guillermo Ortelli, por Mariano Werner que vienen primero, segundo y tercero. Ahora Gentile y Descala que ya han parado están decimosexto en la general. En este caso el auto es el de Niki Trosset que ya tiene la calco colocada y está al mando de Antonio número 22. Mientras vuelven algunos a Pita y otros pasan. Maniobra bajo investigación como decíamos por la situación dada en el reabastecimiento de ese auto que se va allí. El número 5, el de Canapino. Los mejores 14 de la carrera todavía no han parado. Hoy le están sacando una vuelta. Viene primero Martínez, segundo Ortega y tercero es Werner. Cuarto lugar para el binomio Pernío Colove. Quinto lugar para el auto de Sergio Aló. Así es, así está la carrera en 43 giros. Se ha seguido un tercio de competencia. En estos 500 kilómetros de la barría que todavía aguardan por la detención de primero y segundo. ¡Ay, Aló! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena! Si se neutraliza se arma a la catombre. Si se... No, la competencia tiene múltiples alternativas. Lo sabíamos, lo decíamos y empiezan a ocurrir. Estaba detenido el auto. Ahí está la Toyota Hilux rápidamente para hacer el rescate. Mientras está parado el auto de Lionel Ugalde. Hay recarga de combustible. Todavía no hay... Se neutraliza la carrera. ...y va a volver el pez carapista. Se neutraliza la carrera. Se neutralizó la carrera por esto que le pasó a Sergio Aló. En la detención de Aló y el rescate de la Toyota Hilux. Y aprovecho para decirle que estamos en la quinta fecha del campeonato Río Uruguay Seguros del Turismo Carretera. Y que Bulones y Herramientas Coiro está siempre junto al Turismo Carretera. Los 12 mejores de la clasificación no pararon. El décimo tercero, Chentín Edizcala, ya pasó por boxe y nosotros aprovechamos este momento. Así es, vamos a una pausa. Igual que la carrera, nosotros también hacemos una neutralización. ¡Ya volvemos! ¡No te vayas! Los 500 de la barría no han terminado, ni mucho menos. En Case IH estamos junto a los productores con los tractores y cosechadoras más avanzados producidos en Argentina. Encontrar la última tecnología en máquinas de campo en la red de concesionarios oficiales Case IH. Para más información ingresá en caseih.com.ar Si quieren estar bien informados, síganos por Twitter en arroba ACTS Argentina. Te quiero, te quiero. Dime, 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 dime qué más quiero. Sandro, en la misión más peligrosa de su vida. Operación Rosa Rosa Las películas de Sandro, domingo a las 16.45. Televisión Pública Argentina Un canal, todas las voces. Adentro del motor hay una carrera muy exigente. La ciencia y la lógica se disputan a punta en cada curva. Y el secreto es la precisión, no la fuerza. En YPF, competimos todos los días contra nosotros mismos. Y no existe más exigencia que la propia. Ni el motor más potente a miles de revoluciones puede más que la mente humana queriendo superarse. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición. Y está preparado para la máxima exigencia. En la calle, como en la Victa. Porque la competencia no empieza con la carrera, empieza mucho antes. Ciencia y pasión. Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia, su tecnología de reducción de fricción asegura la máxima performance, eficiencia y cuidado de tu motor. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. Nuestra tecnología está creando un nuevo concepto en calzado de seguridad. Único con inyección directa de T.U., T.U. o caucho. Puntera de compositor, más resistente y liviana que el acero. Zapatilla Muka. Sumamos confort y seguridad al uso diario. Omu, nuestro liderazgo a tus pies. Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia, eso que sentís es la combinación de inteligencia y potencia de la nafta de YPF. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. Adentro del motor hay una carrera muy exigente. La ciencia y la lógica se disputan a punta en cada curva. Y el secreto es la precisión, no la fuerza. En YPF, competimos todos los días contra nosotros mismos. Y no existe más exigencia que la propia. Ni el motor más potente a miles de revoluciones puede más que la mente humana queriendo superarse. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición. Y está preparado para la máxima exigencia. En la calle, como en la Victa. Porque la competencia no empieza con la carrera, empieza mucho antes. Ciencia y pasión. Para mi tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rus. Es un sitio donde puedo consultar mi póliza. Con Zona Rus salgo muy tranquila. Estamos de vuelta de Olavarría a los 500 kilómetros. Esta quinta fecha del campeonato iban al rescate con la Toyota Hilux del auto de Espataro y Juan Martín Bruno. Estaba Bruno en la conducción y está lo que pasó con Canapino. Mire usted cómo... Rebalzó. Sí, exactamente. Sobró combustible mientras están trabajando en el auto de Sergio Ló con los inconvenientes apuntados. Estamos al borde del relanzamiento. Voy al llamado de boxe. Dale. Nico. Sí, Jonathan Castellano. ¿Qué pasó? ¿Por qué abandonaste? Lamentablemente se rompió el motor. Me da lástima porque iba muy bien el auto, el motor venía avanzando. Un ritmo tranquilo, pero bueno, dijo basta. ¿Exigiste mucho al motor? No, nada que ver. Todo lo contrario. Sabemos que son de los materiales que tenemos que cambiar para que abaste más. Sonata Castellano. Fuera de carrera el pinchito. Una pena, no podrá debutar Berrilo bajo esa circunstancia. Y reubicamos la carrera. Los 11 primeros no han parado. Fijate, Rossi está en la posición número 25. Está manejando ahora Esteban Guerrieri. Hizo una detención. 51 segundos 9. El paso completo por la zona de boxe para Matías Rossi. Este es el momento en que baja Matías y sube Esteban Guerrieri. Solamente por la parte frontal del auto pueden pasar el piloto que entra o el que sale y el mecánico que ayuda. Y decimos, de los que ya pararon, puesto 12 para Gentiles de escala, puesto 16 para Ginny López, puesto 17 para Canapino Alonso que se beneficiaron por esa neutralización. Un nuevo round, Martínez contra Orteli en el relanzamiento de carrera cuando estamos en la 45ª vuelta. Y en el número histórico. Ahora en Chevrolet, Martínez y Orteli. Lo hemos visto batallar este año en más de una oportunidad. Y ahora tienen un nuevo round entre ellos. Y el semáforo rojo que va a cambiar ese verde que le dé pie libre a la partida. El relanzamiento de los 500 kilómetros de la barría. Orteli y Martínez. Martínez y Orteli. Moneda al aire. Y ahí está el semáforo verde. Verde que le da la aceleración a Martínez y a Orteli para relanzar la carrera. Y en la segunda hilera venían mezclados, rezagados. Atención con Guillermo. Y ahí va Guillermo Orteli que se ha quedado a un costado que pasa con Orteli. Se tiró al pato, algo falló. Algo falló en el auto Belguille. Problema para Orteli, una pena. Se cae Guillermo Orteli. Por lo menos algún defecto lo ha hecho perder una decena de lugares. Es combustible, son varios los autos. El de Nolesi. Exacto, es Orteli también. Está moviendo el auto porque no podían entrar a boxeo. La carrera estaba neutralizada. Mirá vos. Hoy Campanera. Trompo de la unza Campanera que ve cómo pasa el tan sergente y trata de sacar el auto de esa situación de riesgo alternativa inesperada. Esperábamos el duelo Orteli y Martínez. Martínez picó adelante y Orteli no lo pudo seguir. El auto empezó a toser. Hay problemas en el número 6. Y cuando les toque, si es vuelta par o impar, van a seguir parando en boxes para poner el alimento, para poner combustible. Toma la punta Martínez ante un rival que no pudo darle batalla. Como se vea, se va parando y se va para adentro. Werner, mientras Orteli venía sin combustible, la Hilux estaba a punto de ir al rescate. Uy, el derrame de combustible en el auto de Arduso. Sí, exactamente. Mirá vos. Hay problemas de, bueno, de esa alimentación que está prácticamente haciendo que haya un derrame de combustible como lo vimos en el auto de Carpino. Ahora pasa en el de Arduso. Situaciones de carrera que se van a pinta. Va para adentro Werner, va para adentro el auto de Camilo Zevarría también en la vuelta 47 de carrera. Y ahí tenemos el por recta principal a fondo y en los boxes el trabajo. Lo que están realizando, el cambio en el auto del Neuquino y atrás en el auto de Mariano Werner para que suba Marcos Muchiut. El cambio de piloto en la formación entre Riana sube el santafesino Marcos Muchiut a tomar el comando mientras la Hilux va al rescate del auto de Guillermo Ortelli tratando de acelerar porque se viene el pelotón de carrera. Está la Hilux en plena pista. La tienen que observar inmediatamente. Hay banderas amarillas. La bandera amarilla. Por el auto de Campanella. Por el auto de Campanella que han hecho trombo. Uy, mirá cómo la pasaron a la Hilux. Estaba parada a un costado, pero bueno, estaba señalizado el momento en que se rescataba al auto de Guille. Claro, recordemos que está permitida la ayuda externa. Un auto que tiene problemas puede ser remolcado. Cuando el Gurida da la impresión que se va para Boxes. Iba a tomar la punta pernida, pero también se va pernida para adentro. También se va Bonelli. Hace lo propio de Lombardo. Hace lo propio el Tati Angelini. Así van pasando algunos por la pista, otros por los Boxes. Y cambia completamente el liderazgo de carrera. Quedó al frente. Estoy tratando de ver quién quedó en la punta. Quedó en Gentile. Tiene que haber quedado adelante. Porque venía octavo en la carrera. O el auto de Daninefa con Masacane. Veremos. Está muy mezclado. Ahí vienen apareciendo. Está Masacane y Nefa. Largó último. Ahora está primero Daniel Nefa. Y no deja de ser riesgoso. Lo que pudimos observar cuando el rescate rápido de aquellos vehículos que tenían problemas de combustible. Ardua tarea en los Boxes. Y algunos que le pasan demasiado cerca. Ahí está parado el auto de Mauro Lombardo. Que ingresa al auto. Y estamos viendo una escena tras otra. Ven el juego de cámaras. Te permite ver todo lo que pasa en cada auto y en cada equipo. No va a poder salir el auto de Pernilla si no corren el de Lombardo. Exactamente. No va a poder volver porque está parado justo adelante. Le va a costar hacer la maniobra de reingreso a pista. Si el Ford está delante del Chevrolet no se va pronto. La carrera da vueltas en el aire en este momento. El líder de la competencia es el tanque. Daniel Nefa. Que va a tener que entrar a Boxes cuando le corresponda. Y salieron los dos. Menos mal. Se fueron los que estaban adelante. Y ahí vuelve a pista el Gurí. ¿No cambió el piloto? No, no lo cambió. Tiene el sticker verde todavía. Omar Martínez sigue al mando del Ford número uno. El Nico Pesucci espera su turno. Al pie de la pantalla, las posiciones, las diferencias. Primero Nefa con el auto de Mazzacani. Segundo Gini y López que ya han parado en la zona de Boxes. Después viene Próspero Bonelli. Después viene Ursera con bajes en el cuarto lugar. Y vamos a reubicar. Cuando vuelvan a pasar por la recta principal. ¿Cómo se reordenan aquellos que recién hicieron la primera parada en Boxes? 50 vueltas en curso. Nosotros hemos llegado a venir a la mitad todavía. Cuando ya llegó a Boxes el auto del Guille Orteli. Y ya hizo el cambio de piloto. Bajó el Guille. Subió Claudio Kohler. Después de ese inconveniente de falta de combustible. Que obligó un rescate acelerado del auto número 6 del piloto de salto. Que va a volver a pista con su relevo ya. De la vuelta 1 a la 3 lideró el Gurí Martínez. En la 4 Rossi. De la 5 a la 29 Martínez. De la 30 a la 36 de Palma. De la 37 a la 48 Martínez. Ahora el puntero se llama Nazareno López en el auto de Esteban Jiménez. Exactamente. El torino número 102. Se ha tomado a la punta el tubo Nini Nazareno López. Aquí viene quien era líder. Daniel Nespa. Y ya subió y vuelve a pista al mando de Gastón Basacar. Hubo quejas de varios pilotos vía radio por el combustible que estaba derramando en la pista el vehículo de Facundo Arduso. Así es, el número 3, el Perla Negra como lo conocemos. Y ese especie de regurgitación que tenía tanto el 2 como vimos en su momento lo que sucedía con Agustín Canapiro. En carrera retomados del hilo. Puntea la dupla del tubo Gini y López. Ahí está. Ahí sube Marcos. Ahí está. Marcos de Palma. Señores, de vuelta al turismo carretera. Después de ese incidente, ese trompo que tuvo Campanera. He dicho que después tenía un golpe en la cola del Cirolet número 91. Después del trompo, cuando veíamos la detención, se veía que había parte de la carrocería dañada. Están todos mezclados. Algunos con vueltas perdidas. El líder ya tiene 50 rondas cumplidas. El 112 lo vemos venir allí al mando del tubo. Esteban Gini en esa hilera que comanda Norberto Fontana. Pero que lo trae a Marcelo Agrelo detrás. Y un poquito más atrás al número 3, al auto de Valentina Aguirre con el flaco Arduzzo. Así están mezclados, rezagados con líderes. Claro. Y sigue el derrame de combustible. Una pena en ese 2 del JP Racing. Vean cómo salen de ese sinuoso. En medio de ese pelotón, el quinto de la hilera es el puntero de la carrera. A ver qué dicen con el Gurí Martínez. Escuchamos. Quiso decir que la carga de combustible, el peso que se le agregó al auto, que cambia de alguna manera, el comportamiento no le cayó mal. Seguramente le ha dejado la parte trasera más quieta. Está pudiendo tener buen ritmo, poder doblar rápido las curvas rápidas y tener buena tracción, que eso es importante. Pareció ver el auto de Unser y Vázquez ingresando a la zona de Boxer. Sí, señor. Quedan pocos por cumplir con la primera detención en Boxer. Uno era este, el de Uciera con Vázquez. Ahí está el cambio de piloto. El trabajo de colocación del sticker. Va a estar el mano al volante. Nico Neus, te escucho, dale. Estamos con Guillermo Orteli. ¿Qué pasó, Guillermo? ¿Te habías quedado sin nafta? Sí, no cumplimos lo que teníamos que hacer. Tuvimos tres días analizando y viendo y sabíamos que teníamos que parar en X vueltas. No le lo cambiamos. Y nos quedamos sin nafta. ¿Por qué lo cambiaron? No sé, yo estaba esperando la hora de Boxer y sabía que me había pasado. Estoy diciendo cuándo entrar, nunca me mandan. Nos quedamos sin nafta. ¿Un tema para alargar en el equipo? Sí, totalmente. Porque no era lo que habíamos pactado. Guillermo Orteli. Bueno, la frustración de Guillermo. Y la bronca, ¿no? Está enojado. Y un tema interno bastante delicado, ¿no? El auto de Aguirre está verdaderamente en problemas. Cada vez que vuelca hacia la derecha, escupe nafta. Exactamente. Qué complicación para él. Y ahora, ya con la detención que veíamos de Bonelli, con la detención de Ursera. Se completó la lista. También el auto de Cristian 12. Ya todos tienen una parada, al menos en la zona de boxes. Y podemos ya reordenar cómo ha quedado esta clasificación. Y fíjense que el gurío Omar Martínez quedó muy retrasado. Veinte. En el puesto veinte. Era el líder. Pero claro, la neutralización perjudicó a todos ellos que no se habían detenido todavía. Tacogui es el cronometador oficial del turismo carretera. Por eso los tiempos de clasificación se van reordenando cada instante. Y allí ya está la tarea de uno de los que faltaba detenerse. Está al mando de su propio auto, Pedrito Gentile. Vía radio le han comunicado a Arduzo y al equipo que se detenga en la zona de boxes para reparar. Porque es un peligro para él y para los demás participantes. Claro. Habitualmente esto, en la época de las banderas, era la bandera negra disco naranja número 3. Y uno tiene tres vueltas para cumplir con la orden del comisariato deportivo. Se tiene un costado y va a parar el número 3. Ahí viene. Se va a detener a Valentín Aguirre que estaba al mando del 2 de JPM Racing. Ya en manos del Flaco Anduso. Ese ve el sticker verde. Ahora lo cual no se veía más naranja que verde. Pero ahí veíamos que entonces sí, ya es Pacundo Arduzo. Es el que estaba al mando de su auto. Y tiene que cumplir con esa reparación obligatoria. Por indicación del comisariato deportivo. Y ahora lo tenemos a Aguirre en el puesto 17. En la clasificación general. Voy al llamado de boxes. Se va para adentro para la reparación urgente. Y entonces voy contigo, Guido. Varias variables justamente en la carrera. Mateo Rossi con un planteo agresivo de entrada. Y después como cuidando el consumo. ¿Qué tal? Buen día. Atacando porque tenía buen auto al principio. Después no fuimos tan rápido. Fuimos perdiendo un poquito de rendimiento. Entonces bueno, me fueron pasando y traté de mantenerme. Nos vino bien los dos Payscar. Sobre todo el segundo que ya habíamos cambiado de piloto con Esteban. Y bueno, eso nos favoreció. Venimos quinto. Así que bueno, el objetivo es mantenernos entre los seis primeros. Venías con una duda cuando te bajaste del auto en relación al funcionamiento del auto de Orduzzo que perdía combustible. Sí, muchísimo, muchísimo. Y nos venía perjudicando a los de atrás por la cantidad de nafta que tiraba. Así que sí. Ahora entró, no sé si entró a reparar o qué. ¿Qué condiciones entregaste el auto? Como pude. No veníamos con buen ritmo. Después lo más entero posible. Y respetando a rasgataba el consumo de combustible. Ya empezamos a ver que se quedan autos sin nafta. Así que en ese caso estamos tranquilos. Y bueno, venimos con la estrategia que pensábamos. Matías Rossi. Ubicados quinto en este momento. Esteban Guerrieri con Matías Rossi. El problema en el auto de Orduzzo Coller era la válvula de carga de combustible que quedaba abierta. Por lo tanto, esa fue la situación. Va para adentro. Esteban Giri se detiene. Quien era el líder en un momento dado de la carrera. Hacen el trabajo de reabastecimiento. Pero el tubo no baja. Sigue sentado al mando de su auto. Claro. Y ya tenemos una hora veinte de carrera. Es algo inusual. Y ahí, bueno, a empujar el auto de Facundo Orduzzo. Que ahora no quiere arrancar. Ahora no quiere arrancar. Ay, ay, ay. Tremenda la situación para el JP. Por falta de combustible se complicó Guillermo Ortegli. Por exceso, en este caso, se complicó el placo Orduzzo. Qué bárbaro. A Ortegli no lo llamaron para entrar cuando dice Guillermo que correspondía. Y Aguirre y Arduzzo, que habían cumplido la detención, después tiene que volver en gran. Y ahora este nuevo inconveniente por el problema, primero en la válvula de seguridad y ahora con el motor. Exactamente, no arranca. No quiere ponerse otra vez en carrera el Perla Negra. Por lo tanto, la carrera se ha perdido para Facundo Orduzzo en dupla con Valentín Aguirre. El puntero en este momento es el toneno número cincuenta y cuatro. El de Nico González, ahí está, ¿eh? Y Cristian Iván Ramos. Esta es la dupla. En este instante de carrera con cincuenta y cinco vueltas, manda en el clasificador. Pero de la vuelta cuarenta y nueve a la cincuenta y tres teníamos el auto de López. Y a partir del giro cincuenta y cuatro es este auto que se construyó con lo justo para que debute Nico González este año en el turismo carretera en la primera fecha de la temporada. Ahí pasa al mando del piloto titular. En este caso, Nicolás González, el rafaelino, está liderando el clasificador cuando nos acercamos a la mitad de competencia. Segundo lugar en la clasificación para Agustín Canapino. El tercero es Mauricio Lambiris. Canapino a 1'8 de González. Los otros autos que ven allí tienen inconvenientes, están rezagados. Y ahí está en la zona de boxeo, claro, viendo qué pasa con el sistema de carga de combustible. Mirá, mirá, mirá. Tremenda situación que se vive dentro del contrapé. La carrera se ha perdido definitivamente. No tendrá chance el placo de las parejas de ganar estos 500 kilómetros porque los problemas son demasiado serios como para pretender recuperar la estrategia que se perdió por completo. Esteban Guerrieri con el auto de Matías Rocha ocupa el cuarto lugar. Está a tres segundos de la punta de la carrera en este momento. Ahí viene Nico González punteando la carrera de Bacanapino, que es el que está segundo en el clasificador. Y sale a pista nuevamente Facundo Arruso. Allí lo vemos. Ahora sí. Y está de recta para él. Cuántas vueltas perdidas. Por lo menos dos o tres en este infortunio que tuvo el doncio número tres del placo de las parejas. Y el debutante Valentín Aguirre se reincorpora en carrera. Le voy a pedir un análisis de todo lo que hemos vivido en las últimas diez vueltas, mocha. Como para reordenar una carrera que tuvo situaciones de todo tipo. Y sin lugar a duda el segundo pescar fue el quiebre de la carrera. Quienes venían, quienes habían tenido la posibilidad ya de entrar, han marcado diferencia. En el caso del Gurí y de Jocito se vieron perjudicados. Están tratando de recuperar puestos ahora. Pero creo que el caso de Rossi y Canapino son quienes más posibilidades tienen en este momento. Lo nombrabas al gurí está en el puesto 15 de carrera. Todavía no ha cambiado el piloto. No ha subido Nico Pesuche. Y está el gurí B. El speaker verde indica que es el piloto titular. El que está al comando, en este caso, del board número uno. Y hablabas de los de Palma. Está José Luis Alborante. Puesto 26 para ellos. ¿Qué pasó ahí? Un balé. Un riesgoso balé a la salida de esa parte del circuito. Y el gurí va. Y el gurí que quiere ser décimo tercero ahora en la clasificación general pasando el auto de Camilo Echeverría. Esto tiene al comando Gastón Rossi en este instante. Debutando Rossi que pasó a la par con el campeón de la categoría. Duelo final nacional en pista. Tomar Martínez y Gastón Rossi. ¿Y dónde están los de Palma? Puesto 26 para el José de Palma. Y Canapino es puntero de la carrera en este momento. Claro, porque ha tomado el mando finalmente Agustín Canapino. Superando la línea de Nico González que lo vemos amascándose en el final de la recta. Bueno, cambia la punta Agustín Canapino en dupla con Federico Alonso. Pero ahora al mando del piloto titular. No tiene el sticker, se ve el naranja solo. Pero ese es Canapino, lo vimos cambiar. Ahí está Agustín. Es el líder de la carrera en vuelta. 57. En 5 kilos más estaremos a mitad de carrera. Y que saque ventaja si puede. Que saque diferencia. Se queda sin Nafta González. Claro, el Rafaelín. El mover el auto de esta manera no es para calentar neumáticos. Sino es para buscar la última gota de combustible. Ahí va perdiendo posiciones. Va a ir a boxes inexorablemente. Nico Cui no entró. No, porque tiene que ver si es box par o impar. Ah, claro. Estamos en la vuelta par. En este caso, en la que está en desarrollo para ellos. Por lo tanto, problemática situación para el piloto con el Rafael. Rone Solaro. Dale. Acá estoy con Elio, que ya se bajó del auto de truco. ¿Cómo estás? Bien, cansado. Fue, digamos, una presión linda de poder largar. Pero bueno, hicimos una buena carrera. Traté de aguantar hasta donde pude. Traté de cuidar el auto. Y bueno, creo que a Juan se lo entregué en buenas condiciones. Así que esperemos que él pueda seguir avanzando. Quedamos bien en la fila. Así que podremos tener un buen cierre final. Seguramente. Aparte que sos el más joven. El más joven, sí. Así que bueno. ¿Cuántos años tenés? 17. Y fueron un poco los nervios en la alargada. Pero ya una vez que te llevé el auto y se apagó el semáforo, no hay más amigo, no hay más nada. Así que hicimos una buena carrera. Estás más relajado. Sí, ahora sí estoy más relajado. Así que bueno. Esperemos que Juan tenga una buena final. Y bueno, ojalá tenga un buen resultado. ¿Se cumplieron tus expectativas? Totalmente. Totalmente. Era tratar de pasar la alargada. Y después ya hacer una linda carrera. Pelear con buenos rivales. Y bueno, se dio. Pude superar auto. Me superaron. Así que me llevo mucho aprendizaje de esta carrera. Gracias, Elio. Te vamos a estar viendo. Ahí estaba el juvenil Elio Caraparo. Integrante del equipo de truco. Como decías vos ya. Está muy bien truco también posicionado. Tiene buenas chances. Ahora le está en la conducción del auto. Tercero viene, claro. Sí, le dejó el auto en buenas condiciones. Y vamos a ver. Porque seguramente los pilotos titulares que están en este momento del auto. Ahí viene. Ahí está. Canapino, puntero. Tipalba, rezagado. Segundo, Matías Rossi. Y tercero, truco. Claro, lo que estábamos apuntando. Los pilotos titulares que se dieron la posibilidad de que su acompañante largue. Son los que van a hacer los dos sprint finales. O sea, que van a manejar el auto de acá hasta que termine la carrera seguramente. Instancia de carrera cuando nos queda medio gran premio por delante. Casi 250 kilómetros faltan todavía. Tenemos mucho camino por recorrer. Puntero, Canapino. Segundo, Rossi. Tercero está Juan Martín Truco. Cuarto, Lambidis. Con la dupla de Santero. Cuando se largó la carrera en la vuelta 12, el gurí giraba en minuto 19.3. En la vuelta 20, el gurí minuto 29. Ahora, en la punta de la carrera con casi 60 vueltas, Canapino dice que puede girar en minuto 22.1 para ser el puntero de la competencia. Se va a encontrar con su vecino Norberto Fontana, que viene justo delante de este auto, del de Canapino, Valtorino 22, que compartieron en el arranque de Niki Trucet, después Norberto Fontana. Y así está, ubicación en pista. En el medio, otro recipeño. El José Di Palma, justo delante de quien es segundo en carrera. Hablamos de Esteban Guerrier y el mando del Chevrolet número 2. El titular es Matías Rossi y tercero Juan Martín Truco, que ya tomó el mando después que se lo cedió Helio Caraparo. Se despliega la bandera celeste para mostrar a los rezagados que atraven el lote puntero. No es obligación del puntero de obligar al rezagado, es obligación del rezagado dejar paso al puntero. Exactamente, así es la regla, eso es lo que manda. No es una cuestión de gentileza, es una cuestión de obligación. Así manda la regla deportiva. Aquí viene Juan Martín Truco, con Helio Caraparo ubicados terceros. El cuarto apenas, muy cerquita, es Mauricio Lampiris. Ahora el mando de su torino. Y la quinta colocación es de Spataro y Juan Martín Bruno. Claro, el sexto lugar está Ponce de León y Federico Pérez. Los pilotos de Julín. Séptimo es Ugaldi y Tito Besón. En octavo lugar para Serrano y Vaso. Les digo que desde Ruz Móvil puedes consultar tu polis, ubicar la agencia más cercana y hasta comunicar un siniestro. Ruz Móvil, de Río Uruguay Seguro. Punta 60, estamos cerquita de la mitad. Claro, y ahora ya lo ve directamente. Rossi, en este caso Guerrieri a Canapino. Primero y segundo, sin rezagados entre los dos Chevrolet. Ahí tenemos el auto, entonces, de Canapino adelante. El que maneja Guerrieri, que habitualmente conduce Rossi, se le escolta. Y en el medio mezclado estaba, mientras esparataron, lo pasa Lampiris. En el medio mezclado estaba el José Luis de Palma. Ahí está el torino de trompa amarilla. Lo vemos con Truco que está buscando espacio para superar. Y lo va a hacer en la curva que viene. A ver si logra ver la recta. El dron nos muestra la barría por todo lo alto. Cuando estamos a mitad de carrera de estos 500 kilómetros. Pero voy a boxeo, me llama Guido. Mariano Warner, ¿qué lectura se puede hacer de lo que fue tu parte de la carrera y lo que viene desarrollándose ahora? Sí, buena. Por ahí me hubiera gustado poder haber entrado antes para asojar los dos pescar. Pero bueno, eso es algo que nos encontramos golpe, ¿no? Lo que prevíamos, por ahí lo de Mangoni me parece que no era necesario para un pescar porque lo tiró bien para adentro. Pero bueno, son decisiones que hay que tomar en el momento y bueno, fueron buenas. Así que esperar a la hora de poder arrimarnos. Venimos a un buen ritmo y esperar a la última parada, ¿no? Se sortió la primera etapa y de esta manera empieza la zona más crítica de la carrera, la segunda mitad. Está igual, está igual porque bueno, recién entramos casi a la mitad de vueltas, ¿no? Todavía queda muchísimo por delante. De esta manera no. De esta manera no. Werner. A boxeo es el gurí Omar Martínez, señores. Aquí está el campeón de la categoría, pero está el campeón de piloto. Ahí está. Estamos en mitad exacta. No, pero ojo, ¿eh? Ahí hay otro problema. No sé. Mirá, era el más rápido en la pista. Minuto 26. Había girado casi un segundo y medio más rápido que los líderes. Y el gurí Martínez va a la zona de boxeo. No sé si era una parada programada. Me parece que los frenos pueden haber cantado alguna situación. Mientras en la punta Canapino y Rossi y va Martínez adentro. Lo ha dicho. No era programado. Era un problema mecánico en el auto de Martínez. ¿Qué estará pasando, boxeo? Yo pienso en los frenos. ¿Qué es la... Tu olpato que dice, ¿cierto? Vemos solo la cola de Ford, ¿no? Sí, cuando vi que hizo la horquilla larga, me dio la sensación... Problemas para Canapino. Sí, problemas para Canapino. Rossi, nuevo líder. Se paró Canapino. Matías Rossi, Esteban Guerrieri. En realidad, nuevo líder, el número 2. Ahí está Esteban Guerrieri. ¿Qué pasa con Martínez? A ver qué dice el gurí. Una rueda, algo. Un rodamiento de algo se rompió. Sí, se va el pedal a fondo. De hecho, un rodamiento de rueda. Habló de... Se me fue el pedal al fondo. Puede ser un rodamiento de rueda. Ya, en fin, problema de qué pasará con Canapino. Ya lo vamos a ver inmediatamente. Se acabó la carrera. Marcelo se rompió el motor en el auto de Canapino. Bien, Guido. Se rompió el motor rápidamente. Guido Croseri nos tira la información. Se rompió el motor. Se acabó la carrera para el puntero del campeonato, señores. Nuevo líder. Canapino vuelve corriendo para salir de esa zona de riesgo para volver a los monjes. Pero la frustración va con él. Séptimo líder diferente que tiene la carrera. Se llama Esteban Guerrieri. Maneja el auto número dos. El que le corresponde a Matías Rossi. Y damos vuelta a la página. Empieza la segunda parte de la carrera. Bocha verdaderamente es de resistencia. De aguante esta carrera. Mirá el alfé de Alonso. Se acabó la carrera para él. Se acabó la carrera para Canapino. Sí, una carrera rara en algún sentido. Mario, prestemos atención en el caso de Espataro, que está en este momento tercero. Mirá. En la primera parte de la carrera hace un trompo. Sí, se paró. Después es rescatado por el auto de seguridad, por la Toyota. Sí. Y haber ingresado en el momento justo con el auto de seguridad, le da la posibilidad de ahora estar peleando la carrera. Tremendo la situación de carrera que se da para la dupla de Espataro y Juan Martín Bruno, que ahí aparece con el Emmy al volante. Y con Fontana todavía delante de Matías Rossi. Pero Rossi nos hace problema. En el caso de Rossi, digo Esteban Guerrieri. Guerrieri no se hace problema. Hay que mantener el ritmo. Pero en algún momento va a tener que buscar el sobrepaso con Fontana. Y en este momento de la carrera, Espataro es el más veloz de la competencia. A ver qué dice el José. Dame cómo venís físicamente, si podés aguantar o no. Le pregunta Josito al José. Decime cómo estás físicamente, si podés aguantar o no. Estoy bien. Se ve muy tranquilo. Con orgullo. Ahí está el sobrepaso que imaginábamos. Imaginábamos Esteban Guerrieri dando cuenta en pista de Norberto Fontana. Segundo truco que ahí lo vemos. Y está en trabajos del equipo del gurío Omar Martínez. Mientras Nico Pesuzzi colabora y espera tener una chance. El gurí ya cayó al puesto. El número 28 está a dos vueltas ahora de Esteban Guerrieri. 63 vueltas de carrera. Ya estamos en la segunda mitad de estos 500 kilómetros de la barría. Que comanda la dupla Esteban Guerrieri y Matías Rossi. Se viene Espataro. Ahí va Espataro. Al segundo lugar se lanza Emiliano a la par de Juan Martín Truco. Busca la segunda colocación. El EMI se tira sobre el margen derecho de la pista. Ahora tiene que tomar la traza lógica para la curva 1. Y está esa ranquita de la cola. Hay duelo por el segundo lugar entre Emiliano Espataro tercero y Juan Martín Truco en el segundo lugar. El binomio Pernia Oculovic desde el undécimo lugar es el que tiene el auto más veloz en este momento. No decae el ritmo. No decae para nada. Minuto 21 para la vuelta. Voy al encuentro de Sole Solaro cuando estamos a mitad de carrera. Sole, dale. Es el momento Coiro y acá estoy acompañada por Edu, el responsable del equipo Donto Racing. que llevó a la victoria a Matías Rossi, por lo cual va a ser premiado en este momento por Coiro Bulones y herramientas. Con una caja impresionante, un juego de herramientas mecánicas Stanley de 150 piezas. Felicitaciones, Edu. Muchas gracias. Felicito al equipo Donto Racing, a Matías Rossi por el gran triunfo que tuvimos en Concordia. Y agradecerle a la firma Coiro por el 6 de herramientas que nos van a dar para trabajar en el taller. Que se la ve pesadita. Pesada, bastante. 150 piezas, así que buenísimo para el taller. Gracias, Edu. Felicitaciones a vos. Felicitaciones a Matías Rossi. Bueno, muchas gracias. Felicito a Matías otra vez y al Donto Racing por el gran trabajo en Concordia. Gracias. Chicos, seguimos con ustedes. Gracias, Sole. Y el Donto está ganando la carrera. Está ganando Esteban Guerrieri junto a Matías Rossi. Está un nuevo duelo de truco con Espataro. Lista pelea. Vuelve a la pista Martínez. Vuelve a la pista Martínez, Marcelo. Bien, Nico nos informó rápidamente que vuelve el campeón todavía al mando. El Gurí con el inconveniente apuntado. Algún problema mecánico, dijo el pedal, se me fue al fondo. Dijo Martínez. Está de regreso el campeón en el puesto 31. En el puesto 31 a cuatro vueltas. Perdió cuatro vueltas por este inconveniente mecánico. Cuando Cristian Doce y Marcelo Videle tienen inconveniente. Fíjate que retira el auto de la línea de tránsito. Se tiró para el lado de la pared el Chevrolet número 45 con inconvenientes. Ahí está el fundero. Ese es Esteban Guerrieri vestido de Matías Rossi. Con la pincha idéntica y al mando del Chevrolet número 2. Claro, mientras tanto estamos viendo esta lucha por el segundo lugar. Cómo se ha planteado, cómo ha venido Espataro. Y cómo está herido en la cola el auto de Juan Martín Truco. Tiene una bollón donde está la publicidad. Le mandaron un poco la chapa para adentro. Pero bueno, son situaciones que se dan cuando la carrera se relanza. O cuando se larga la carrera. Algún toque de atrás siempre te pega, mucha. Sí, y situación incómoda la que tiene Niki Trosset, ¿no? Sí. Porque están ahí. Ajá. Pescar, muchachos. Señores. Claro, estaba parado el auto de Canapino hace un par de giros. Hay que ir al rescate. Por lo tanto, mucha otra localización de carrera. Y otro relanzamiento vamos a tener de A2 en 2, más el auto de Cristian 12. Por lo tanto, trabajo a destajo para la Toyota Hilux. Y aprovecho esta neutralización para encontrar a Nico Neu. Dale, Nico. ¿Por qué abandonaste ese calor? Yo no llegué ni a abandonar. Abandonó Pablo Costanzo. Venía haciendo una carrera excelente. Justo cuando estábamos para el cambio de piloto, se rompió el motor. Aparentemente pasó el agua al aceite. Una lástima. Bueno, nos quedamos con las ganas. Me quedé con las ganas. ¿Lo exigió mucho, Pablo? No, venía un ritmo bárbaro. Veníamos tirando pocas vueltas, cuidando todo. Venía haciendo una excelente carrera. Pero bueno, se enfierro y se rompieron. ¿La estrategia de carrera cuál era? La estrategia que, bueno, paraba él, cambiaba de piloto y yo daba hasta el final. Me comía la última parte de la carrera. No pudo ser. No pudo ser, nos quedamos con las ganas. Pero bueno, una lástima. Muchos puntos se pierden. Veníamos bien. El final del campeonato. Pero bueno, habrá que recuperar en las próximas. Es una carrera que parece se la puede quedar cualquiera. La verdad que sí. La verdad que hay mucha rotura de motores. La verdad que no pensamos que iba a haber tanto lío. Pero evidentemente hay que llegar nada más. Sergio Aló, Marcelo, y se acaba de meter de vuelta en su box el Buri Martínez. Así es, Nico. Se acabó la carrera para el campeón de la categoría. Lo propio para Nico Pesucci. No habrá posibilidad de volver. No hay forma. Hubo un intento, pero ahí lo vemos. Se bajó el Buri. Y esto está terminado para el auto número uno. Aquí vemos el Payscarra, flamante Toyota 86. La Coupé que te brinda una sensación de manejar como nunca lo viviste. Toyota, sponsor oficial del turismo carretera. Montana y Trosset están ubicados 23 en la General. Pero segundo en la pista. O sea que va a compartir esta primera fila. Ah, claro. El relanzamiento con Esteban Guerrillo. Es por posición en pista independientemente de la clasificación. Por lo tanto, Rossi, líder, va a tener a la par a Norberto Fontana. En este caso, al Torino que viene con el rezago correspondiente. Mirá, bueno, claro, la cola del toro también. Con alguna cicatriz, como se puede ver. Imaginamos que es Trosset porque están las dos calcos pegadas. Ah, sí. Abajo está la que corresponde al titular y arriba la que corresponde al invitado. Exactamente, buen cambio. Aprovecho para decir que YPF, con justicia, el ubicante oficial de la CTC. Y que estamos en la quinta fecha del campeonato Río Uruguay Seguros del Turismo Carretera. Largó Fontana, por eso era la calco verde. Después, cuando se subió Trosset, el equipo puso la otra calco y Pesucci no lo puede creer. Voy con Guido Croce y nota importante, Guido, dale. Ha llegado a Austin Canapino a Boxes. Venían haciendo una carrera muy inteligente y en punta, Austin, hasta que el motor dijo basta. Sí, primero felicitar a Fede Alonso, agradecerle por el gran trabajo que hizo cumpliendo la estrategia. Felicitar a mi viejo, a todos los chicos del equipo, porque estábamos primero. Venía saliendo todo al pie y la letra y bueno, el motor dijo basta, explotó sin previo aviso. Bueno, ¿qué conclusión sacás de todo lo que viviste previamente a ese inconveniente? Sí, mucha bronca, ¿no? Porque con todo lo que trabajamos, que se rompa el motor en esta carrera, da mucha potencia. Pero bueno, son fierros, son cosas que pueden pasar. Y estoy contento por mi equipo, que estábamos primero. O sea, más nada le puedo pedir a mi viejo y a todos los chicos del equipo que han trabajado mucho. No hay recompensa, pero valió la pena hasta dos euros. Agustín Canapino. Ahí está el titán de Recife, que me ha llegado como líder del campeonato y que ve la frustración. Y hablando del campeonato, mirá los números, Sergio. Del puesto 13 al puesto 1 salta Matías Rossi, gracias a este primer lugar que tiene su invitado Esteban Guerrieri. Lambiri, nuevo segundo del campeonato. Tercero, Pernia. Cuarto, Truco. Quinto, Altuna. Sexto, Mariano Werner. Carrera especial otorga el doble de puntaje. O sea, que el ganador, en lugar de 40, se lleva 80 puntos. Por eso el salto de Rossi, gracias al trabajo de Esteban Guerrieri. La Toyota Hilux al rescate del auto de Agustín Canapino, en este caso. Para llevarlo a boxe, pero ya definitivamente para guardarlo. No habrá posibilidad de regreso. Ahí está Marcos de Palma. ¿En qué posición anda Marcos? Trigésimo. En dupla con el laucha campanera. Tres vueltas abajo para ellos. 67 vueltas están cumpliendo las 68. Tenemos 22 autos con el total de vueltas. Y a eso hay que sumarles cuatro vehículos que están a un giro de Guerrieri. Por ejemplo, el auto que estamos observando, que va a largar junto a Guerrieri, que es el que maneja Niki Trocet. Vuelta 67 cumplida. Ven, 273 kilómetros ya de carrera. Hasta llegar a los 500. Falta casi otro tanto de competencia. Viene el relanzamiento. Matías Rossi contra Nicolás Trocet. El líder, pero a la par de uno de los... Está en la hilera. Matías dice todo bien. Está movando. Me sonríe. El líder del campeonato en ese momento. Estudio 286 que apagó la luz. Y ahí viene el relanzamiento. Ahí viene el Esteban Guerrieri contra Niki Trocet. Duelo de pilotos invitados en el relanzamiento de carrera. Pero el puntero es Esteban Guerrieri. La segunda línea para dos titulares. Juan Martín Truco y Emiliano Espantaro. La tercera para un titular. La Píriz y el José de Palma. Espantaro se gusta. Verde de vuelta. Se va adelante Niki. No le esfuerza la pulseada a Guerrieri. Pero debería doblar Guerrieri adelante porque está del lado de la cuerda. Y esas situaciones de privilegio y así... ¡Opa! ¡Qué cerca! Doblaron. Y hasta hubo un pequeño roce. No me digan que no. Parte del puntón y parte de la trompa del Chevrolet con la del Torino que queda mezclado en el medio. Y Espantaro que sigue su avance. Espantaro que está tercero en la pista, segundo en la carrera. ¿A dónde está Besone? Ahí lo veía pasar el auto de Ogalde con Tito Besone mezclado en medio del pelotón. El puntero es Esteban Guerrieri. Se asoma a Espantaro. Espantaro lo quiere pasar a Troset porque quiere pelear la carrera. Y va el Emi. Va por la posición del Torino Belderres. En esta curva Espantaro tiene que cuidarse. No le dio pase. No le dio pase. Niki Troset rezagado. No le dio pase a Espantaro. A ver si por afuera el Emi lo quiere. Se lo saca de encima. Lo tiene que espantar. No. No lo puede superar. No logró superarlo. Y esto lo provincia Guerrieri para escapar. No, pero debe estar mal informado Troset de la posición que viene ocupando en la pista. Pensará que está segundo, pero está siendo... No, 20 interés. Sí, claro. Pero no, no. Le prestemos la atención a los banderilleros. Claro. Si hay una orden de la división de la prueba para mostrar la bandera a justamente Troset, que según el ordenamiento general, según la clasificación, está con una vuelta perdida. Y me imagino que Espantaro de Cipo Radio, avísenle, que salga de ahí, porque no está ubicado segundo. El segundo soy yo, dice Emiliano Espantaro. Y así lanzados en la recta pasó Guerrieri. Ahí viene Niki Troset, segundo de pinta, pero relegado. El segundo real es Espantaro, el tercero es Truco. Cuarto es Lambiris. Y yo preguntaba por Tito Besone. Marchan en el quinto lugar con Enel Ugalde. Voy contigo, Nico. Urim, ¿qué fue lo que sucedió? La rueda de vibración, algo, un rodamiento. Pero las ruedas no tienen juego, nada. Puede ser un rodamiento de caja, de transmisión. Pero me llama la atención que llego al frenaje de la horquilla y me quedo sin freno. El pedal se va a fondo, justo cuando aparece la vibración. Estuvieron con el equipo intentando mejorar, pero no pudieron volver a pista. No, revisaron, revisaron, no había nada. Salí y cuando llego al frenaje de vuelta, el pedal se va de vuelta a fondo y el ruido sigue. Puedo seguir hasta que huele algo, pero si no frena, si el pedal se va a fondo, no se puede seguir. ¿Físicamente estabas para seguir? Sí, no, bárbaro. O sea, además cuando se llena de combustible, el auto se cubrió, quedó perfecto. Veníamos bien, a un ritmo cuidando, a un ritmo rápido y bueno, nos complicó el primer paystar. Se fue una diferencia para quienes ya habían reavestecido, pero la carrera era larga. Así que, una pena. Omar Martínez. Estaba el gurí mientras vemos el despiste de Diego de Carro y el ingreso boxe del tubo Gini. Vuelta 70 de carrera, faltan 53 todavía. Pudo finalmente superarlo Emiliano Espantaro, a quien estaba delante suyo, que era el auto de Niki Trocet. Y no esperaron, habíamos hablado, vuelta 40, 80, hubo neutralizaciones. Sin embargo, en la vuelta 70, segunda detención, carga de combustible en el auto de Esteban Gini. Lo van pasando a Niki Trocet, que le deben haber informado que tiene que ceder el paso, que viene rezagado. El puntero es Esteban Guerrini, como se ve, el segundo Seminero Espantaro. El tercero es Juan Martín Truco. Se está ubicado en el cuarto lugar, el auto de Lampiris. El quinto es Leonel Ugalde. Todavía no entró Tito Besone a la conducción del 101. Y en la punta de la carrera, ahora Guerrini lleva a Espantaro, dos segundos, seis décimas, camino libre entre el primero y el segundo. Cuando regresa el 77, el de Baruca y Barlín, de regreso a pista, aquí está Esteban Guerrini en el tramo final de la vuelta 70. Y está tercero Juan Martín Truco, quien estuvo a punto de ganar el año pasado, que busca su primera victoria en el TC. Está tercero a tres segundos y medio de la punta. Había ganado, había cruzado la sentencia primero, después una penalización por el incidente, como con él le entregó la victoria a Matías Rossi. Una nueva detención del auto de hermano, de Lucera, que se viene para adentro, a ver qué dice. Está al mando yo no tan mal, ¿qué es? A ver quién se espera. La caja, se rompió la caja. Caja de velocidades. Bueno, se acabó. No va más para el auto de las Toscas, que la fuera de concurso, mientras se anima la carrera adelante. Esteban Guerrini, ahí viene Spataro. Viene Emiliano Spataro a recortar distancia. 1'28", la vuelta de Emi. 1'21", 1'3 décimas. La vuelta de Esteban Guerrini, recortó distancia, Spataro, respecto del líder. Y viene rapidísimo, Miguel Mortelli, que está cuarto en la pista, quiere pasar. Miguel Mortelli, destacamos esto, está 27, con Claudio Kohler en la clasificación general, a dos vueltas del líder. Ahí está la batalla de Gambini con Ugalde, por el cuarto lugar, dos titulares, mientras casi que lo aparta. Es Kohler. Es Kohler, sí. Es un rezagado que quiere recuperar la vuelta, que va hacia adelante, y nadie le puede impedir. No, eso no. Que supere auto. Por supuesto, está dentro de lo permitido. Hay que pelear la posición. 1'4". Oh, mirá, dobla todo, yo no dobla. Era de Impalma, metido en el medio. Con Werner, con Pernia, en este caso... Chivote en el medio, sanguchito. Oh, y lo sacaron de costado al auto de Bonelli, lo tiraron al Diablo. Al número 63, mirálo, al Pope. Qué mezcla se armó así, donde venían prendidísimos Carlitos Zoculovic. Estaba muy prendido ahí Marcos de Impalma, bueno, Flor de Líos. Y a todo esto, atención, porque la dupla Spataro, Bruno, le hizo seis décimas a la dupla Rossi Guerrieri en la punta de la carrera. Ahora la diferencia entre el Chevrolet y el Dodge es de un segundo ocho décima. Va a haber batalla, va a haber pelea entre Esteban Guerrieri y Emiliano Spataro. Mirá el lío que se arma allí. Viene mucho por adentro. Alcanza Zafar justo en la pasado Kulovic. Toca la tierra de Impalma. Y Muschietti lo toca levemente a Nico. Ahí por la Pope y lo tira en el medio del pasto. Se sacó uno para Bonelli fatal. Terrible. En el pasado, hubo un incidente parecido. En este caso había sido con Truco. Trompo al pasto. Va a volver seguramente el Pope. Mirá qué lío. Ahí está, un baile. Desde todos los ángulos posibles vemos la situación cuando vuelve el auto de las tocas. El problema de caja pareciera que por lo menos momentáneamente no representa un inconveniente. Está de vuelta. En cambio el de Moriati sí está complicado en la zona de bolsa. Exactamente. Vuelve allí el auto de las tocas mientras allá viene el auto del Mago de Berlín. Lanzado en plena recta con la puerta un poquito abierta con Juan Pablo Baruca al volante. Y aquí está la cabeza de la carrera y viene más cerca Spataro de la posición de Guerrieri. Un segundo y medio entre el puntero y el escolta. Después lo vemos a Kohler con vueltas perdidas. Después está Truco tercero a 4-8 de la punta. Pulones y herramientas. Coiro siempre junto al turismo carretera. Lo vemos así estampado en plena recta. Luego el cuarto lugar es de Lambiris. Quinto, Ugalde Besone. Son más de 100 años entre los dos. No digas eso. ¿Qué crees que diga? ¿Qué crees que diga Tito Besone y Ugalde? 100 años, 10 meses. Pero es la suma del número del auto, decís vos. 403 carreras entre ambos. 15 victorias un campeonato. Trabajo para los comisarios deportivos. El entrevero allí que hubo entre Muchuti y Bonelli. A sus respectivos compañeros. Casio Loco de Werner y Bonelli compartiendo con Ubiña. Bueno, bajo la lupa de los comisarios. Y ahí va Claudio Kohler. Recuperando. Si lo supera a Esteban Guerrieri, entonces Kohler va a quedar a solo una vuelta del puntero. Está a dos. Y de esta manera transitan la horquilla corta de Olavarría. El drone nos permite sobrevolar la pista de Olavarría de todas las maneras posibles. Vayan preparando el voto de quien gana la carrera. En rato se lo pregunto a mis compañeros de cabina. No se van a robar, ¿eh? Así que a través del Twitter de arroba sendaseargentina. Postando un piloto favorito. El hashtag es favorito criotas. Y el nombre de tu candidato. Problemas para el Perla Negra. Problemas para Arduzo nuevamente cuando está Cristian 12 en el box número uno cargando combustible. Vuelve a pista el auto de Cristian 12. Aquí está la cabeza de la carrera. Pasa Guerrieri. En el medio Claudio Kohler. Después empataron que es el Real Segundo. Pasa Truco. Pasa Lamperi. Se viene Ugalde. Mezclado lo veíamos a Trosset. Y después Federico Pérez con el auto de Ponce de León. Y en cualquier momento va a comenzar nuevamente el show de boxes. Sí. Para otra vez cargar combustible. Ahí está preparándose justamente en el box de Juan Martín Truco. Sole Solaro, voy contigo. Sí, porque quiero recordarles a todos que pueden seguir a la máxima nuestras redes sociales. Y en este momento pueden ingresar a nuestro canal de YouTube. ACTC Argentina. Y disfrutar en vivo lo que está pasando en esta carrera especial de los 500 kilómetros. Y aprovecho para recordarles que nuestro Twitter es arroba ACTC Argentina. Gracias Sole. De todas las plataformas de comunicación para vivir cada una de las informaciones. Lo que esperábamos. Lo veíamos a boxes. El Jotemetero espera al patrón. Viene Juan Martín Truco para reabastecerse en la vuelta 75 de carrera. Mientras el líder está en plena recta. Es Esteban Guerrieri. A ver qué dice el flaco Anduzzi con problema. Se agarró el motor, se puso pesado. Venía en sexta a fondo. Se puso pesado. Y me parece muy buena la estrategia de Juan Martín Truco. Si llega a tener la posibilidad de terminar la carrera con este combustible y entra otro auto de seguridad. Muchísimas chances de que Truco sea el ganador de la carrera. Mirá. Así que cuando te pregunten quién es tu candidato. Ya lo dijiste. Ya lo dije. Lo pongo cantado en este caso. Me gusta mucho la estrategia que está haciendo en este momento. La dupla Truco-Craparo mientras se detiene nuevamente el auto de Juan Martín Ponte. Ahí está el cambio de piloto. Una nueva variable de conducción en este caso. Hubo problemas en la carga de combustible en el auto de Truco. Fíjate. Sacaron el bidón. Ahí volvió. Y decidió salir pero no cargaron completamente el segundo bidón. Algo falló. Instancia de complicación para él. Aquí está el puntero Guerrieri bajo la presión de Claudio Kohler que quiere recuperar la vuelta. La bandera amarilla señaliza que está la Toyota Hilux al rescate del auto de Arduso. Que como escuchábamos decir, se le plantó el motor. Se puso pesado. Problemas de motor para él. Reingresa la pista Juan Martín Truco. Cediendo algunas posiciones por el cambio, en este caso, de la carga de combustible. ¡Uy! No, no, pero fíjate que no entraba el combustible. Como si hubiese algún problema en la válvula. Y después, cuando lo van a intentar de nuevo, directamente levantan la pancarta y sale. Y el asunto es con cuánto combustible va a afrontar la última parte de la carrera. Hay duelo a la cabeza de la carrera, pero con Kohler intentando recuperar el mando de la vuelta. Recuperar la vuelta ante el puntero Esteban Guerrieri. Esto va a permitir el arribe de Miliano Espantaro. Tiene que saber Guerrieri que el que viene detrás suyo es un rezagado. No hay por qué porfear mucha. Sí, pero se escapó un cachitito estas últimas vueltas Guerrieri sobre Espantaro. Y seguramente le va a venir la orden de Vox para Esteban que deje de superarse. Para la asistencia en pista, como lo veíamos, tenemos a la Toyota Hilux. La pick-up líder de la Argentina que nos brinda la máxima calidad, durabilidad y confiabilidad para el rescate de los autos del turismo de carretera. Toyota es sponsor oficial de la CTC. Y como imaginábamos, Guerrieri le dejó pasear a Kohler para que sufrir en pista con uno que está rezagado y solo recupera la vuelta. A él no le influye nada. Algo que no se ve todos los días. Alguien que recupere la vuelta porque se necesita un buen auto y una carrera de larga duración para que esto suceda. Porque está jugado. El ritmo de Claudio Kohler es como si la carrera fuese de 30 vueltas. En cambio, el ritmo de Guerrieri y del resto es para una carrera de larga duración. El que trata de avanzar y como se lo puede ver es Federico Pérez. Está la cola del José Di Palma en la posición 5 para la dupla judinense de Ponce Meridoni y Federico Pérez con el por número 18. Y redujo medio segundo, Espataro a Guerrieri. Ahora hay un segundo 6 entre el puntero de la carrera, Guerrieri, con el auto de Rossi y Emiliano Espataro que ahí emerge de la curva 1. Sí, señor. Y ahí va a aparecer el tercero que es Mauricio Lambiris y el cuarto que es Lionel Ugalde que espera para el cambio de piloto con Ernesto Besone. El quinto lugar para Ponce Pérez. Sextos vienen Cerrucho Serrano y Martín Basso. Séptimo está ubicado Pernia con Oculovich. Octavo Werner con Muchut. Noveno Altuna, Trapa. Y décimo está Echevarria con Gastón Rossi. Y las cuentas que se están haciendo es porque cuando la carrera se neutraliza se gastan menos combustible que cuando se va a fondo. Entonces se puede retrasar en cuanto a la estrategia la segunda detención en la zona de Borja. Ahí viene Federico Pérez superando la línea de Martín Serrano o aguantando en realidad por el quinto lugar. Mientras hay preparativo en el equipo Werner Competición. Va a parar Marcos Muchut para un reabastecimiento y no sé si vuelva Mariano a la conducción, en este caso, del Ford número 7. Mientras acá no se entrega nunca. Fíjense en la lucha. No hay nada que hacer. La pelea de Arduzzo por sobrevivir en el puesto 32. Bien, mientras Altuna nuevamente, que es el auto de Mariano Altuna que está manejando su invitado. Vuelta 78, otro paso por boxe, sale Arduzzo. Y Luciano Trapa está en combinación con Mariano Altuna cuando estamos en la vuelta 78. Cumplida de carrera nos quedan para llegar a la 120. Esto es un buen tramo. Y otro auto por la banquina. Mientras vemos el auto de Altuna en la zona de boxe, otro auto por la banquina externa quedándose casi en la mitad de la recta principal. Está volviendo en el auto de Camilo Echevarría, compartido en la conducción con Gastón Rossi. El auto del Coiro Dollar Racing estaba volviendo a pista después de haber... Qué lío con el combustible, en este caso agita en el bidón para que cargue de una vez esta Altuna trabajando en el parabrisas de su auto. Y otros equipos lo hacen con tanta naturalidad. O les sale con tanta naturalidad. Quizás porque otra herramienta, y fíjate, un bidón grande y ver uno chico. Exactamente, ahí está la recarga de combustible para el auto del equipo de Altuna. 40 primero, 25 ahora, y otros 25 no, directamente afuera. El combustible YPF, que es sponsor del turismo carretera, abasteciendo en esta larga competencia de 500 kilómetros a la que todavía les faltan casi menos de 200. 317 kilómetros tenemos cumplidos en tal momento. Atención, Junimba, el auto de Ponce de León y Federico Pérez, también el auto de Niki Trocet, también entra Marcos Muchiot. Ahí está por la calle de Boxes para una nueva operación en la zona de Boxes. Mientras el puntero pasó, aquí está, este es el líder, el auto de Matías Rossi al mando de Esteban Guerrieri, mandando en carrera. Un segundo 28 sobre la dupla de Espataro y Juan Martín Bruno. Ahí está la distancia, este es el líder, aquí está el puntero y ahí viene el tercero. Comisión Ambiris, ataca el equipo de Werner, el trabajo de Muchiot, baja el pibe, sube el patrón. Sí señor, lo mismo está sucediendo aquí con Norberto Fontana y a mitad de los boxes no hay cambio de piloto, solamente combustible de Ponce de León, con lo que estamos observando. Ahí bajó Niki, entró Norberto, ahí le pega, bien, ahora sí, no tenemos ninguna duda, todo verde, en este caso para el turismo de laborito. A ver, observen ustedes el trabajo de los mecánicos. La recarga, el biberón, que le llamaría, de alguna manera, para darle alimento al torino de los arrecipenios. Todavía no, todavía no. Estamos esperando también la segunda detención en el Don Torrey, sin la diferencia, un segundo dos décimas entre Guerrieri y Espataro. Vuelta 80, punto de cumplirse, el líder es Esteban Guerrieri, pero va a volver Matías Rossi para el remate de la carrera. Viene para adentro el José Di Palma, papá Di Palma va a regresar a la conducción para un nuevo reabastecimiento. Sigue siendo rapidísimo Claudio Kohler con el auto de Orteri. Está vigésimo séptimo, pero girando el minuto 27. Casi un segundo más rápido que los punteros. Lo que puede cambiar en cualquier momento es el tercer lugar, no anda lejos Ugalde de la posición de Lambiris. Tercero Lambiris, cuarto Ugalde, una distancia de un poquito más de un segundo entre el Torino del Uruguayo y el Fordemar del Plata. Ahí está el trabajo, vuelve Josito, sale el José, dale, dale viejo. Le dice José, bueno, un poco de respeto el viejo. Por favor, yo te enseñé esto, le dice José Di Palma a Josito que quiere avanzar en carrera. Todavía falta un bidón y medio. Están 22 en este momento en el clasificador. ¿Qué apuro hay? A ver, es el último. Ahí está. ¿Es el último litro de combustible o falta otro bidón más? Y de acá vamos hasta el final, ¿no? Sí, sí. Sí, pero es importante quién esté haciendo el recambio en este momento, ¿no? En el caso de Rossi está tomando muchos riesgos, Matías, porque no cambiar el combustible y el piloto en este momento le da la posibilidad que si no entra el auto de seguridad lo puede complicar. Claro, son situaciones que uno supone, pero no tenemos la certeza absoluta. Pero el Bocha Santini lee la carrera y dice, está tomando riesgo la dupla Guerrini-Rossi. Claro, cuando sale ahora Josito Di Palma detrás de Fontana y delante de Kohler. Así están. Y el que viene para adentro es Barcelo Agrelo con el auto identificado de Juan Pillanini. Y el número 8 va a una nueva operatoria de boxes en esta carrera de la que le quedan 43 vueltas. Estamos en la vuelta 81, quedan 42 giros para terminar estos 500 kilómetros de la barría. Carrera todavía no resuelta con Guerrini dominándola, pero falta todavía un salto más hasta el final. Entre los que ya pararon dos veces, el mejor es Nico González, que está en el puesto 11 a 25 segundos de Guerrini. Va a parar Esteban Guerrini en cualquier momento. Ya está preparado Matías Rossi. Ahí se fue Marcelo Agrelo. Ya está sentado el Juan Pillanini. Colocan el sticker verde como corresponde para que sepamos quién es y que está al volante del auto. Esperamos por el momento clave de la carrera bolsa, que es el momento en que Esteban Guerrini, puntero, le entregue el testimonio. En este caso, no se fue una carrera de postas y de hecho lo es a Matías Rossi. Y sí, va a ser el momento determinante de la carrera. De todas maneras, destaquemos el trabajo de Esteban. Realmente ha hecho una lectura de la punta muy buena, manejado con mucha solvencia. Un gran compañero para Matías. Una vuelta más, sigue en pista Esteban Guerrini, pero Rossi ya estaba con el casco colocado y habrá comunicación seguramente en el radio del auto para indicarle a Esteban Guerrini en qué momento preparar la detención. Estaremos atentos en boxes con Guido Croseri, con Nico Neus. Ahí está, preparándose, elongando Matías Rossi para subirse y rematar la carrera a favor, llevarse la victoria y la punta del campeonato. Entre los que ya pararon una vez está primero Guerrini y segundo Emiliano Espataro. Entre los que ya pararon dos veces en boxes, el mejor es el auto de Nico González. Y está segundo el auto de Giannini y Agrelo. Pero espero que pasen por la principal, todavía no lo hizo. González sí, 11 en la general y ya pasó dos veces por los boxes. O sea que tiene una buena perspectiva por lo que se puede hacer de esa lectura anticipada, Sergio. Claro, y de los que han parado más de una vez, el segundo en la carrera es el auto de Giannini López que está a duodécimo en la general a 43 segundos de la punta. A ver si viene Guerrini para adentro. Marcelo. Sí, te escucho, dale. Para en esta vuelta Esteban Guerrini. El que está ingresando, ahí está perfectamente. También Espataro. Claro, vos sabés que te iba a decir, no se vendrán a definir la carrera adentro. Bueno, ahí están, Esteban Guerrini y Emiliano Espataro. La jugamos en los boxes, dicen, tanto en el Donto Racing como en el UR Racing. Espataro deja el equipo después de esta carrera. Se va una nueva estructura en la de Esteban Trota. Entra el auto del JP de Orteli. Conducido en este caso por quien es su relevo, Claudio Kohler. Ahí paró Rossi, ahora tiene que parar Espataro. Se las juegan en los boxes, mocha. Un detalle para ver en este momento. Rossi cambia de piloto. Espataro también. Sí, Espataro no. Vamos a ver cuánto combustible agrega cada uno para ver quién sale adelante. Momento clave de carrera, Sergio. Primero, Zugal de Besone. En este momento con 83 vueltas cumplidas. Ha cambiado la punta por la detención de los líderes. Ya colocaron el stick en verde. Ya está Matías Rossi. A ver, se va. Se va Rossi. Levantan la paleta. Todavía falta un trago más de combustible YPF para que se vaya Rossi. Se les acelera el Chevrolet. Ahí va. Matías Rossi de vuelta a pista. Y a ver, Espataro. A ver, Emiliano Espataro, que todavía no ha salido. Ahí está Emiliano, todavía detenido. Un trabajo intenso en boxes. También trabajaban en el auto del uruguayo Lampiris. Ha tomado la punta Ugal de Besone. Han quedado segundos. Serrano y Vaso. Ahí vuelve la pista. Vuelve Rossi y vuelve Emiliano. Había un segundo y medio entre los dos autos cuando entraron a boxes. Se amplió notablemente esa diferencia. Ahora Matías Rossi conduce su propio auto para definir la competencia. Nos quedan 40 vueltas por delante. Matías retoma el mando de su Chevrolet. Así estaba la acción de Rossi. Viene justo que está suyo el auto de Balucera. Viene para adentro el auto del Tanito Perría. Con Carlitos Sokulovic al mando. El piloto misionero. Se devolverá el volante al tandilense. Y ahora hay que esperar que pase la vuelta porque, claro, cumplen la vuelta por boxes. Cumplen la vuelta, marcha lenta. Hay que esperar hasta el siguiente giro para saber a ciencia cierta cómo se intercalan nuevamente en la fila. Lo veíamos a Matías en la cámara a bordo manejar con mucho cuidado. Le está empezando a tomar las sensaciones de vuelta al auto con todo el desgaste. No lo nombramos en casi toda la carrera. Segundos, Angelini Diruscio. A 11-4 del binomio Ugal de Besone. Guido Croceri, llamado boxe, dale. Ha llegado Esteban Guerrieri. Se quita el hand. ¿Cómo hiciste tu trabajo? La satisfacción del deber cumplido. Sí, lo devolvimos adelante. Se nos presentó la carrera más o menos así. Claramente tuvimos un poquito de suerte con el Payscar. Pero bueno, trataremos de aprovechar eso y mantenernos adelante. El auto funciona bien. Se cae un poquito en el ritmo, pero creo que va bien. Fue dos momentos claves. Uno, el relanzamiento con Trosset. Y después, una sección en el espejo. Y lo ves que venía el auto de Ortelli, pero manejado por Kohler, con una vuelta menos. Sí, en el relanzamiento era claro que el auto de Fontana iba a querer recuperar la vuelta. Para mí era importante no quedar atrás de él, porque tenía un mejor ritmo que él. Así que, tenés que aguantar la posición y después hice unas buenas vueltas para hacer una diferencia. Después venía de Ortelli, sabía que tenía retrasado. Así que, más o menos, lo dejé pasar. Esteban Guerrieri. Señores, con la palabra de quien había sido el líder de la carrera hasta ahora, vamos a una nueva pausa también para Ugal, levantar Tito Besone. Queda el rebate, queda un terzo final. Pausa. Y volvemos desde Olavarría con los 500 kilómetros. Sí, bueno, tengo una salida a mi angustia inicial, pero a eso sobreviene una enorme frustración. Informa Visión 7 Noticias. El presidente Mauricio Macri participa de un locro por el Día del Trabajador en el Centro Cultural de la Unión de Trabajadores de Turismo y Gastronómicos. Ahí cae en lo contrario a lo que dijimos al principio, en sentir que por ahí no tiene la dignidad que corresponde. En sentir que no tiene nada que intercambiar, nada que comentar porque él no hace nada. Y además, tiene como costo que detrás de cada empleo inútil hay un maestro que no pudimos poner al frente de un aula. Detrás de cada empleo inútil hay un médico o una enfermera que no está en esa provincia, en esa ciudad, que lo reclama hace tantos años. Y la suma de miles de esos empleos inútiles hacen que no tengamos una ruta por la cual circular, que nos cuide y terminamos teniendo miles de argentinos que pierden la vida todos los años. O nos falte la energía, o nos falte la fuerza de seguridad. Y eso es no creer en nosotros mismos. Yo estoy acá porque creo, y lo quiero decir una y otra vez, yo creo en ustedes, creo en cada argentino. Dios me dio la suerte de poder elegir qué hacer en mi vida. Y elegí esto porque amo a este país, quiero a mi gente y quiero que realmente todos podamos cruzar ese gran puente que tenemos que construir entre la Argentina que somos y la que deberíamos ser, la que podemos ser, la que vamos a ser. Pero ese puente requiere que no solo nos digamos la verdad, que no apelemos a arbitrariedades. Si fuese tan simple como imprimir billetes y repartirlos, bueno, es cuestión de cuántas máquinas de fabricar billetes compramos y seríamos todos felices. Esa fue una gran mentira que nos llevó a la inflación, que destruyó tanto. Y que siempre afecta primero a los que menos tienen, al trabajador que se fuerza, ese es el que más daña. Y también si fuese por cuestión de leyes, saquemos en vez de una ley, para conservar los que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos. Pero no es así. Gracias. La carrera para el Tanito, quiso salir de boxes, no arrancaba inconvenientes y se acabó la competencia para el número 9. El auto de Perrini Okulovic ya no cuenta. Sebastián Diruso con el auto Angelini, noveno puntero diferente que tiene la carrera, pero debe la segunda detención que la hace en este momento. Entonces van a quedar adelante Massacani y Daniel Nefa. Nefa largó último, el auto lo maneja Massacani, va a estar primero en la pista, pero claro, todavía debe la segunda detención para cargar combustible. Los 500 kilómetros de Olavarría y una enorme cantidad de público que se estima oficialmente más de 35.000 espectadores para este spin de semana especial. Muy al llamado de boxes, dale Guido. Lo primero que preguntaste, ¿quién va ganando? Claro, tantas vueltas, uno arriba del auto no sabe y bueno, se sabía que Rossi es el gran candidato porque los dos pilotos son demasiado buenos. Bueno, ¿qué satisfacción sentís ahora de haber cumplido ya el retorno oficialmente? Bien, contento, me sentí bien arriba del auto. Recién acabo de parar de hacer más de una carrera y bien. En un momento en pelotón ahí se dieron algunos chispazos. Sí, bueno, había algunos pilotos que venían complicados, pero no lo entendía. Pero contento que resististe. ¿Cómo? Contento que resististe físicamente. Sí, yo creo que sí. He visto pilotos que se han bajado bastante peor que yo. Marco Di Palma. Gracias, Guido. Y ahora Nico Neus con un protagonista que ha tenido que desertar, lamentablemente, Nico. ¿Qué pasó, Leonel? Se rompió el embrague. ¿El embrague? Leonel Bernía. Se rompió el embrague el esfuerzo. En este caso, Rossi. Y aquí está el auto que estaba punteando la carrera y está el tanque Nefa. Con el auto de Gastón Pasacane, punteaba transitoriamente con las paradas en boxe que sucedieron en los últimos dos giros. Hay que anotar como nuevo puntero la dupla Bonelli-Uvinia. Sergio. Cuando lo vemos a Ugalde. Justo cuando tendría que estar sobre. Ugalde, complicado. ¿Te acordás a Bonelli? Que lo vimos en la banquilla. Pero todavía debe la segunda detención, Próspero Bonelli. Esto es lo que le pasaba a Leonel Ugalde, la bandera amarilla que se agita. Y entre los que ya pararon dos veces, esta es la segunda detención de Masacán. Este es el líder, entonces. Va a quedar adelante. Volvieron. Rafaela. Nico González. Y quiero ver la diferencia, cuánto tiene con respecto a Matías Rossi. Porque en la vuelta anterior brillaba los 15 segundos. Ya te lo digo, 22. 22 segundos ahora entre González y Rossi. Así que entre los que ya pararon dos veces, primero González, segundo Rossi, tercero Espantaro, cuarto Truco. Así está este esfuerzo gigantesco de 500 kilómetros, donde las alternativas son infinitas. Cristian Iván Ramos es el que está manejando el auto. Señores, estamos en la quinta fecha del campeonato Río Uruguay Seguro. Del Turismo Carretera, esta fecha especial, un puntaje especial, con una enorme cantidad de variantes. Mientras el auto, en este caso de Nico Morelli, está regresando a zona de boxe para una nueva atención. Y aquí está el auto puntero. Cristian Iván Ramos, el sobrino Belalo. Al mando del Torino, del Rafaelino González. Con la atención que Rossi giró un segundo, siete décimas más rápido que Ramos en el giro anterior. Una nueva llamada de boxe de Guido Croceri, dale. Ahora está arriba el auto Tito Besone, pero vos venías en el pelotón de punta, Leonel Ugalde. Sí, bien, realmente nos favoreció el primer pezcar, esperamos que sea combustible. Y a cambiar, a cambiar el peloto que no lo cambiamos. Me quedé dos horas arriba y bueno, aguanté bien. Fue una linda estrategia, cuidé el auto mucho al principio, después venía arriba casi de punta. Así que contento, ahora el maestro ojalá pueda terminar, que el auto le aguante y apetejarlo. ¿Qué le indicaste a Tito? ¿Qué le indicaste a Tito? Nada, le venía diciendo que el auto se mantiene a buen ritmo. Va a ir un poquito de cola en la carrera, pero lo pudimos mejorar mucho. Realmente sirvió lo que él me dijo, ¿no? Que vaya lento la primera vuelta y que empiece a prestar de mitad de carrera adelante a Tito Besone, Tito Besone. Leonel Ugalde. Un segundo, seis décimas. En la última vuelta le rebanó Rossi a Cristian Iván Ramos. Cuando pare Próspero Boneri, Ramos será el primero. Rossi quedará como escolta. Ahora está a 21 segundos de la punta, Rossi. Karcher es la hidrolavadora número uno del mundo. Usted tiene una tarea y Karcher la solución. Karcher, expertos en limpieza. Y por otra parte, se ha distanciado Rossi de Emiliano Espataro. Ya no es la lucha que teníamos de un segundo y medio antes de la última detención en boxeo. Nos va a quedar una treintena de vueltas. Un esfuerzo final, Bocha, para el remate de carrera. En este momento, el puntero, y hay que decirlo, es Cristian Iván Ramos con el Torino, que comparte con el titular, Nico González. Pero Rossi Guerrero está cumpliendo un libreto al pie de la letra, a Bocha. Sí, están con muy buen ritmo. Y en el caso de González y Ramos, hay que ver si la estrategia son dos paradas o tres, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Yo creo que en el caso de Rossi, seguramente son dos las paradas. Así que Matías está con el combustible para terminar la carrera. Él como titular, mucha experiencia y un auto muy veloz. Y le sacó nueve segundos estatales después de la última detención. Señores, seguimos recién sobrevolando con el dron la gente. La multitud que ha ocupado finalmente cada sector de la barría. Las tribunas, los alambrados perimetrales. Y voy al llamado de doces. Ande el coche de Palma por ahí. Sí, José Luis, ¿conforme con tu rendimiento? Sí, nos costó tres o cuatro vueltas entrar en ritmo, pero después bien. Hicimos una parada que nos demoramos un poco. Se había abrochado el cinturón cruzado porque se abrochó y volvió a abrochar. Pero después nos mantenemos en un ritmo bastante lógico. Lástima que a cosito le entra el pescar cuando con muchos autos llevaba 30, 40 segundos de ventaja. Lo perdemos. Cuando salgo yo, salgo delante de los pinteros, me colocan bandera azul, tengo que dejar pasar. Y ahí perdemos la vuelta y a la otra vuelta entra el pescar. Entonces no la pudimos recuperar. Así que bueno, nos retrasamos un poco ahí, pero bien. La idea es que Josito termine la carrera o te vas a volver a subir. No, no, no. Ahora el último relevo fue el de Josito. Nosotros dimos 45 vueltas y ahora Josito termina estas últimas vueltas. En la transmisión se escuchó que te preguntó cómo estaba físicamente y le dijiste que estabas muy bien. Sí, sí, todo bien. Aguantamos perfecto. Hicimos un total igual a una final y media de los domingos normales, así que todo bien. José Luis Dipalma. La dupla Dipalma-Dipalma en el puesto 22, el torneo número 4. Lo vemos en pantalla, en manos ahora ya sí, de su titular, el Josito Dipalma. ¿Hasta cuánto aguantará en la pista Próspero Boneri? Es el líder de la carrera con 92 vueltas cumplidas. Y a ver, en este caso tercero en la general. Por ahora Rossi Guerrieri. Maneja Matías Rossi. Una primera detención en la vuelta 40, una segunda detención en la vuelta 82. En cada parada pusieron combustible y hubo cambio de piloto. 51-9. El paso por boxes en la primera parada. 48 segundos notable. El paso por boxes en la segunda detención. Y a 18 segundos de quien está en segunda colocación el auto de Cristian Iván Ramos. Y está a 26 del puntero, que es la dupla Boneri-Uvinia. Un segundo, siete décimas más. Le descontó Rossi a Cristian Iván Ramos. Reiteramos, Próspero Boneri primero, pero para una sola vez. Ramos está segundo, ya paró dos veces. Rossi está tercero y ya se detuvo en dos ocasiones. Ahí está el auto de Boneri, ahí está el auto de Nico Boneri, casi pegado a la cola del auto de Carlos. Acá viene el segundo en pista, Cristian Iván Ramos con el torino de Nico González. Ahí bajó rauda, viste. El dron sobrevolaba, lo vimos recién. Ese aparato espectacular. Bueno, ahí está, ven posado, esperando que vengan los autos. Y ahí pasan a los pies del dron. El dron nos permite ver de qué manera entran a la recta principal, metiéndose en la vuelta 94 de carrera. Quedan 31. Ahora es terrible el ritmo de Rossi, minuto 28. Señores, van 93 vueltas de carrera. Si no, dos horas 15 de competencia. Lo que está aguantando es el neumático y el ritmo que está imponiendo el auto del subcampeón del TC. Este es Cristian Iván Ramos, el juvenil piloto de Mechongué, de Mar del Plata, en acción con el Torino 54. Que ha tenido destacada acción en estos 500 kilómetros, ubicado en el segundo lugar. Y seguramente ha avisado mucha de que se viene Matías Rossi. Sí, seguramente le están informando. Y poco puede hacer, ¿no? La diferencia es importante. El auto de Matías es muy, muy veloz. El auto de Kola era ahí con Guillermo Mortelli también, ha notado muy bien. Lástima que se vieron perjudicados por ese error de cálculo a la hora de parar en boxes. El Torino que está manejando Ramos, que es propiedad de la familia González. Era el que manejó Alonso el año pasado. El equipo es el AIP Competición. Tiene a Adrián Fernández como chasista, a Alfredo Gardelito Fernández como preparador del motor. El taller está en Trenquilau, que le queda cerca. A 670 kilómetros de Rafaela Natal, de Nicolás Augusto González. Mirá qué linda pelea esta. La de Villar Espantano con Juan Martín Truco. No nos olvidamos de ellos. Cuarto y quinto hasta ahora en el clasificador de carrera. Y el campeonato a esta hora, con 94 vueltas cumplidas, está de este modo. Rossi se encaraba en el torneo 156. Había llegado decimotercero en el campeonato. Altuna se las ingenia para quedar con 150. Alambili 148. Pese a todo, Orteli cuarto, quinto Giannini y sexto, el Pato Silva, el gran sumador. Este es el gran premio a Plus Mar. Es la quinta pensa del campeonato de turismo carretera. Son los 500 de la barria. Ingresa a la web, interante de la promo familiar que Plus Mar tiene para vos. Ahora viajan cuatro y pagan dos. www.plusmar.com.ar. Elegí tu próximo destino. Y cambia la punta ahora, Próspero Bonnelli, entonces, que venía como líder en la Vuelta 94. Hace su segunda parada en la zona de boxe. Y Cristian Iván Ramos con el auto de Nico González, nuevo líder. Ahí va, es perjudicio. Rossi superando la línea de Claudio Kohler en cuanto al tránsito en pista. Mientras el enterriano Bonnelli y su Ford va camino a la parada de boxe. Y una nueva detención del Perla Negra, el auto de Ardunzo, pobre. De Ardunzo con Valentina Aguirre han perdido muchísimo. Han perdido 17 vueltas respecto del total que tiene el puntero. Ahora la dupla González Ramos. Ramos debuta y es el duodécimo piloto que lidera esta carrera. Ah, mira. Sobre 95 vueltas cumplidas. El duelo por la punta espera el remate de carrera. Yo me preparo, Bocha, para las 10 vueltas finales. Eto Barder. Yo creo que nadie se va a conformar con la posición que dan en la historia de ser el ganador de la primera edición de los 500 kilómetros de la barría. Si vos estuvieras arriba de ese auto, sacás los dientes y lo mordés al rival. Y entrará otro Pescar para darle más emotividad al final. Le descontó un segundo, dos décimas más. Rossi a Cristian Iván Ramos. Ahora la diferencia es de 13 segundos entre el puntero y el escolta. Una nueva parada del auto de Barlini Baruca. El Torino número 77 vuelve a pista. Bocha ahí, mientras vemos el regreso del toro. Aquí hay otro toro. El de los punteros. Cristian Iván Ramos. Que van a boxes, eh. ¿Qué le pasa? Que despacito va. No, no va a boxes. Va a boxes. No, no. Que era la calle de boxes seguro. Pero un demasiado espacio. En función de lo que es el tránsito en pista. Por lo tanto, Matías Rossi. Ahí está. El Chevrolet número 2 en dupla con Esteban Carrieri. Pero ya al mando del misil va a pasar a la punta cuando se cumple la vuelta 96. Lo que habíamos dicho. El auto de González con una estrategia de tres paradas. Y ahora Rossi empieza a hacer otra carrera. Ya no creo que busque la velocidad, sino manejar la diferencia con el segundo. Eso es lo que seguramente va a ser muy importante el trabajo de boxes. En la gráfica seguimos viendo primero a González y Ramos. Porque por boxes pasó antes que Rossi por la pista para cumplir la vuelta 96. Por lo tanto, la demarcación marca todavía al Torino delante. Pero la realidad en pista, cuando se retome el hilo de carrera, marcará entonces que Rossi es el puntero. Vuelve Cristian Ramos. Recarga de combustible. Continuidad de la conducción para el piloto Marplatense. Mientras el puntero Rossi queda a la par del Perla Negra. El auto del JP. El que se alternan Arduzo y Valentina Aguirre. En este caso el Flacco. Y ahí está lo que decíamos. Se dejó superar por el auto de Ortelli. Ahora por el de Arduzo. Y lo que va a hacer Matías es manejar la diferencia con el segundo post. 11 segundos. Ahí entre Rossi y Espataro. En la distancia de puntero y de escolta. ¿Se acuerdan de Bonelli? Que era el líder hace un ratito. Paró nuevamente en boxeo. Pero Bonelli está octavo. A 25 segundos de la punta. Ahí está Poppe. Es Adriano Winnie el que está manejando su auto. Exactamente. Había conformidad en el rostro del piloto anterriano. Porque el octavo lugar es una buena perspectiva de aquí hasta el final. Cuando van a quedar todavía una buena cantidad de vueltas. 27. Para terminar lo que es este resultado de carrera de los 500 kilómetros de la barrería. Que está ganando este auto. El de Matías Rossi. Y voy al llamado de boxeo. Dale. Le damos la bienvenida a Díaz Motorsport. Que se une a la familia del turismo carretera. Para esta carrera especial de los 500 kilómetros de la barrería. Colaboró con la provisión de todos los buzos signífugos homologados. Para todo el equipo de la seguridad del ACTC. Si querés conseguir estos buzos o los que visten los pilotos. Visita Power Sport Store en Facebook. Y elegí tu indumentaria homologada de alta gama. Fijate que Modero se buscó a Díaz. Sí, más o menos. Igual a los pilotos les queda mejor. Seguimos con ustedes. Gracias chicos. Ahí estaban Guido Croceri y Nico Neus haciendo facha. Alta facha los dos. Sí señor. Los envidios realmente. Lucía impecable. Además de una cuestión de seguridad lógica. Donde se trabaja en la zona de boxeo. Con recarga de combustible. Todo el mundo tiene que tener el antiflama. El reglamento manda. Y así lo cumplieron perfectamente Guido y Nicolás. Bandera azul agitada. Claro. La recibe el Dodge rezagado. Número 3. El del flaco Arduso se le viene encima el puntero. Es Matías Rossi. Hay que mirar la señalización de banderas. Sí, que se viene es Truco. Fijate Juan Martín Truco sobre Miriano Espataro. No tiene el mismo rendimiento el auto de Miriano Espataro. Que está a 9 segundos de la punta. Y Truco va. Truco quiere el segundo escalón del podio como mínimo. Está Nazareno López ingresaba por las calles de boxeo con el Torino 112. Y una muareda preocupante en ese caso. Sí, lo decía el bocha herido. Y ahí está también el ingreso del auto de Cristian 12. Hay duelo por el segundo lugar. Espataro Truco. Se pone a la par. Se quedó Espataro. Hubo una bocanada. Y algo pasó. Además de pisar el paso. Sí. Mirá. Mirá la bocanada del escape. Mirá. Ah, no, no. Ah. Se quedó Moriartes. Bueno. Y Espataro en problemas también. Veremos cuánto más del recorrido puede hacer Emiliano. Lo pasó muy fácil. Juan Martín Truco. Mientras el auto que compartían Pablo Ortega. Y está parado en un lugar. Veremos que resolución toma la dirección de carrera. No vaya a ser que si no lo sacan rápido. Aparece un pescar. Ahí está Emanuel Moriartes. Sigue andando Espataro. Me parecía que se paraba. Pero no lo veo saludable. Veremos si puede retomar el ritmo. El 2. Perdió otro lugar. Sí. Martín Basso. Lo superó Martín Basso con el auto de Serrano. El del Código de la Racing. Con el regreso del piloto Rafaelino. Al Turismo Carretera. Lo pasó Epataro. En la recta. Yo lo vi. Entre signos de interrogación. Sí. Parecía incluso que no funcionaba bien el motor. Y ahora el binomio Serrano. Martín Basso trepa al tercer lugar de la clasificación general. En gran actuación. En gran tarea. El Código de la Racing. Lo pone a Serrucho Serrano. A la oportunidad de un gran resultado. En dupla con Martín Basso. Que está de regreso. Me llama Nico Neus. De vuelta de boxe. Seré Nico. Juan Martín Bruno. Compañero de Emiliano Espataro. ¿Cómo podés definir lo que fue tu actuación por primera vez en el Turismo Carretera? La verdad que fue una experiencia única y inolvidable. Nada. Con mucha ansiedad. Está la posibilidad de estar metidos entre los mejores. Emiliano hasta hace instantes estaba metido entre los mejores. Sí. Tenía segundo pero tiene una pequeña falla. Así que nada. Ojalá que tengamos nosotros el cierto y llegara adelante. Para poner todo regular. No. No, no. Fue regular. La idea fue regular y tratar de jugar el auto para tener mucho ritmo porque tiene mucho desgaste. ¿No? Martín Bruno. Ahí está el compañero de equipo en esta competencia de 500 kilómetros. Nos vamos para la vuelta 100 de carrera. Va a quedar 23 para terminar un último esfuerzo. Una última abrazada para llegar al otro lado. Ya lo pasaron, Espataro. Ahí está. Lo pasó Lambiris. Problemas para Emiliano que trata de llegar de cualquier manera mientras se acabó la carrera para Gini López. Y de los que apostaron a tres paradas, estamos hablando de González y Ramos, ocupan el puesto 14 en la general que no deja de ser el mejor resultado en TC para Nico González hasta el momento. Cerrucho Serrano a tres segundos de distancia de Juan Martín Truco. Puede haber pelea por la segunda colocación. Ahí está Mauricio Lambiris que compartió de manera impecable con Julián Santero la conducción del Torino 82. Otro pericóeo de los Dolores Racing que está metiendo en este momento un 3-5 como para un buen resultado. Señores, 23 vueltas finales. Vuelta 100. Pasó Matías Rossi mientras viene para adentro y veremos si puede volver. Ay, ay, ay. Julián Apataro. El problema es que es una falla. El problema es que tendrá que ir de cabeza a boxes adentro para tratar de reparar. Esto no es una parada programada para el equipo y ahí le están avisando. Acá, acá, adentro. Ay, ay, qué pena. Qué picardía. Estaba haciendo una gran carrera la dupla compuesta por Emiliano Espantaro en este caso junto con Martín Bruno y ahora, bueno, si puede volverse, era un milagro cuando estamos en la vuelta 100 y tracción. El más rápido de la pista ahora es Mariano Werner. Mirá cómo está el parabrisas. El auto de Marcos. De Marcos. Sí. Ajá. Campanero y palma. Así es lo que ve el piloto. Sí. Adelante Ponce. Lo pasa Marcos. Y te decía Werner que ahí viene el más rápido en la pista en este momento. Qué buen ritmo. Está duodécimo en la clasificación general. Mientras tanto han de volver a la pista, pero me parece que acá se terminó todo. Emiliano Espantaro se desengancha. Ahora, sí, se acabó. Una pena. Habían hecho una gran carrera. Tanto Espantaro como Juan Martín Bruno queda una veintena de vueltas para terminar. Bocha la tiene bien dominada Rossi en este momento totalmente de carrera cuando quedan 20 vueltas y un poquito más. Parece que sí, pero será así. Da toda la sensación como que la carrera la tiene, pero... Vos esperás una sorpresa final, algo de último. Sí, sí, sí. Yo creo que es una carrera muy cambiante y que seguramente nos va a traer mucha emotividad sobre el final. Ahí pasa el Tati Angelini a fondo con el Toge en gran tarea. El Tati ubicado en el... ¿Dónde está el Tati Angelini? Puesto. No, lejos. Porque ha tenido una detención complicada. Ocho. Ahí está. Y de esta manera, fíjate, no lo veíamos al segundo recién en la pantalla porque el segundo truco está a casi 11 de Matías Rossi. No aparece todavía en la imagen. Ahí viene, ahí viene. Esperen que viene. Esperen que viene. Ahí va el truco. Pasaron 11 segundos. Aquí está con Martín Truco. Ya viene el cerrero, viene rápido. Ojo con Cerrucho. En este caso con Vasco. Y lo comenté en la semana. Llega a ganar el 16. Sí. Y se modifica la historia del turismo que ha ganado. Por Craparo, decís vos. Por Craparo y por... Bueno, Truco porque va a ganar su primera carrera, eso sí. Pero está ganando el auto 2. Está ganando uno de los pilotos que más triunfos ha tenido en la historia del TC, Matías Rossi, que quiere seguir ganando. Exactamente. Es lo que quiere Rossi y está. Por eso pasa en la recta principal con una ventaja de 11 segundos y fracción sobre su perseguidor, Juan Martín Truco. Y un poco más, unos 16 segundos aproximadamente, con Martín Basso, que está al mando del 2, número 40. En el colegio de Ressi, titular Serrano. Sí gana Matías Rossi, igual a la línea de Rubén Ruiz de Palma, con 20 victorias. Ubicándose ambos en el puesto 16, en la tabla general de ganadores de la historia del TC. Y encabeza el inolvidable Juan Galvez. Y lo sigue otro inolvidable como Roberto Borges. Está aquí. 56-50. Sí, señor. Y ahí tenemos la silueta de un equipo que ha trabajado hasta aquí a la perfecta. Impecable. Ni una mácula. El trabajo magnífico del Donto Racing entre Matías Rossi y Esteban Guerrini cuando nos quedan 20 vueltas para terminar. Marcelo, vuelve a pista Espataro. Vuelve a pista Espataro. Ah, bien. Rápidamente, Nico Neus nos anuncia que ahí está el regreso de la auto de Emiliano, obviamente con terreno perdido y no poca frustración en el puesto 23 que daros después de esa detención. A ver qué dice el auto, es del auto de Truco, que está segundo. A ver. Con Zango traccionando de la horquilla a esa falla. Una falla. Ay, ay, ay. Una falla. Una falla de la horquilla a la última curva. Ahí es donde está teniendo problemas. Ay, ay, bueno. La carrera no termina hasta que termina. Esto se sabe perfectamente cuando quedan 20 vueltas para terminar y ya pasó. Matías Rossi mantiene la ventaja sobre Truco y sobre Serrano que está en plena recta. Sole Solano, voy contigo otra vez. Recordarles que se pueden bajar la aplicación a CTC Mobile de manera gratuita en su celular. Una tablet que está totalmente renovada, donde pueden encontrar toda la información de la máxima. Así es, Sole. Y yo digo que TAC Hogan es el cronometador oficial del turismo carretera. Estamos en vivo por la televisión pública argentina. Desde Olavarría a 20 vueltas del final. Gana Matías Rossi por más de 10 segundos de ventaja frente a Juan Martín Truco. Veremos si Basso puede aprovechar este inconveniente que dijo que tenía Juan Martín Truco. Mientras Josito Vipalma de esta manera está recuperando la vuelta con respecto a Juan Martín Truco. Porque es el binomio Serrano-Basso que más ha avanzado en la carrera. 29 posiciones. Mirá que cerca está Basso. Ya ve la cola del auto de Truco y se va a tirar. Estoy seguro que el raspaelino va a intentar un puesto más. Y seguro que ha avisado de que el auto de Truco no está al 100%. Buscará un asalto para estar más cerca en el final de Matías Rossi, Goncha. Sí, vemos el trabajo del Pato Silva. Sexto puesto. Con un trabajo, una de las estrategias más especuladoras de alguna manera. Más preparada. Más desarrollada desde el punto de vista de que era una carrera larga. Es importante porque si llega a entrar un pescar, está bien posicionado y puede tener un buen sprint final. Fueron conservadores en la primera mitad de la carrera. Y quiere decir que puede tener resto para definir la carrera. Tal cual. Ahí lo veíamos como lo perseguía el auto de Mazacán en ESPA. Perseguía la cola de Angelini Dirusio y ahí están. Como si fuese a propósito. Claro. Porque antes de la última parada en boxe, Espataro lo seguía a esa distancia a Rossi. Exacto. Después todo se le complicó a Emiliano Espataro. Ahora la distancia entre ellos es obviamente mucho más grande. Hay vueltas perdidas. Hay exactamente tres vueltas de diferencia en el cómputo de carrera entre Matías Rossi y Emiliano Espataro. Está Truco. Después viene Martín Basso. El segundo puesto todavía no está resuelto. Truco aguanta para poder llegar al final con un auto que no está a 10 puntos. Lo sabe Juan Martín. Tratará de extraer lo que falta. Y el que reza ahí es Helio Craparo. Helio Craparo reza. Mira los ojos llorosos. Porque quiere hacer podio en el descenso de gol. No cumplió los 18 todavía Helio Craparo. Y se le viene Martín Basso que le hizo 8 décimas a Truco en la vuelta anterior. Vamos a ver cómo pasan ahora por la principal. 105 cumplidas de carrera. Quedan 18. El asalto final a la victoria para esta maratón de 500 kilómetros. Ahí está en la distancia. ¿Ven? Que se paran en cada sector y después de cada parada. Ahí lo tenemos. El binomio Craparo-Truco. El análisis. Primera parada vuelta 46. Cambio de piloto. Carga de combustible. La segunda parada en la vuelta 75. Solamente combustible. Y eso es lo que demoraron en cada una de las detenciones en el paso por boxe. Yo voy a hacer una pasada por boxe. Y en este caso para encontrarlo a Guido Crocero. Y una vez más Guido. Cuando hablábamos con Silva Lanrullero decía que venías haciendo el planteo que habían acordado. De esta manera el resultado se está viendo en pista con el sector puesto parcial. Sí, buenas tardes. Creo que venimos bien. Nos limitó un poquito un Payscar anterior que me tocó mientras que manejaba yo. Pero bueno, venimos haciendo un buen trabajo. El Pato ahora se encuentra a sexto. Y con chance de estar ahí entre 4 o 5 adelante. Así que tranquilo. Todavía faltan vueltas. Vamos a esperar cómo se va dando todo. Pero hasta ahora viene todo perfecto. Como debut no se puede pedir más. No, no. Más que nada agradecido a El Pato, a la gente de Cartanet Manquín y otro esporto. La invitación y bueno, intenté hacer lo mejor posible. Espero que haya servido. Alan Ruggiero. Ahí está Alan Ruggiero en su debut en TC. Ahí está el Pato Silva, el titular del auto que condujo Ruggiero durante un tramo de carrera. Ubicado en el sexto lugar. Silva y Ruggiero sexto. ¿Y qué pasa con Truco? Se le viene encima a Martín Basso de manera inexorable. No nos podemos olvidar de esa imagen que mostramos en la vuelta 75. Cuando tuvieron problemas para cargar el segundo bidón. Fíjate. Ahí está la parada de Truco. Había que cargar eso o no. Se le da al vía libre y no se carga ese combustible. Y entonces, bueno, pero tenemos que recordar eso que pasó porque el equipo había previsto ese segundo bidón que finalmente no se colocó. Y salvo un auto de seguridad que le dé la posibilidad de girar varias vueltas de espacio va a estar complicado con el consumo para el final. Llegará al final Truco un enorme interrogante. ¿Algún convenio con García Bayón? No creo. No, porque lo pide cada tanto. Que es el conductor del vehículo inseguro. Tiene pimienta en el final el bocha. Me gusta cuando vivo el relato de las largadas. Ah, bueno, muchas gracias. Así que cuando quieran, mandenlo. Sí, me escucha Matías Rossi. Sí, claro, otro día. Hoy no. Quedan 16 vueltas para el final. Gana Matías Rossi ante Juan Martín Truco que trata de llegar, de llegar a la otra orilla. Ahí viene prendido detrás del líder el auto de Emiliano Espantaro con Emi al volante, pero con las vueltas perdidas después de esa detención inesperada. Después de la segunda parada en bolsos, cuando ya todo el mundo sabía la estrategia de los rivales, lo más importante que sucedió fue el retraso de Emiliano Espantaro. Estaba para pelear podio y ahora está rezagado. Y nos queda la enorme incógnita de lo que puede pasar con Juan Martín Truco. Ahí está el piloto de Rafaela Basso atacando la posición de Truco y también observando que Mauricio Lambiri no está tan lejos. No, para nada. Lambiri le descontó cuatro décimas a Martín Basso del giro anterior. Ahí está la silueta. Segundo, tercero y cuarto respectivamente. Con Ovinia en el quinto lugar con el auto de Próspero Bonelli y después viene el pato Juan Manuel Silva. Hay pelea por lugares en el podio. Pretendientes para compañera Rossi que la tiene, en este momento la tiene atada Matías. Está dominando la carrera, le lleva más de 11 segundos a Truco. 13 a Basso, 14 a Lambiri, 18 a Bonelli y al pato Silva le lleva casi 20. Y el auto más rápido, el que está identificado con el número 12 en este momento de la carrera. Del binomio Angelini-Dirucio. Minuto 28. Medio segundo más rápido en la última vuelta que Alan Ruggiero. Por lo que veo está la calcomanía, claro. No, no, está manejando el pato. Ah, entonces el pato Silva. Se olvidaron de defender la calcomanía. Que es algo tan importante para identificar, no solamente nosotros, que de última es lo de menos. Para el público que está en el circuito. Sí, recién escuchábamos a Alan Ruggiero, por lo tanto es lógico saber que está el pato Silva al mando del Ford. Y en plena recta se le anima y lo supera el colo de Lucio. Ahí está Sebastián de Lucio dando cuenta del pato Juan Manuel Silva. En la ferrada de la curva 1 va a cambiar el sexto lugar. Lo toma el 2 del UR Racing del equipo del Tati Angelini. Ahí está, una nueva pasada en la curva 2. Y ya está ubicado sexto, entonces, el 2 blanco y negro del piloto de carreras en la provincia de Santa Fe. Cuando Lambiris lo supera a Martín Basso, mirá. Y con señas, ¿eh? Ahí está. Hubo una leve señas. Superación. Pasa Lambiris a la tercera colocación. Lo deja Basso cuarto. Y atención porque el auto de Angelini con Lucio nunca lo vimos mezclado. Ningún revolió raro, bloqueada, trepada de piano. Esto era para mantener el auto. ¿Me tenés que pasar? Pásame. Vamos a ver al final quién llega delante de los dos. Los dos pilotos del Código de la Racing supera el titular Lambiris al invitado Juan Martín Basso. Y viene Truco. Ahí va Lambiris que quiere ir más arriba. Quiere ser como mínimo segundo el piloto uruguayo al mando del Torino. Está ganando el Chevrolet de Matías Rossi. Está segundo el 2 de Juan Martín Truco. Y ya es tercero el Torino del Charrua. Ahí, ahí, ahí se quedó. Ahí, ahí se quedó. Ahí, ahí se quedó. Ahí, se acabó la nafta. Ahora vos fijate, claro, Craparo no lo puede creer, el equipo, porque llegó un momento en que ya no podés elegir. Y es nafta. Tenés que entrar en la vuelta que te corresponde por el box. Sí. Pero quizás tiró demasiado de la cuerda. Mirá Craparo. Porque el equipo le tenía que avisar, veá, hay un bidón que no pudimos poner. El bidón, faltó el bidón. Se quieren matar en el box. Digo Neudo, vos contigo, dale. Elio, 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 Elio. La de Sazón, ¿no? Estabas esperando mucho este día. Es la imagen. Es la imagen. Elio Craparo. Sí. No puede ni hablar. Está descorazonado. Todo el equipo de Truco, obviamente. Elio, el más jovencito, la ilusión. Pero el equipo tiene una frustración enorme. La diferencia es que Truco es un guerrero de mil batallas. Es un veterano, se la banca, pero para el pibe es un dolor. Y Craparo, que todavía no cumplió los 18 años, tenía la chance de acceder al box. No, y mirá los mecánicos. Claro. Es un duelo el que viven en este momento, porque ellos saben que fue ese desgraciado momento de que no poder cargar el golf. Señores, nos queda un tramo nada más. Ah, bueno. Listo. Ah, lo que faltaba. Cerramos este tramo. Y al regreso, el remate de los 500 kilómetros. De pie el domingo, no cala. Obviamente, a partir de las 14.45, esto viene a ser las 3 menos cuarto. Muy bien. Celebrando el Día del Trabajador. Acá, sí, en la Televisión Pública Argentina. ¿Le gusta? Me encanta. Aparte, no hace frío. Está disminuido. Síguese, síguese. Vengan, vengan. Háganse amigos. Háganse amigos al lado del fueguito. Cocineros. Horario especial, a las 14.45. Televisión Pública Argentina. Un canal, todas las voces. Nuestra tecnología está creando un nuevo concepto en calzado de seguridad. Juntos con inyección directa de TV, TV o caucho. Montera de compositor, más resistente y liviana que el acero. Zapatilla Mucca. Sumamos confort y seguridad al uso diario. Omu, nuestro liderazgo a tus pies. Adentro del motor hay una carrera muy exigente. La ciencia y la lógica se disputan a punta en cada curva. Y el secreto es la precisión, no la fuerza. En YPF, competimos todos los días contra nosotros mismos. Y no existe más exigencia que la propia. Ni el motor más potente a miles de revoluciones puede más que la mente humana queriendo superarse. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición. Y está preparado para la máxima exigencia. En la calle. Como en la Victa. Porque la competencia no empieza con la carrera. Empieza mucho antes. Ciencia. Y pasión. Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia, sentís su máximo octanaje acariciéndote el pie derecho cuando acelerás. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor. Anda mejor. Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia, te sentís diferente. Eso no es una sensación. Nada. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor. Anda mejor. Batería Zetna. Pura potencia. Adentro del motor hay una carrera muy exigente. La ciencia y la lógica se disputan a punta en cada curva. Y el secreto es la precisión, no la fuerza. En YPF, competimos todos los días contra nosotros mismos. Y no existe más exigencia que la propia. Ni el motor más potente a miles de revoluciones puede más que la mente humana queriendo superarse. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición. Y está preparado para la máxima exigencia. En la calle. En la calle. Como en la victa. Porque la competencia no empieza con la carrera. Empieza mucho antes. Ciencia. Y pasión. Nuevo diseño. Nuevos motores. Más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Bienvenidos a la definición de los 500 kilómetros de Olavarría. Está quinto pese a ver el campeonato. Y es el Base Car que tuvo que entrar para el rescate del auto de Juan Martín Bruno. Y ahora, y ahora te quiero ver. Porque Rossi tendrá que batir ese duelo con Lampini. Porque Basso va al duelo con Uvinia. Porque Dirucion va a pelear con el Pato Silva. Y volvió a la pinta con Martín Truco. Señores, se viene el verde. Ahí está el semáforo de la regada. El rojo nos llama la atención. Y el verde los va a mandar a fondo. Hasta el final, eh. Van a quedar 10 vueltas para terminar esta carrera. Y ahí viene el verde, verde, verde. Y hasta la de cuadros sin parar. Rossi a la par. Con quien lo escolta. Con quien lo persigue. Con uno de los rezagados que se pone a la par. Y con Mauricio Lampini que le viene pegando de atrás. Tratando de darle casa. Quedó en el medio el auto de Milano Espataro. Doblaron la curva. Mirá Marcos de Palma cómo va. A fondo Marcos por afuera. En la punta, Matías Rossi en el medio metido Espataro. Pero el segundo es Lampini. Y después viene Basso. Después viene el Pato Silva. Mezclados candidatos a la victoria. Ahí se quedó el auto de Di Palma. Se quedó el auto de Josito. No llegará al final. Nos quedan 10 vueltas. Entramos en la definición. A ver quién se queda con los 80 puntos en juego. Otro que quiere hacer historia es Mauricio Lampini. Su mejor resultado tercero. El año pasado en Concepción del Uruguay. La única vez que un uruguayo ganó en DC. Héctor Zupichi sedes. Gran premio del sur. De 1938. Hace casi 80 años de aquella situación que se dio. Lampini quiere hacer todavía más historia en el presente del turismo carretera. Pero Matías Rossi quiere hacer historia y quedarse con la victoria. Y con la punta del campeonato. Pucha. El pescar que vos imaginabas apareció porque las circunstancias de carrera a veces lo obligan. Sí, sin lugar a duda. Y se acabaron las especulaciones. Ahora sí. Es la carrera pura de definición. Posición por posición. Cada puesto vale. Y no hubo tantas neutralizaciones. Hubo cuatro en total. O sea, para el equivalente a cuatro finales. Hubo solo cuatro neutralizaciones. Como si hubiera una por carrera. Y ahí está de vuelta Juan Martín Trujillo. Una bronca de aquellas. Le voy a preguntar a mis compañeros de cabina. ¿Quién es el favorito Toyota que vos estás votando desde que empezó la transmisión? Bueno, le pregunto al Bocha Ciantini. ¿Quién es tu favorito para llevarse estos 500 kilómetros, Bocha? Y en este momento Matías Rossi, sin lugar a duda. Exactamente. Lo dijo el Bocha. Y mi estimado Tenaglia, cuando los cómputos apuntan a Matías. Claro, ha hecho una gran carrera y está punteando. Yo voy a perder. ¿Así? Porque voy a votar por alguien que no va a poder ganar. Es truco y es de otra parte. Voto con el corazón y no con la realidad que me da la carrera. Exactamente. Ahora le voy a preguntar a nuestros compañeros en boxes. Al primero que lo consulto. ¿Quién es tu favorito Toyota? Mi estimado Guido Croseri. Mi favorito Toyota, cuidando mi integridad física, es Matías Rossi. Teniendo en cuenta que estoy dentro del box del Dondo Reyes. Bueno. Y ahora Nikonov, mientras nos llevaba a Marcos Dispala a bordo de su Chevrolet, es tu favorito Toyota. ¿Tu candidato quién es, Vico? Mi favorito Toyota es la dupla Martín Serrano con el negro Martín Basso. Los Martín. Yo voy a votar por la dupla de Lambini Santero. Me voy a poner un pute a mano del auto del cobro de la Regis. Y ahora, ¿tu favorito quién es, Sole? Contanos, ¿quién es tu candidato? Sí, y voy por la dupla de Rossi y Guerriero. Tengo que cambiar porque mi corazoncito todavía estaba por truco. Ahí está, claro, es cierto. Tiene el corazón partido en este caso. Sole Solaro. Bueno, señores, nueve vueltas para terminar. Hay una carrera en juego. Hay 80 puntos para el que se lleve los 500 kilómetros. En este momento lo tiene en el bolsillo Matías Rossi. Se los quiere arrebatar Mauricio Lambiris en el tramo final de carrera. Ahí está Rossi. El segundo en pista, dice Milano Espataro. Pero el segundo en carrera en el clasificador. Lo vemos. Es el torneo de Lambiris que viene. Espataro está 24º a tres vueltas del puntero en este momento debido a la reparación que tuvo que realizar en los boxers. Mirá el Pato Silva. Quiere podio el Pato. Quiere podio el Pato. Y se tira por afuera a la par de Martín Basso. Ahí está en acción también el Chevrolet, en este caso de Laucha Campanera, junto a Marcos Di Palma. Bien pegadito también en el pelotón. Y el hombre quiere ganar otra vez una carrera especial. Me refiero a Matías Rossi. El año pasado largó último por sorteo y logró la victoria. Volvemos ahora a la barrea. Larga en primera fecha. Pero con tantos condimentos y quiere la victoria. Rossi lideró en la vuelta 4. Su compañero Guerrillo de la vuelta 63 al 82. Y de la vuelta 97, Matías Rossi otra vez es el líder de esta competencia especial. Marcos Di Palma miraba la acción obviamente del dueño del equipo y piloto titular Laureano Campanera. Que viene lanzado con el Chevrolet número 91 en el 25º lugar del clasificador. Mientras el Pato Silva va y va contra Martín Basso. Claro, quiere el tercer escalón del podio. El Pato Juan Manuel Silva. El único que está girando por debajo del minuto 21 de los pilotos de punta es Rossi con el Chevrolet número 2. Y ahí va Mauricio Lambiris con el torino del Coyro de la Racing. Y esa es la placa que dice cómo le fue en cada parada. La estrategia. Fueron dos paradas. Vuelta 52 y vuelta 88. En las dos pusieron combustible. En la primera hubo cambio de piloto. Y fueron muy parecidas las dos detenciones. Gorillando los 53 segundos desde que entró hasta que salió de boca. Trata de escaparse Rossi de cualquier ulterioridad de carrera. Ya lo tiene Emiliano Espantano en la escuela, pero sabe bien que no es su rival en pista. A ver, analicemos lo realizado por la dupla Serrano Basso. Vuelta 52 y 88. Prácticamente lo mismo. La diferencia es que en ambas, además de combustible, hubo cambio de piloto. Y fue mucho más rápido. Fíjate, entre 44.9 y 43.7 las dos detenciones. Le cierra la línea a Martín Basso. No le deja el Pato. Al Pato Juan Manuel Silva quiere salvar el tercer lugar. El piloto Ferrer Rafael ante la presión del chaqueño. Bueno, lo vamos a meter en las siete vueltas finales. Hay muchos que... ¡Ay, ay, ay! Se cruzó Campanera. Sacala de ahí, Laucha. Lo tiró. ¡Uh! Le dio el muro. Bueno, quedó del lado de esto. Y esto, miren, la autorización, ¿eh? Me da la impresión de que va a saltar el Pescar a la pista cuando queden seis vueltas. Se cruzó el Laucha. Le pegó al muro. Lo esquivaron todo bien. Quedó del otro lado, pero mira, el Chabra le vuelve. Y sale. Ah, bueno, no sacó, menos mal. Le rompió la cola. Lo bueno es, a ver, que no pierda combustible, obviamente, pero en todo caso había todavía un minuto y medio para tomar una decisión porque había pasado todo el pelotón y se está demorando más o menos ese tiempo en volver a circular por el lugar. Mirá cómo quedó el Chevrolet con la cola. Bueno, quedó una especie de hatchback en este caso. Cuidado en la uno que no tiene carga. Ah, claro, es verdad. Es cierto, el alerón ya no existe. La cola ha desaparecido. Yo me imaginé que no lo iba a poder sacar. Y digo, bueno, se viene el último Pescar. Pero bueno, mientras hay batallas en pista para resolver posiciones, me llama The Boxes Nicolás Neudo, Alérico. Positos, Di Palma, fuiste recibido por aplausos por todo tu box. No se pudo. No, sí, se le salió el tapón de la caja. Igual lo pasó. Se pudo sin él. Se pudo sin la caja y se rompió. Una lástima. Fuimos el más rápido de la carrera desde que salimos hasta que se rompió la caja. Pero bueno, agradecerle a Cristian Ávila, a Martín Costanzo. Sobre todo a mi viejo que acercó esta invitación y lo hizo mucho mejor que varios. Nadie te quita eso, haber corrido con tu papá. Sí, la verdad que es un dupla, hicimos bien las cosas. Estoy emocionado, tengo con él. Positos, Di Palma. Ahí está el piloto de Arrecife. Bueno, con la satisfacción de haber hecho la buena carrera que hicieron con el José, pero sin poder llegar al final. Nos vamos a meter ya en las vueltas de cierre, en la definición de estos 500 kilómetros de la barría. Miren el auto del Laucha que recién le dio un saque al muro. Hace una vuelta. Ahí está la situación que se ha ido. Ven a bordo del auto de Campanera. Estábamos a la recta. Escuché, ahí va. Va. Le dio el muro. En fin. Claro. Y hoy ahí lo tenemos nuevamente. Las banderas amarillas que rápidamente la doble bandera amarilla nos repita. Creo que es el número que me observó. Es el número de Rémiro de Iristú. Eso es muy importante. Porque de lo contrario, obviamente, debe llamarlo la zona de bolsa porque involucra un pelín. Miren el ataque que le propone allí desde la posición del auto de Mauro Chalón Barlo. Ahí va Jalín en todos lados. Ahí va Angelini. El core de Inusio junto a la par con Roberto Fontana. Casi puerta a puerta. Cuando queda poquito y nada para el final. Dos horas, 51 minutos de carrera y un montón que dice justo ahora me toca un pelotón estar enredado. 117 vueltas y varios que quieren avanzar y que no pueden hacerlo de la manera que ellos consideran que lo podrían hacer por el ritmo que están llevando en este momento. Así es, reparto de hostilidades en plena pista peleando por el puesto 7, 8, 9 para estar en top 10. Como quien dice, mientras Martín Basso aguanta los tiros que le manda el pato Silva que está en la pira. Segundo, tercero Basso. Cuarto Silva. En el quinto lugar, Ovinia. Después viene el rezagado metido en el medio que se le encaló de Fontana. Y después el auto de Angelini Diuncio ubicado sexto por delante de Mauro Chalón Barlo que compartió con el Seba Reynoso. Kolar y Hortelli que quieren seguir avanzando. Y mientras tanto, y favorecido porque el reglamento lo permite que no se penaliza la ayuda externa. Con Martín Trucco sigue en carrera porque fue remolcado, ingresó a Vox y le pusieron el combustible que no le habían podido poner en la segunda detención. Y Trucco está vigésimo primero con vueltas perdidas. El puesto del tercer escalón del podio lo quiere el pato Silva y no se lo quiere entregar de ninguna manera a Negro Basso. Y ahí está un poco a la medida de hasta dónde puede haber un piloto de TCO. Y cómo se complicaron en la primera parada. Claro, pero el pato está manejando desde la vuelta 47. Estamos en la vuelta 118. Más de 70 vueltas y está agresivo, está queriendo ir para adelante. Habla de su buena condición física pero también de la posibilidad que le está dando el auto de poder manejarlo. Cuatro vueltas para terminar. Aquí está el líder Matías Rossi después de una magnífica faena con Jonteva Guerrieri dominando este tramo final de los 500 kilómetros y soñando con la victoria. A menos de cuatro en el final. Si hubiesen tardado cinco segundos menos en la primera parada, quizás en este momento estaría segundo Silva. Fue una detención de 55 segundos con el cambio de piloto y la descarga de combustible. Perdieron mucho tiempo en la primera. La segunda fue rapidísima, en menos de 40 segundos. Ahí está Silva, peleando por el último puesto del podio. El que lo quiere tener para sí es Martín Basso en su regreso y regalárselo a Martín Serrano para que sea el mejor resultado. Y ahí está la imagen del negro Basso. Mientras el auto que hace Rucho Serrano en realidad lo tiene Martín. Claro, Serrano. Claro, falta la calco verde, nos engañaron. Había que ponerle el sticker. Estaba el verde, el naranja y había que ponerle más. Pero bueno, el auto es el que está llegando tercero. Lo tienen los Martín. Serrano y Basso. Serrano, Serrano. Aguanta los intentos del Pato Silva. Se quedó Campanera. Se quedó Campanera. Ajá. Un nuevo despiste. Como bien nos dijo el Bocha Centini, no tiene alerón. Salió la cola disparada. El auto está en la tierra arada. Esperemos unos instantes a ver qué pasa si no tenemos un nuevo relanzamiento. Vuelta 120. Tres para el final. ¿Cómo quedó el auto? Estropeado, vea. Y recuerden que mientras haya tiempo, antes de las tres horas, puede haber hasta tres vueltas extras. Estamos en el límite, estamos muy justitos. Estamos a cinco minutos del cumplimiento máximo de tres horas. Si hay algo que no podemos pensar es en la mala intención. Sí, pesca. Ay, ay, ay. Ah, bueno. Y ahora, ¿qué hacemos? Decía que si hay algo que no podemos pensar es en la mala intención. Laureano Campanera es el dueño y propietario del equipo del auto de Rossi, que está ganando la carrera. Claro. Lo perjudicó sin querer. Esto me hace acordar. ¿Te acordás cuando eran compañeros de equipo Pechito López y Martín Basso? En la definición del campeonato del TC en Buenos Aires, que se despista a Basso. Claro. Y Pechito, y con el aceite del compañero de equipo termina perdiendo un campeonato Pechito. Usted dirá, seguro, no tiene nada que ver, pero es la relación entre compañeros de equipo. Campanera lo que menos quería hacer era justamente que se neutralice la carrera. Trabajo para la Toyota Hilux y una nueva neutralización de estos 500 kilómetros de la barrea. Y nos preparamos para un final a todo orquesta. Guido, dale. Esteban Guerrero, ¿y cuántas cosas pasan por la cabeza en este momento, no? Faltando tampoco un auto de seguridad. Sí, era imprevisto justamente encima con el laucha. Compañero de equipo. Bueno, nada, no sé si sabe si termina con Pace Car. Faltan cuatro minutos, así que un poco ansioso. ¿Muy charlada la carrera con Rossi en el momento, este final de la misma? Viene hasta ahora todo controlado. O sea, después del lanzamiento hizo unas vueltas rápidas para hacer una diferencia. El auto se mantuvo en ritmo. No, nada, escuchándolo sobre todo. No, no, ya no le pasé mucha información. Esteban Guerrieri. Y la procesión va por dentro, diríamos, porque Guerrieri está esperando con una especie de ansiedad controlada lo que falta para la de cuadros. Y fue muy simétrica la estrategia. En la vuelta 40 paran y se sube Guerrieri. En la vuelta 82 cargan combustible de nuevo y se sube Matías Rossi. Y las detenciones fueron muy parecidas en cuanto al tiempo, promediando 50 segundos cada una de las dos paradas. Quedan dos minutos y medio de tiempo máximo, quedan dos vueltas de carrera. Estamos en el límite y lo que más queda es una vuelta. O sea que, reglamentariamente, las tres vueltas extras no se van a poder aplicar porque eso es solamente si queda tiempo de carrera. Aquí el máximo son 180 minutos y estamos a dos minutos de cumplir ese máximo de tiempo. Señores, el relanzamiento vendrá por una vuelta y hay un tramo de pista que tiene humedad. Bueno, listo. Tachame la doble, Bocha, porque realmente es la que faltaba. Y claro, ahí está. Nos lo contesta Cerrucho Serrano con el accionar del limpia parabrisas. Bueno, viene el relanzamiento. Lo iba a decir, digan que el rival de Spillan, el relanzamiento de Rossi, no es Lampiris. Es Spataro que no juega por la victoria porque está retrasado. Esto lo sabe Lampiris, que va a ir a la par de Cerrucho Serrano. Bueno, instancias de carrera. Limpia parabrisas. Pacho y Pablo dirían la hecatombe. No, 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 porque se suma todo. Ay, ay, ay. Se está sumando todo para este final de carrera. Uno le puede poner todos los adjetivos que quiera, menos algo tranquilo. Y se va a alargar, ¿eh? El tramo final con la incertidumbre como dé lugar. Matías Rossi para ganar los 500 kilómetros en medio de la llovizna. Y en esta última vuelta de carrera va a alargar a la par de Emiliano Spataro. Y la segunda pila será para Martín Serrano junto a quien se coloca a su lado, que es el auto de Lampiris, que está segundo, Serrano, tercero. El intruso ahí es Emiliano Spataro. Y que ahora es Spataro, ¿no? Porque tiene que tener todo el cuidado del mundo de no arruinarle la carrera a nadie. Ah, claro. Él hace su carrera, pero comparte por segunda vez la primera fila en un relanzamiento con el líder de la competencia. Señoras, hasta la bandera cuadro. Guerrieri está contenido. Quiere ver la victoria de su compañero de equipo. Quiere ver la victoria del Dr. Racing. Y ahí viene el relanzamiento de carrera. Y está lanzándose y cada vez llueve más fuerte. Un final inesperado puede pasar cualquier cosa. El semáforo rojo por última vez. El verde por última vez. Y llueve cada vez más en la pista de la barría. Y el relanzamiento es ahora. Ahora o nunca, ¿eh? Ahora o nunca. Última vuelta. En la recta principal. A máxima velocidad se lanza. Con la pista húmeda. Rossi en la punta. Van a ataque el Ambiris. Se abrió el pantano. Van a ataque el Ambiris. Van a ataque Serrano. Van a ataque el Pato Silva. Puede pasar cualquier cosa en esta curva uno. Manda Rossi. Quiere el Ambiris. Quiere Serrano. Quiere el Pato Silva. Ahí estamos en el final. Nos quedan tres cuartos de vuelta. Hay un... ¡Oh! Y mirá el desparrero en el fondo. Salió disparado el auto de Warner. Salió disparado el auto de Cristian Doce. Ahí va usted y todo por afuera. Todo el mundo se juega la última ficha. Van a ataque el Ambiris. Lo sabe Rossi. Resiste Rossi. Estamos en la última vuelta de Lola Barría. Y vamos para la última frenada. Es ahora o nunca, Matías. Esta frenada y los 500 son tuyos. El segundo lugar es para el Ambiris. El tercer lugar es para Asa. Ruto Serrano. Podio para el Coiro. ¡Oh! Y se fue el auto de Nico Morelli. Rompió un cartel. Ponce también. Y ahí está en la frenada final. Matías Rossi a la victoria en dupla con Guerreri. Va a ganar el Dr. Reis. Y aquí está. Patinando. No la puede acelerar. El piso está mojado. Quedan dos curvas. Queda nada para el final. Se tira hacia un costado Rossi. Quiere asegurar la frenada. La próxima hora de cuadro, Matías. Va a ganar Matías Rossi. Va a ganar Esteban Guerrieri. Va a ganar Esteban Guerrieri. Va a ganar Matías Rossi. Los 500 kilómetros del DC. Apenas con la punta de los dedos. Con el piso húmedo. ¡Gana Matías! ¡Ganó Rossi! ¡Ganó Matías Rossi! Final, final, final. Final de los 500 kilómetros. Ganó la dupla. ¡Rossi Guerrieri! ¡Fuegos de artificio! ¡En un telemático! ¡Pinero a la barría! Primero hay que sufrir, dicen, ¿no? El tango. Y vaya sufrimiento. Podía ser una carrera hasta cómoda sobre el final. Y todo parecía conjugarse en contra del Chevrolet número 2. Hasta el hecho que su compañero de equipo tuvo ese percance. Y ahí está festejando. Rossi, el Rossi de los milagros. El que larga último y gana. El que le gana la lluvia. El que gana la carrera de invitado. Y la primera victoria en turismo carretera para su compañero de equipo, Esteban Guerrieri. Boncha, qué decir, ¿no? Excelente. Excelente la estrategia. Y excelente Matías también consumió los dos últimos tramos. Así que muy, muy bueno todo. Señores, la definición fue así, dramática, con todos los condimentos posibles. Cerramos esta carrera del TC. Abrimos la ceremonia del podio. Tremendo final. Y ahí está Matías Rossi con el público bueno que lo rodea, que invade la pista. Tengan cuidado, muchachos. Que la fiesta termine con una sonrisa. Se tiene que atar de nuevo Matías. Claro, porque se había bajado del auto para festejar. A ver qué decía Matías cuando recibía la de cuadros. Mati. Felicitaciones, chicos. Mérito de ustedes. Felicitaciones. Ahí está Rossi agradeciéndole a todo su equipo y a su compañero de formación, a Esteban Guerrieri, por esta gran tarea impecable. Lo hecho por el Donto Racing, que sobrevivió a unos cuantos relanzamientos para llegar a la victoria. Ganó Matías Rossi, señores, segundo Lambiris en su mejor resultado del TC. Y bienvenido al podio, Cerrucho Serrano, con Martín Basso de vuelta del Turismo Carretera. Y cuando se larga el chaparrón. Ahora sí. Ganaron Rossi, Guerrieri, tres horas, un minuto, 28 segundos, 329 milésimas de tiempo neto. La carrera tuvo cinco neutralizaciones. Segundos, Lambiris, Santero, con el Torino, un segundo, dos, tercero, Serrano y Basso, con el Dodge. A uno, 98. Y las cuatro marcas en los cuatro primeros lugares. Porque Boneri y Ovinia con el Ford quedaron en el cuarto lugar. Angerini, Dirucio, quinto, sexto, El Pato Silva, con Aran Ruggero, séptimo, Yalombardo y Reynoso. Octavo, González y Cristian Iván Ramos, notable. Noveno, Massacarinepa, que largaron últimos. Décimo lugar para Ponte y Paoloni. Puesto 11 para Ponce Pérez, 12 terminaron Giannini con Agrelo. En el puesto 13, Ugalde con Tito, no sepan el día quién es. Werner y Muchut, 14. Después, Orteli con Kohler, Fontana Trosset, Urcera Vázquez, Eberlín Baruca, Truco Craparo, será posible, y estaban para el podio. Y el puesto 20 para Descarlo y Alifraco, el pibe. Y para tener en cuenta que llegaron, cruzaron la meta, más de la mitad de los autos que largaron. ¿Cuántos en total? Tantos temores, tantos problemas, tantos vaticinios negativos. Las carreras primero hay que correrlas. En este caso, se pudo disputar una carrera donde muchos tuvieron que pasar por la zona de boxeo, pero es tan larga la carrera, que muchos pudieron reparar y continuar en contra. Ahí está el festejo alborozado de los integrantes del Coyna de la Racing por la gran tarea de los Martín, Serrano y Vaso. Ahí está, por supuesto, todo el equipo, con Marco Jaco, obviamente, felicísimo, porque su piloto ha logrado el podio. Mira lo Guerrieri, la sonrisa no le cabe en la cara. Primera victoria de Guerrieri, compartiendo el auto con Rossi. Mejor resultado de Santero, obviamente, que debutó con un segundo lugar. Mejor resultado, primer podio de Serrano y la vuelta al podio de Martín Vaso, después de haber ganado aquella carrera en las Termas de Rion. Y el público que ha ocupado cada sector del circuito de la Barría, que vivió una fiesta durante todo el fin de semana, que soportó la inclemencia climática. Y esto, señor, esto no es Monza, esto es la Barría, muchachos. El público quiere ver a sus figuras, a sus ídolos. Lo van a bollar todo. ¿Cuándo ha ganado alguna carrera? Si se tira golpe en el tenso, si lo van a romper. Es lo maldito que hay, que lo rompa. No importa si queda bollado. No, no importa. El dueño de equipo no quiere, obviamente. Pero bueno, ahí están los hinchas de Chevrolet, los hinchas de la marca del Monio, que han realizado una... Y mirálo, Rossi. Le va a costar llegar al podio. Lo van a llevar en andas, en cualquier momento. Ahí vas, vas a ver. Lo van a levantar a Rossi, lo van a llevar a los hombros de la muchachada de Chevrolet, que está como loco, Matías Rossi. Y las cubiertas NA aguantan 500 kilómetros. Impecable, sí, señor. No hubo una sola rotura de neumático. Y todos apostaron a que la cubierta llegaba al cabo de tres horas de competencia. Ninguno apostó por el cambio de neumático. Ninguno. Mirá vos qué momento para Matías Rossi, idolatrado por los hinchas de Chevrolet. En este momento le ha dado la victoria a la marca, junto con un impecable Esteban Guerrero. Dos pilotos de un nivel fantástico, Bocha. Una dupla genial, la de Rossi Guerrero. Muy buena, muy buena la elección. Y muy bien, Esteban. Realmente a la altura de las circunstancias es una muy, muy buena carrera. Dos pilotos de exportación de la Argentina, tanto Matías Rossi como Esteban Guerrieri. Para esta victoria consagratoria de ellos, se anotan en la historia del TC como los primeros en ganar una carrera súper especial, como es esta. Por supuesto, mención honorífica para la dupla Lambiri-Santero. Lambiri con apenas dos años en el turismo carretera. Santero en su debut dentro del TC. Digámoslo concretamente, porque está ascendiendo, campeón del TC Mauras, este año en el TC Pista. Debuta en el TC y se lo entrega con moñito a Lambiris para que el uruguayo, que lo embista segundo, y gran tarea de Martín Serrano, que necesitaba un resultado. Después de tantos tropiezos para Serrucho, era hora de una satisfacción y eligió a un experimentado como vaso. Mirá Guerrero. Que ganó carrera de larga duración los 200 kilómetros de Buenos Aires cuando se encontraron en La Plata. En La Plata, sí, sí. Mirá Rossi. También fue piloto invitado en aquella oportunidad. Viene en medio de la multitud, Matías. Obviamente, exultante el piloto de Delviso. El misil hizo blanco en esta carrera de Olavarría. Lo espera su compañero y amigo, Esteban Guerrieri, que está parado. El auto no llegó, pero Guerrieri dijo, yo me paro acá, de acá no me saca nadie. En cualquier momento Guerrieri se lleva la pancarta, la del 1, se la lleva para la casa. Tiene una alegría increíble. Ahí está, ¿ves? Van acá, van acá, van acá. Ahí está Esteban Guerrieri, esperando que llegue Rossi y la multitud del Chevrolet. Ahí lo traen, en andas, como los viejos grandes premios. Qué linda imagen cuando viene, lo traen en andas a Matías Rossi. Y ahí lo espera, Guerrieri. A ver, el audio, que grite la gente. Esto es lo que va a dar. El Chevrolet, la gente ocupa el lugar del 1. Bueno, está bien. Es un festejo de locos. Magnífica la imagen. El Bocha, el Bocha, el Bocha, el Bocha, el Bocha es un fenómeno. Miren que el tipo sabe lo que es esto. Pero él se emociona y nos gusta contarlo, Bocha, porque te pones en el lugar de los pilotos que lo sos y entendés lo que pasa en ese momento. No puede hablar. Es cierto. Nosotros lo contamos porque nos gusta compartir estas historias. Y el Bocha se entiende, que sabe lo que es ganar una carrera, sabe lo que es ganar una carrera. No saben lo que cuesta. No saben lo que cuesta. Ahí pudo retomar el aire. Guido Croceri, estás en el medio del manicomio, ¿no? Supongo. Sí, estoy acá en el medio de la multitud. Mirá, lo saluda Martín Basso a Matías Rossi. Saluda también a Cerrucho Serrano. Martín, mientras que se acomoda, pasamos a Esteban por ahí. Digámoslo bien, Guido está en la zona rusa, en la zona de previa al podio para contarnos lo que vivieron en esta gran final de ETC. Ahora sí estás bien presentado, Guido. Ahí está, bueno, perfecto. Bueno, Martín Basso, en este regreso al turismo carretera, lo cerrás con un podio increíble. Sí, soñado. La verdad que el agradecimiento a Martín Serrano por la invitación, a todo el cobre de la Racing por esta oportunidad. Y, bueno, salí de entre las cenizas y le pudimos regalar el primer podio de ETC a Martín. Y un 2-3 del equipo que es realmente muy bueno. ¿Se sufre más de abajo que de arriba del auto? Sí, la verdad que no me animé a terminar la carrera. O sea, hice la parte intermedia, me preguntaron si podía hacer las últimas 40 vueltas y no me acuerdo. Pero creo que Martín lo cerró de gran manera. Bueno, el otro Martín, en este caso el titular, Martín Serrano, felicitaciones, llegó el podio. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. La verdad que bien, muy contento. Estoy muy feliz. Hemos hecho una excelente carrera. Muy buena estrategia, Martín se manejó todo y me dejó el auto adelante. Así que lo bueno es que la realidad es que el día viernes estábamos complicados con el auto. Y ahora, bueno, el domingo el ritmo fue muy bueno del auto. Veníamos girando el ritmo casi de punta, cuidando todo. Así que muy contento. Agradecido a Rodia Wood por el gran motor, a todo el coilo de los racing, a cada uno de los mecánicos. Le quiero agradecer de corazón porque hicieron posible esto. El auto se aguantó todo y se demostró que estaba a la altura. Disfrútenlo mucho, voy hacia la otra dupla. Julián Santero, Mauricio Lambiris. Julián, felicitaciones en tu debut, un podio en el TC. Muchas gracias, la verdad que impresionante, increíble. Agradecido por siempre a Mauri, a todo el equipo que me invitó, la verdad que un carrerón. Bueno, en tu caso, Mauricio, un premio fantástico, una gran carrera, una gran estrategia. Impresionante, impresionante. La verdad que trabajamos muy bien. El equipo trabajó muy bien en boxe, habíamos practicado mucho, pero nos habíamos preocupado mucho con Julián durante la semana y acá, para hacer un buen cambio, lo pudimos hacer, entramos bien, trabajamos bien, hicimos buena la estrategia y bueno, pudimos lograr el podio. Bueno, felicitaciones, no sé cómo voy a llegar a estos dos, pero están acá. Llega Esteban Guerrieri, también está Matías Rossi. Felicitaciones, la dupla ganadora de los 500 kilómetros de la barriga. Gracias, chicos. Gracias, gracias a este amigo. Primero que todo, mi amigo de la vida y segundo, un gran piloto. Y muy agradecido de darme esta oportunidad y conseguir este resultado. Cuántas cosas por la cabeza, ¿no, Esteban? Porque la peleaste estando adentro y llega de esta manera el triunfo. Sí, sí, siempre peleándola y bueno, como se tiene que dar, se da, se nos dio hoy. Así que muy agradecido. A él, a todo el equipo, a todos, a todos los que nos vienen a acompañar. Muchas gracias. ¿Es lindo ganar por primera vez en el TC de esta manera? Sí, es lindo ganar en el TC, es único, pero sobre todo de esta manera. Felicitaciones en tu caso, Rossi, piloto titular, segunda victoria consecutiva en el año y segunda vez que ganaste en la barriga en la Guerra Especial. Y líder del campeonato. Muchas gracias, una felicidad inmensa. Y líder del campeonato, encima. Está increíble. Un tanque de guerra me dio el Donto Racing, mérito para todos ellos, para Alchu, para Luquita Alonso, para Coco Burani, mis mecánicos, la familia campanera. Muy agradecido a Esteban, una felicidad inmensa. Le entregué el auto herido, no pensé que íbamos a terminar de esta manera. Le pedí simplemente que lleguemos. Muchos autos de seguridad nos vuelven a favorecer. Quiero mandar un saludo muy grande a Cristian Ledesma, que está ausente, para Cristian, para todos nuestros colegas que hoy no están acá por situaciones difíciles de la economía, para todos ellos. Muy agradecido al negrito Milla que nos vino a ver, a Zecky, a Charly, a toda la gente del Viso, a toda la hinchada de la 15, que está acá, que me pidió un beso y siempre tiene un apoyo inmenso hacia mí. Así que para toda la 15, este triunfo. Estás emocionado, me imagino, por el recibimiento de la gente, pero también por ganar de esta manera en el TC. Es increíble. Es sin duda mi mejor triunfo. No lo puedo creer, no lo puedo creer haber ganado con la barraca. Hice un trabajo impresionante en la mitad de la carrera, cuando le entrego el auto mal atrás, muy caliente. Los autos de seguridad nos dan mucha vida, nos benefician mucho para el problema que tenemos. Un ritmo contundente de Esteban y bueno, hicimos un gran cambio de piloto y un triunfo que es el mejor y bueno, no sé, estoy recontento. Disfrútenlo mucho. Dale, un beso grande a mi vieja, a mi hermano, a toda la gente del Viso, a mi novia Ilén, a todos. Un beso grande y ¡vamos, carajo! ¡Vayan para el podio, muchachos! Los seis del podio del TC. Ahí están las tres duplas más destacadas de estos 500 kilómetros, Rossi Guerrero y la Misa entero. Serrano Basso y vean qué imagen. La de Matías Rossi, bautizado por los hinchas, palmeado hasta el máximo. Las palmadas que te pegan, es un punto sentida. Pero bueno, es el momento de máxima emoción y esta es la imagen. Bien, vean lo que fue esto, una locura. Matías Rossi, Esteban Guerriere, los hinchas, el equipo, todo el mundo, dominando la escena después de una carrera intensa y ahora nos falta el podio. Y el campeonato, miralo a Lambiri donde se metió. Claro, porque el avance de Lambiri sobre el final le permite estar a solo dos puntos de Rossi. Orteli mantiene un puesto importante, está tercero, pese a que con Kohler tuvieron muchos problemas en esta carrera. Cuarto Giannini, quinto Silva y sexto Juan Martín Ponte. Así está la cima de la tabla de posiciones. Recordamos que esta fecha tuvo puntaje doble. Un campeonato revuelto hasta el final después de esta quinta fecha de la etapa regular. Falta un buen tramo todavía para definir a la docena de aspirantes de la Copa de Oro Río Uruguay Seguro. Pero estos puntos pesan, estos puntos ayudan a los que los ganaron y le van a doler a los que los perdieron. Y el que lo perdió le va a doler. Yo creo que hay casos importantísimos. El de Guillermo, creo que hoy el caso de Guillermo perdió muchos puntos. Es una posibilidad muy importante. Pero Canapina es el puntuario del campeonato. Y solamente suma los puntos del puesto número 34 de la carrera. El puesto 34 solamente le otorga 6 unidades. Ahí está el festejo máximo de Matías Rossi que sacaba fotos EFI con el público de fondo. Está bien. Es una linda imagen que se va a llevar y vea los trofeos. Magníficos. La silueta del auto de los Emiliossi. La galera histórica, famosa. Y allí están los Juegos de Artificio. Y agradecemos por supuesto a la empresa, a Cien Juegos, que te dice comprar siempre productos autorizados y respetar sus instrucciones de uso. Cien Juegos, la diversión segura. Es exactamente así. Bueno, el festejo es magnífico. La bandera de la 15. Los hinchas de Chevrolet con Rossi Guerrieri en lo más alto. Y hace falta que la carrera sea especial. Y que tenga condimentos distintivos para que una victoria se celebre, se festeje y quede en la historia como algo singular. Le toca a Rossi por segundo año consecutivo aquí en Olavarría. De último a primero del año pasado. Y ahora una carrera que hacía décadas que no se veía en cuanto a la extensión en un auto. Nos quedan dos minutitos de transmisión nada más. El vuelo de los papelitos. Las bombas de papel de Cien Juegos. Y la galera de los Emiliossi revive, en este caso, en manos de los habitantes del podio. Rossi Guerrieri, Lambiri, Santero, Serrano y Martín Basso. Como loco está Esteban Guerrieri. Y esto, yo no sé cuántos se quedan en el podio. Cuatro de la tarde, cinco. Hasta ahí, yo no me va a decir. Y con esa multitud abajo, están ganas de quedarse más todavía. Por supuesto, los hinchas del Chevrolet obviamente han copado la parada y sacan pecho. Dicen, ah, les ganamos, dicen. A los de Forra, a los de Doce, a los de Torino. Pero ha habido protagonistas de todas las marcas muy destacados. De los pilotos en actividad, Omar Martínez tiene 33 victorias. Guillermo Hortelli, 30. Cristian Ledesma, 22. Y ahora, como anticipamos, Rossi tiene 20 triunfos. Igual a la línea de Rubén Luis Di Palma. Es el decimosecto piloto más ganador, Rossi. Junto a Di Palma en la historia del TC. Dicho por Sergio Tenaglia, certificado por él. Y ahora voy a la despedida. Y ahí están nuestros verderos privilegiados en los boxes. Boxes que tienen ojos y oídos. Son Guido Grosseri, Nico Neus y Soledad Solaro. Chicos, gran tarea. Una pinta bárbara a los caballeros. Y Sol es una diosa. Los despedimos. Fuerte abrazo. Un beso grande. Abrazo grande, Marce. Guido, Sol, no nos podemos quejar. La verdad que disfrutamos mucho de esta fiesta. Así que nos vamos con muchas emociones y muchas cosas para ver en el futuro. Una final para el recuerdo, como lo dije antes. Poco que agregar. Nos vamos. Nos vamos para casa. Gran final vimos del TC. Gracias, Nico. Sol, Guido. El próximo fin de semana el Moura nos espera en La Plata. Lo despido al Bocha Ciantini. Nuestro piloto invitado en este caso, más que nunca. Un gusto como siempre. Gran tarea. Aportando esos pequeños datos que solamente él sabe ver. Tontenaglia. Horas extras. Sí. En la carrera. Corrimos 500 kilómetros. Y no al trote, ¿eh? Y no al trote. Así que ha sido un gusto poder transmitirles a todos ustedes nuestras experiencias en esta transmisión especial que hemos tenido por la televisión pública. Señores, el abrazo grande a toda la producción, a CTC Media TV, a todos los que trabajan a destaco para que cada transmisión de cada domingo de nuestro automovilismo sea lo mejor de lo mejor. Fuerte abrazo para todos. El año continúa.